Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Conviértete en la criatura definitiva a partir de The Voice. Capítulo 31 Elementos peligrosos Al día siguiente, en la puerta de West High School. No sé por qué se reunió un grupo de holgazanes sociales. El protagonista llevaba una capucha gris y tenía algunos moretones en el rostro, como si hubiera estado en una pelea no hace mucho. Finalmente salió. El hombre encapuchado caminó hacia Shimada Hideo, y los gánsteres a su lado también rodearon a Shimada Hideo. Sucedió que Quan Shinji y Shia Shang se toparon con esta escena, que no estaban en la escuela. ¿Mitsuho? ¿Por qué está buscando a Shimada Hideo? Izumi Shinichi pareció un poco sorprendido. ¿Lo conoces? Preguntó Shia Shang. Quan Shin asintió, parece ser el pretendiente de Kimishima Kanan. Debido a algunos malentendidos, una vez me buscó, pero no sé por qué. Ahora está buscando problemas con Shimada Hideo. Probablemente no se conocen. ¿Es difícil de adivinar? Shia Shang hizo una pausa por un momento y continuó su análisis. Ayer rescataste a Kana de él. Para descubrir qué pasó con la percepción de Kana, debe haber encontrado a Kana nuevamente esta mañana. Supongo que Wang Fu lo chocó. En este momento. Más tarde, Shia Shang señaló la herida en el rostro de Mitsuho y dijo. Mira, este tipo obviamente estaba frustrado a manos de Shimada y no estaba convencido, por lo que reclutó a una gran cantidad de gente ociosa de la sociedad para prepararse para la venganza. ¿Qué, vas a entrometerte en los asuntos de otras personas? Shia Shang miró a Izumi Shinichi, que estaba a punto de hacer un movimiento. Izumi Shinichi asintió solemnemente y dijo. Mitch me acaba de decir que Shimada tiene una fuerte intención asesina hacia esta gente. Si no lo detengo, esto se convertirá en una masacre unilateral. Entonces deja que esta gente se vaya. Shia Shang hizo a un lado a los espectadores y caminó detrás de uno de los gánsteres. El gánster tenía el pelo amarillo y tenía el brazo derecho vendado y enyesado. ¿Están todos tan dedicados ahora? Todavía salen a pelear después de que se les rompe la mano. ¿Quieres enviarte un trofeo para animarte? ¿Quién eres? ¿Te gusta tanto ser entrometido? Cuando el gánster de pelo amarillo giró la cabeza y vio a Shia Shang, sus ojos parecían haber visto un fantasma. Tartamudeó durante mucho tiempo y no pudo decir la última palabra. Mitsuo junto a él frunció el ceño. ¿Podría asustar a su amigo así? ¿Podría ser que simplemente quería perder el tiempo? No importa quién seas, mi objetivo hoy es él. Mitsuo miró a Ideo Shimada. Wang Fu, jefe llano, él es el Shia Shang que mencioné antes, un tipo que destacó a más que chicos. El jefe llano del que habla es un hombre alto, de mediana edad y con barba. Viste un traje de trabajo marrón de cuello alto y da a la gente la impresión de que no es fácil meterse con él. ¿Eres tú? Obviamente, ya no había oído hablar de Shia Shang por otros y, naturalmente, sabía que la otra parte era despiadada. Rompió los brazos de muchas personas en una sola pelea. ¿Cómo podría ser fácil llevarse bien con un tipo así? Vamos, Mitsuo. Ya no sacudió la cabeza y se fue con sus hermanos menores. Wang Fu mostró un poco reacio, se acercó a Shia Shang y le dijo enojado. ¿Por qué quieres ayudarlo? Debo vengar esta venganza. Shia Shang simplemente sonrió y luego le susurró algunas palabras al oído. Vi que la expresión de Mitsuo cambió del shock a la consternación, y luego se fue a toda prisa. ¿Qué le dijiste al oído? Preguntó Izumi Shinichi con curiosidad. Shia Shang vio a Shimada y deo darse la vuelta y marcharse sin decirle una palabra, y dijo con una sonrisa. Dije que Shimada es un monstruo. Todo lo que necesitas hacer es seguirlo en secreto, filmarlo matando o canibalizando y luego entregar la evidencia. A la policía. Esto no solo lo ayudará a vengarse, sino también a obtener una gran bonificación. ¡Qué insidioso! Mickey salió en un momento inapropiado y dijo. Gracias por el cumplido. Shia Shang aceptó humildemente los elogios de Mickey. En los próximos días. Y deo Shimada, que acechaba en la oscuridad, descubrió que parecía que lo estaban siguiendo, por lo que solo pudo reprimir temporalmente el deseo de matar. Sin embargo, como no había comido durante mucho tiempo, le resultaba difícil mantener la mente tranquila. Además, apareció de repente en la escuela. Hay muchos rumores sobre él. Es precisamente por estos rumores que se le nota todo el tiempo. Este sentimiento casi lo estaba volviendo loco. Como resultado, Mickey pudo sentir las ondas de intención asesina provenientes de Ideo Shimada varias veces en un día. Shimada Ideo es como un volcán a punto de hacer erupción. Si esto continúa, todos en la escuela estarán en peligro. Izumi Shinichi miró en dirección a las clases 2 y 3 de al lado, con los ojos llenos de preocupación. Shia Shan, que estaba sentado detrás de él, escuchó lo que dijo y dijo. Casi está llegando a su límite. Ya sea hoy o mañana, definitivamente saldrá a cazar. ¿Quieres que lo siga? Entonces mátalo cuando empiece a matar gente. Izumi Shinichi se dio vuelta y miró a Shia Shan. Shia Shan negó con la cabeza, puedes sentirlo y él también puede sentirte a ti. Ese seguimiento no tiene sentido. No se preocupe, Wang Fu y su pandilla lo están observando. Para esos cobradores de deudas, esta es su habilidad de limpieza. De repente, Miki surgió del cuello de Izumi Shinichi. No, la otra parte abandonó la escuela con intenciones asesinas. ¿Qué? Wang Shin se levantó inmediatamente. Como era el final de la salida de clase, sus acciones no atrajeron la atención de otros estudiantes. No se preocupe, esas personas lo están monitoreando y es posible que no tome medidas. Desafortunadamente, Shia Shan adivinó mal esta vez. Media hora más tarde, durante la clase, el teléfono de Shia Shan vibró locamente en su bolsillo. Shia, Junio Shia, la otra parte mató a alguien, mató a alguien. Shia Shan simplemente hizo clic en el botón de llamada frente al maestro y la voz de pánico de Wang Fu llegó desde el otro extremo del teléfono. Hace unos días, Shia Shan le dio a Wang Fu su número de teléfono y le dijo que lo llamara de inmediato si sucedía algo. Llamó a la policía. Shia Shan men pudo ver por su voz que Wang Fu estaba extremadamente asustado. Han llamado a la policía y un gran número de policías lo están persiguiendo ahora, pero parece que pasó hacia su escuela. Entendido, lo entiendo. Shia Shan colgó el teléfono y le dio unas palmaditas en el hombro a Izumi Shinichi frente a él, esta vez fue mi error. No esperaba que su resistencia fuera tan pobre. Justo ahora, mató a un transeúnte. Ahora está siendo violado. Persecución policial. Además, su ruta de escape parece ser nuestra escuela. Probablemente quería matarnos y luego escapar. Mientras hablaba. De repente sonó la alarma de la escuela. Queridos estudiantes, por favor presten atención. Queridos estudiantes, por favor presten atención. Elementos peligrosos acaban de irrumpir en la escuela. Por favor, evacuen rápidamente. ¿Qué está pasando? ¿Es la misma situación que la última vez? De ninguna manera, ¿por qué tenemos tanta mala suerte? El salón de clases instantáneamente se convirtió en un desastre, con expresiones de horror en los rostros de todos. Por supuesto, muchas personas se acercaron apresuradamente a las ventanas y miraron hacia la puerta de la escuela. Sí, soy Shimada-kun. Aunque la distancia era muy grande, Tachikawa Yuko aún reconoció a la persona peligrosa como Ideo Shimada. Capítulo 32 Definitivamente te mataré. Capítulo 32 Debo matarte. De repente, la campana de alarma sonó salvajemente en la puerta de la escuela y varios coches de policía con luces azules y rojas parpadeantes bloquearon la salida de la escuela. Cuatro o cinco ambulancias los seguían de cerca. Cuando los coches de policía se detuvieron, de repente salieron 20 coches de policía. Varios policías armados. Detente. De lo contrario, dispararemos. Ante la advertencia de la policía, Shimada Ideo no sólo no se detuvo, sino que aceleró su avance. Su velocidad era extremadamente aterradora y su habilidad para saltar asombró a los policías presentes. Este tipo no es un ser humano, dispara. Uno de los agentes de policía de mediana edad rugió ruidosamente. ¡Bam! 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 Tras escuchar la orden del sargento, los policías apretaron el gatillo sin dudarlo y vieron las balas salir de la recámara a una velocidad alarmante. Desafortunadamente, Ideo Shimada se movió demasiado rápido. Sólo una o dos balas entraron en su cuerpo. Pero para una completa bestia parásita, unas pocas balas no afectarán sus movimientos a menos que la bala destruya su corazón o reciba un disparo en la cabeza. Maldita sea, no se le debe permitir entrar al edificio de enseñanza. El terreno allí es complejo y está lleno de estudiantes. Una vez que se le permita entrar, definitivamente causará muchas bajas. Dijo ansiosamente el hombre de mediana edad que es el jefe de policía. Por otro lado, los profesores están organizando la evacuación de los estudiantes. Presidente, esta vez no planea quedarse otra vez. Dijo Yuji en estado de shock mientras veía a Xiaxan sacar la espada larga de su mochila. Xiaxan y Quanxin se miraron y negaron con la cabeza. ¿Cómo es posible? Simplemente creo que si te encuentras con terroristas, sería mejor tener una espada en la mano. Justo cuando estaban hablando. Shimada y Teo ya habían entrado al edificio de enseñanza. Pudo ver que en el vestíbulo del edificio de enseñanza había cadáveres cortados por todas partes. El fuerte olor a sangre era tan repugnante que los que llegaron detrás de él cuando los policías vieron esta escena, sus rostros se pusieron extremadamente pálidos, y algunos policías que acababan de incorporarse al trabajo incluso vomitaron la comida en sus estómagos. Shinji, la otra parte ya mató a cuatro personas y él viene hacia nosotros. A diferencia de Parasite Beasta, Shimada y Teo está muy familiarizado con el diseño de la escuela. Después de manipular sus tentáculos para cortar a una persona por la mitad, miró en dirección a Izumi Shinichi, luego pareció pensar en algo y, de hecho, se dio la vuelta. Dirección. Entonces tenemos que alejarlo. Tan pronto como Izumi Shinichi terminó de hablar, Mikei inmediatamente advirtió. No, su objetivo no eres tú, sino los estudiantes evacuados. Para ser precisos, debería ser Satomi Murano. Te está obligando a salir y, al mismo tiempo, está tratando de desahogar su ira durante tantos días. Shia-Shan adivinó instantáneamente el verdadero propósito de Shimada y Teo. Él, no es humano. A un lado, Junko Tachikawa sacó una botella de ácido sulfúrico concentrado de su cajón, en realidad, hace unos días vi con mis propios ojos cómo se convertía en otra persona y me enteré de la monstruo de mi hermano que es policía. Al principio, quería hablar con él y pedirle que abandonara la escuela, pero no esperaba que fuera tan cruel y decidiera atacar directamente la escuela. Después de hablar, miró a Shia-Shan y colocó la botella de vidrio que contenía ácido sulfúrico frente a él. Si lo necesitas, tómalo. Por favor, protege también las seguridades a Tomi. Shia-Shan estimó que Tachikawa había sospechado de él y de la identidad de Izumi Shinichi desde el principio, pero simplemente no lo dijo en voz alta. Intentaré dar lo mejor de mí. Shia-Shan se guardó la botella de vidrio en el bolsillo. Luego, sigue a Izumi Shinichi y corre hacia la ubicación de Shimada Ideo. Afortunadamente, la policía que entró en el edificio de enseñanza utilizó sus armas para retener a Ideo Shimada. De lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. Sin embargo, el arma no representaba una gran amenaza para Shimada Ideo, especialmente cuando la distancia era muy corta. Vi que la cabeza de Shimada Ideo se dividió en dos tentáculos extremadamente largos, con hojas afiladas colgando de las cabezas de los tentáculos. Meciéndose lentamente en el aire, como dos colas de escorpión mortales, elegantes y mortales. Reír. Los tentáculos sacaron imágenes residuales en el aire y la capacidad de reacción de la gente común no pudo seguir el ritmo de la velocidad de ataque de Shimada. Cuando la luz fría atravesó su cuerpo, todo el cuerpo del policía golpeado cayó en diagonal y se partió en dos pedazos. Después de matar a un policía, Shimada no se detuvo. Miró a otros policías y atacó sin dudarlo. Al ver a los camaradas a su lado caer uno por uno, los policías restantes aceleraron la velocidad para apretar los gatillos. ¡Bam! 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 Chispas brotaron del cico. La sangre brotó del área donde Ideo Shimada fue alcanzado por las balas. A pesar de que pudo esquivar la mayoría de las balas, algunas de ellas se deslizaron a través de la red y se dispararon a su corazón. Cuando su corazón resultó herido, sus movimientos se hicieron evidentes. Ralentizado. ¡Malditos! Los afilados tentáculos llenaron todo el espacio en un instante. Cuando llegaron Shia y Shang, todos los agentes de policía habían sido convertidos en cadáveres cortados. ¡Sangre! Cadáveres rotos. También había un olor a sangre entrecortado. Cuando esta escena apareció frente a los ojos de Izumi Shinichi sin previo aviso, su expresión de repente se volvió horrorizada. Entonces, su corazón pareció haber sido impactado violentamente, una enorme estimulación fue demasiado para que él pudiera soportarlo. Se arrodilló a medias, tapándose el corazón con una mano y sosteniendo el suelo con la otra. ¡Qué imagen tan aterradora! Incluso Shia-Shan nunca había experimentado esto antes. Reprimió la sensación de agitación en su estómago. Aunque estos policías no tenían nada que ver con él, todavía había un poco de tristeza en sus ojos. Incluso frente a monstruos como Shimada, ellos, pero él aún persistió en luchar hasta el final. Shinichi, ajusta tu respiración, la otra parte viene hacia nosotros. Miki salió del dorso de la mano de Shinichi. No, no puedo soportarlo en absoluto. Izumi Shinichi agarró con fuerza la ropa de su pecho, sus ojos se llenaron de ojos rojos inyectados en sangre y solo venas azules emergieron de su frente. Apretó los dientes y el flujo de aire generado al respirar pasó entre sus dientes. Sin embargo, mientras las emociones de Izumi continuaban debilitándose, se puso de pie sin comprender. Shimada y Deo estaba al otro extremo del pasillo, y Shia y Shin estaban en este extremo del pasillo. Los tres se miraron a través del charco de sangre. Te mataré, lo juro. El brazo derecho de Izumi Shinichi rápidamente se torció y se transformó en una espada afilada. Entonces intentémoslo. Casi al mismo tiempo, los dos chocaron a una velocidad alarmante, clan. Sonido metálico. Hubo un sonido interminable de colisiones de metales en el aire. Las velocidades de ataque de ambos bandos fueron extremadamente aterradoras. Shia-Shan apenas pudo captar algunos rastros. Además, este fue el resultado de que su capacidad de reacción fue mejorada por su talento con la espada. La velocidad de ataque es más rápida que la de Parasite Beasta. Shia-Shan estimó que incluso dentro de la organización de Tamiya Ryoko, la fuerza de Shimada y Deo ocuparía un lugar destacado. En la batalla frente a él, no pudo intervenir por un tiempo. Para no afectar el ritmo de ataque de Shinichi, solo podía esperar la oportunidad. Después de todo, incluso Tamiya Ryoko también tenía limitaciones físicas. Como las bestias parásitas ordinarias, solo podía mantener como máximo un ataque de alta intensidad que dura más de 10 segundos. Una vez pasado este tiempo, ralentizarán mucho. Esta es la experiencia que adquirió Shia-Shan después de luchar contra muchas bestias parásitas. Capítulo 33 No son solo balas las que se disparan. Capítulo 33 No son solo balas las que se disparan. Efectivamente, la batalla entre los dos terminó en empate. Sin embargo, si el corazón de Shimada y Deo no resulta dañado, es difícil determinar quién ganará y quién perderá en esta batalla. Apartese del camino. Shia-Shan dio un repentino paso adelante y arrojó la botella de vidrio que contenía ácido sulfúrico en su mano. La botella de vidrio zumbó en el aire con gran fuerza y casi instantáneamente llegó frente a Ideo Shimada. Shimada y Deo también reaccionó muy rápidamente, agitando instantáneamente sus tentáculos para cortar la botella en pedazos. ¿Qué demonios? El líquido después de la botella de vidrio rota salpicó en todas direcciones, la mayor parte del cual quedó esparcido sobre el rostro de Shimada y Deo. La intensa sensación de ardor le hizo inconscientemente apartar sus tentáculos y cubrir su cuerpo acurrucado con las manos. Mejilla. No vayas allí. Justo cuando Izumi Shinichi pensó que era una excelente oportunidad y estaba a punto de actuar, Shia-Shan detrás de él dijo con una expresión solemne. Auge. El fuerte dolor causado por las quemaduras hizo que Shimada perdiera la razón por un tiempo. Su cabeza explotó y dos tentáculos extremadamente aterradores atacaron todo a su alrededor como locos. En un instante, destruyeron todo lo que estaba cerca de él. Todo a dos metros. Afortunadamente, Izumi Shinichi no dio un paso adelante, de lo contrario se habría convertido en un montón de carne picada. Utilizar esta. Shia-Shan se inclinó y tomó un arma que tenía a sus pies. Luego apretó el gatillo hacia Hideo Shimada. Desafortunadamente, solo había dos balas en el arma. Afortunadamente, tuvo suerte. Ambas balas impactaron a Hideo Shimada. Hideo Shimada, que estaba perdiendo la cabeza en ese momento, ni siquiera hizo nada. Haciendo movimientos evasivos, el único pensamiento en su mente ahora era matar a todos los que estaban cerca. Vi que la figura de Hideo Shimada se acercaba rápidamente, y su fuerte sensación de opresión hizo que a Shinichi Izumi le faltara el aire. Cinco metros, cuatro metros, tres metros. Termina con esto. Shia-Shan levantó su mano derecha sin expresión alguna. Solo entonces Shinichi se dio cuenta de que a la palma derecha de Shia-Shan le faltaba un dedo índice. Mientras las palabras de Shia-Shan caían, Shimada Hideo, que se movía a gran velocidad, parecía haber sido presionado en el botón de pausa. Luego, innumerables espadas salieron de su pecho y penetraron en su pecho, haciendo que la parte superior de su cuerpo se ensangrentara y sangrara, y su corazón estaba completamente cortado finamente. En este momento, dos hojas extremadamente afiladas flotaban frente a la cabeza y el corazón de Shia-Shan. Desafortunadamente, la distancia de menos de diez centímetros fue como un abismo para Hideo Shimada. Al final, cayó frente a Shia-Shan y su cuerpo se encogió a una velocidad visible a simple vista. En realidad, las cosas que disparé no fueron solo balas, Shia-Shan se puso en cuclillas junto al cadáver y sacó una bola de alambre de acero cubierta con cuchillas de su pecho, y griega. Mis dedos. Mientras hablaba, lo hizo pedazos. Debido a que el material celular de la bola de lana de acero había perdido completamente su actividad, se volvió extremadamente frágil. Al igual que los tentáculos de hoja seca de Shimada Hideo, se rompieron con un toque. ¿Qué está sucediendo? La escena sucedió tan rápido que Quan Shin no ha reaccionado hasta ahora. Utilizó su capacidad de transferencia y división para separar su dedo índice de su cuerpo, y luego lo disparó al pecho de Hideo Shimada, transformándolo finalmente en una masa compuesta de muchas hojas delgadas, destruyendo el cuerpo de Shimada casi instantáneamente. Corazón. El hecho de que Izumi Shinichi no pueda entenderlo no significa que Mikhei tampoco pueda entenderlo. Veo. Exclamó Izumi Shinichi luego de escuchar la explicación de Mikhei. Vámonos. Si no te vas, la policía que te persigue te descubrirá. ¿Por qué no te vas? Izumi Shinichi estaba a punto de irse cuando vio a Shia-Shan parado frente al cadáver, usando su espaza larga para crear continuamente varias heridas. Esos policías no son tontos. Las heridas en su cuerpo son anormales a primera vista. ¿Cómo no vamos a disfrazarnos? Además, si te quedas aquí, solo revelarás la identidad de la bestia parásita. Y si me quedo aquí, incluso si estoy sujeto a alguna inspección, tu identidad no será revelada. El talento de transformación de Shia-Shan se parece más a una habilidad activa. Mientras no se active, la parte mutada de sus células permanecerá en silencio. Shinichi, tiene razón. No puedes revelar tu verdadera identidad todavía. Es posible que la sociedad humana actual no pueda tolerar la existencia de bestias parásitas. Está bien, entonces ten cuidado y no te dejes descubrir por la policía. Pronto, Izumi Shinichi abandonó la escena. Unos minutos después de irse, el jefe de policía de mediana edad condujo a otro grupo de agentes de policía al piso donde se encontraba Shia-Shan. El fuerte olor a sangre en el pasillo hizo que Fujita, un sargento de policía de mediana edad con amplia experiencia en el manejo de casos, cambiara de rostro. Inmediatamente levantó su arma e indicó a la policía detrás de él que actuara con cuidado. Oye, oye, oye. Los zapatos de cuero hicieron ruido mientras caminaban sobre el suelo pegajoso. ¿Quién es? Cuando Fujita vio la figura en el pasillo, inmediatamente apuntó con el arma a Shia-Shan y gritó en voz alta. El terrorista está muerto. Soy Shia-Shan. Shia-Shan se acercó a Fujita y le dijo. Te conocí cuando estaba en el hospital. Deberías conocerme. Aunque una bestia parásita puede imitar la apariencia de una persona, no puede dominar la memoria del imitador a menos que sea un parásito de transferencia. No te muevas todavía. Fujita estaba muy alerta. Sujetó con fuerza el mango del arma y miró a Shia-Shan. Le dijo al policía que estaba al lado. Bueno, ve y mira qué está pasando. ¿Hay algún terror? Los cuerpos de las moléculas. Sí, jefe Fujita. Unos minutos más tarde, el policía Izaka se acercó al oído de Fujita y le susurró. De hecho, hay un cuerpo parásito adentro y encontré muchos agujeros de bala. Debería ser el tipo que estamos persiguiendo. Sin embargo, también había muchas cicatrices causadas por espadas en su cuerpo. Inicialmente se sospecha que fue asesinado con una espada. El asesino pudo haber tenido miedo de la resurrección de organismos parásitos, por lo que luego añadió nuevas cicatrices en el cuerpo. Se agregaron algunas heridas de espada. Fujita exhaló un suspiro de alivio ante las palabras de Inaka y guardó su pistola con una expresión de disculpa. Lo siento mucho. Me ofendí hace un momento y espero que puedas perdonarme. Después. Fujita llevó a Shia-Shan a la comisaría y le preguntó sobre los detalles del incidente. De todos modos, no había vigilancia en la escuela. Shia-Shan casi dice mentiras con los ojos cerrados. Sí, al final lo maté con una espada. La otra parte fue muy rápida. Pero debido a que antes lo golpearon en la cara con ácido sulfúrico concentrado, perdió parte de su ataque. Habilidad. Solo se puede decir que fue una casualidad que lo matara. Fue pura casualidad. Tú mataste dos bestias parásitas tú solo. Esto no se puede explicar por la suerte. Fujita se sentó frente a Shia-Shan y dijo a través de una mesa de madera maciza. Por favor, eche un vistazo a estos documentos. Fujita tomó una bolsa de archivos del policía que estaba a un lado. Abrió el sello de la bolsa de archivos y colocó una docena de trozos de papel dentro, sobre la mesa frente a Shia-Shan. Shia-Shan bajó la cabeza y lo miró. Básicamente eran fotografías de bestias parásitas, incluidos bocetos e imágenes de vigilancia. Creo que deberías saber sobre ellos. Sus cabezas pueden deformarse y convertirse en las armas homicidas más mortíferas. Además, también tienen una gran capacidad de imitación y pueden mezclarse perfectamente con la multitud. En otras palabras, sus amigos y familiares a tu alrededor, o compañeros de clase. Pueden ser parásitos, los llamamos bestias parásitas. Gracias a Mantia Noayu-Shan-Shan por los mil puntos de partida. Por la presente, el autor promete que cuando los puntos de partida para las recompensas alcancen los 10,000 en total, el autor publicará un capítulo más cuando esté en los estantes, sin ningún límite. Al mismo tiempo, gracias a los hermanos que votaron y gracias por su apoyo. Capítulo 34 Percepción de fusión Capítulo 34 Percepción de fusión Actualmente, según nuestras estadísticas policiales, han cometido miles de delitos y cuanto más remoto es el lugar, más víctimas hay. Al mismo tiempo, sospechamos que debería haber una estrecha organización entre los organismos parásitos. Fujita sacó un mapa de Japón con muchas líneas dibujadas. Los puntos finales de todas las líneas apuntan a Tokio. Esta es su trayectoria de movimiento. Si adivinaste correctamente, si es así, su organización está en algún lugar de Tokio. Evidentemente, la policía japonesa no creció sin hacer nada. La exactitud de la información que poseían coincidía completamente con lo que recordaba Shia-Shan. ¿Por qué me cuentas estas cosas? No parece que tenga necesidad de saberlo. Shia-Shan miró fijamente a Fujita a los ojos y dijo con calma. ¿Por qué no eres un ser humano normal? Fujita respondió con decisión, pero rápidamente continuó. No me malinterpretes, no estoy diciendo que seas una bestia parásita. Eres muy poderoso. La policía necesita personas como tú y queremos cooperar contigo. ¿Cooperar? ¿Qué beneficios puedo obtener? Aunque las palabras de Shia-Shan fueron muy groseras, de hecho eran sus verdaderos pensamientos. Si no fuera por ver a Gotou, tal vez habría regresado al mundo de la túnica negra. Tenía curiosidad por saber si Gotou tenía algún talento que otras bestias parásitas no tuvieran. Fujita frunció el ceño y las cejas fruncidas demostraron que estaba pensando. Golpeó la mesa con un marcador. Después de más de 10 segundos, dijo. ¿Necesitas dinero, una casa o algo más? Puedo prometerte cualquier cosa siempre que esté dentro de mis derechos. Después de todo, realmente no quería perderse a Shia-Shan, quien podía matar a la bestia parásita dos veces. Esto muestra que Shia-Shan debe haber entendido algunas de las deficiencias de las bestias parásitas. Al mirar al oficial Fujita frente a él, Shia-Shan de repente tuvo una buena idea en mente. Usa la presión de la policía para obligar a ese tipo Gotou a salir. Puedo cooperar contigo, pero pido que compartas toda tu inteligencia y, a veces, espero que puedas escuchar mis órdenes. Aparte de eso, no quiero nada más. Imposible, no puedo aceptar la movilización de las fuerzas policiales. Fujita rechazó directamente las condiciones de Shia-Shan. Parece que no entendiste lo que quise decir. Puedo decirte el propósito de la operación. En cuanto a si me escuchas o no, depende de ti, la policía, decidir. Luego, Shia-Shan se sacó un mechón de cabello y lo puso sobre la mesa. Siempre que le arranques el pelo de la cabeza a una bestia parásita, podrás saber si una persona es una bestia parásita. Una vez que el cabello se encoge o se contrae, significa que la persona es una bestia parásita. En cuanto al principio, creo que su policía podrá estudiarlo claramente pronto, y este método de detección es mi sinceridad. Está bien, informaré esto a la sede de inmediato. Una vez que confirme que este método de detección es verdadero y efectivo, podré aceptar todas las condiciones anteriores. Dijo Fujita, reprimiendo la emoción en su corazón. Cuando Shia-Shan salió de la estación de policía, Fujita se inclinó para despedirlo en persona. Estaba bajo demasiada presión estos días debido al incidente de la bestia parásita, y ahora tenía muchas esperanzas de que este método de detección fuera efectivo. Poco después de salir de la comisaría, Shia-Shan se encontró con Kana en una tienda de pájaros asados. En este momento, el progreso de la fusión en su panel ha finalizado. ¿Aún no te has rendido con Shinichi? Shia-Shan levantó el vaso de Saga y tomó un sorbo. Al mismo tiempo, usó su habilidad analítica con Kana frente a él. Kana no dijo nada, obviamente no quería darse por vencida. Según lo que sé sobre Shinichi, es imposible para él renunciar a Satomi Murano y elegirte a ti. Las palabras de Shia-Shan fueron directas e hirientes. Por supuesto, será mejor que no alienes su relación a través de ciertas cosas. Esto solo hará que Shinichi te odie. Déjame decirte, ¿no sería mejor simplemente ser amigos? Cuando Shia-Shan estaba hablando, le dijo a Kana que el análisis se había completado. Habilidad de talento. Percepción de ondas de radio. Condición de fusión. Causa los violentos cambios de humor de Kana. Después de la fusión, la capacidad del jugador para percibir ondas de radio alienígenas, incluidas las bestias parásitas, mejorará, pero no se sentirán las fluctuaciones emocionales en las ondas de radio. Esta habilidad es unidireccional y el alcance efectivo aumentará a medida que crezca el jugador. El alcance actual es de 100 metros. Las habilidades naturales de Kana están más allá de la imaginación de Shia-Shan. Originalmente pensó que el talento de Kana solo podía percibir la existencia de bestias parásitas, pero no esperaba poder percibir otras ondas de radio alienígenas. Definitivamente es un talento extremadamente bueno para Shia-Shan, que puede viajar a otros mundos. No entiendes, no entiendes mis sentimientos en absoluto. La expresión de Kana era fría y su tono se volvió emocionado, ¿conoces esa sensación de estar conectado? Lo sentí cuando conocí a Shinichi por primera vez. Eso es solo porque puedes sentir la existencia de algunos seres extraterrestres, como Shinichi y el hombre que intentó capturarte antes. Kana no pudo aceptar la declaración de Shia-Shan en absoluto. Se puso de pie directamente y dijo sin ceremonias. Si estás aquí para persuadirme de que deje a Shinichi hoy, entonces no es necesario que sigamos hablando. Lo siento mucho. Empezaré por la izquierda. Después de decir eso, Kana se dio la vuelta, dejó su asiento y salió. Si no lo crees, anda en bicicleta por Tokio. Los hechos me demostrarán que todo lo que digo es verdad. Ver a la otra persona irse sin mirar atrás. Shia-Shan negó con la cabeza. En este momento, se ha logrado su objetivo, el talento de percepción de radio se está fusionando y el progreso actual es del 10%, el siguiente análisis no se puede realizar hasta que el jugador esté completamente integrado. Luego, pacientemente probó solo la comida en la mesa. Esta era la primera vez que comía ave asada al estilo japonés. Hay que decir que a los japoneses parecía gustarles este tipo de platos a medio cocinar. Hubo algunas cosas que Shia-Shan tuvo que soportar el olor a pescado antes de poder tragarlas, por lo que saludó y gritó, ven al camarero y pídele que las hornee nuevamente. Además, el sabor del sake japonés también es único, como una fusión de vino de arroz y vino blanco. Aunque no es demasiado desagradable para beber, no es del agrado de Shia-Shan. Después de salir de la tienda de pájaros asados, Shia-Shan recibió un mensaje de texto de la escuela, diciendo que las clases en la escuela secundaria Shian habían sido suspendidas nuevamente. Se dice que la relación entre los altos dirigentes de la escuela secundaria Shian es realmente estrecha. Es indignante que cada vez que ocurre un incidente tan grande en la escuela, la escuela pueda reabrir después de un tiempo. Después de quejarse de Shigao, Shia-Shan caminaba a casa. En ese momento, un tipo que estaba repartiendo folletos los puso a la fuerza en las manos de Shia-Shan. Antes de que Shia-Shan pudiera negarse, se dio la vuelta y lo detuvo. Otro transeúnte. Al principio, Shia-Shan pensó que era ese tipo de folleto publicitario. Cuando estaba a punto de tirarlo, accidentalmente vislumbró el título de la elección de alcalde de arriba. Si recordaba correctamente, el candidato a alcalde parecía ser el líder de la organización de bestias parásitas. Cuando desdobló el folleto y lo miró, como esperaba, la mayor parte del contenido anunciado arriba estaba relacionado con el medio ambiente. Capítulo 35 Incidente de fuga de gas peligroso Capítulo 35 Incidente de fuga de gas peligroso Es solo una cuestión de intentar ver si se puede acelerar la velocidad de fusión. Según la experiencia previa, Shia-Shan probablemente sepa cómo acelerar la fusión de talentos. Ondas de radio. Miré la dirección en el folleto. Shia-Shan tomó el autobús hacia Shinjuku, Tokio. Pronto pasó media hora. Cuando el autobús llegó a la parada, Shia-Shan salió de la multitud. En comparación con otros lugares de Tokio, Shinjuku tiene una de las mejores multitudes. Incluso si no es festivo, todavía se pueden ver muchos peatones pasando por la carretera. Es realmente animado. Al mirar a la densa multitud frente a él, Shia-Shan no pudo evitar suspirar de emoción. A través de la dirección detallada en el folleto, Shia-Shan encontró con éxito a Hirokawa Tsuyoshi que estaba dando un discurso. Era obvio que sus habilidades para hablar eran muy buenas y la audiencia ya estaba llena de gente mirando. ¿Dos? No, debería haber más de diez. Mientras se acercaba a Hirokawa Takeshi, Shia-Shan deliberadamente cambió a la apariencia de Yugi para evitar que lo reconocieran. A medida que se acercaba cada vez más a Hirokawa Takeshi, a corta distancia, las ondas cerebrales que se propagaban en el aire le permitieron localizar a las diez bestias parásitas. Cinco de ellos estaban junto a Hirokawa Tsuyoshi, mientras que los cinco restantes se mezclaban con la multitud. Hoy en día, el medio ambiente en la Tierra está siendo destruido rápidamente. Los gases residuales industriales emitidos por las fábricas, los gases de escape producidos por los automóviles y otros comportamientos dañinos para el medio ambiente se realizan todos los días. Actualmente, la protección del medio ambiente se ha convertido en un movimiento global, al ver a la otra parte hablando en voz alta en el escenario, Shia-Shan abrió el panel y observó en silencio el progreso de la integración. Aumentó un 2% en diez minutos, lo cual no está mal. Es una lástima que el discurso casi haya terminado. En los próximos días. No importa dónde promocionar a Hirokawa Tsuyoshi, siempre se podía ver a Shia-Shan, y pasó cuatro días recolectando lana de esta manera. El progreso de la fusión en el panel Shia-Shan finalmente alcanzó el 100%. Finalmente podemos irnos. En el camino de regreso, Shia-Shan recibió una llamada del oficial Fujita. Los experimentos han demostrado que el método de detección que usted proporcionó es muy efectivo. Lo promoveremos vigorosamente en poco tiempo. Además, lo anterior cumple con todas sus condiciones. Si tiene alguna idea, siempre puede decírmelo. Desafortunadamente, acabo de recibir información aquí. Hay una guarida de bestia parásita escondida en el área de apoyo. El hecho de que las bestias parásitas en el área de apoyo no causen problemas a Shia-Shan no significa que Shia-Shan no tomará la iniciativa de causarles problemas. De hecho, Shia-Shan no sabía que la organización dentro de la bestia parásita celebró una reunión después de que él mató a Shimada y Deo, y el contenido de la reunión fue como matar a Shia-Shan. Para este tipo que continuamente mataba bestias parásitas, su paciencia a la fuerza casi ha llegado a su límite. Incluso Tamiya-Shan dijo que Shia-Shan todavía tienen valor de investigación. Pero aún así decidieron enviar las bestias parásitas al área de apoyo para matar a Shia-Shan. En este momento, la organización Hirokawa dentro de la bestia parásita estaba extremadamente insatisfecha con Tamiya-Shan y había una gran brecha en sus pensamientos. Especialmente después de que Tamiya-Shan dio a luz a un bebé humano, originalmente sólo querían probar si la bestia parásita podía reproducirse, incluida Tamiya-Shan, que acaba de comenzar, también tiene esta idea. Pero cuando nacieron los niños, se sintieron bastante decepcionados. Los bebés son humanos normales. Le pidieron repetidamente a Tamiya-Shan que matara al bebé, pero Tamiya-Shan siempre se negó con la excusa de que aún no era el momento. Confirmó casi perfectamente lo que Shia-Shan dijo antes. Al principio, Tamiya-Shan tuvo la idea de matar al niño, pero descubrió que no podía hacerlo. Parecía que una emoción inexplicable crecía en su corazón. A veces, cuando se miraba en el espejo, podía verlo en su rostro. Haz una sonrisa. Esto es simplemente inimaginable para una bestia parásita que no tiene ninguna emoción. Luego, revisó mucha información humana y descubrió que esta emoción parecía llamarse amor maternal, ¿estás seguro de que la información es confiable? Tiantén al otro lado del teléfono dijo con cautela. Mi informante es un investigador privado, por lo que puedo garantizar la fiabilidad de la información. Más tarde, Shia-Shan agregó. Recordatorio amistoso, las toxinas son más mortales para las bestias parásitas. Cuando llegue el momento, puedes optar por usar balas con toxinas. Creo que tendrá efectos sorprendentes. Después de decir eso, colgó el teléfono. Al mirar el paisaje fuera de la ventana del autobús, Shia-Shan levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo en voz baja. El espectáculo está por comenzar. Noticia urgente. Hoy se produjo una enorme y peligrosa fuga de gas en la calle Kawano del distrito de Tachibana. La policía de Tokio cerró el lugar a tiempo. Por el momento se desconoce el número de muertes. Muchos heridos han sido enviados al hospital. Este incidente aún continúa. Mientras la investigación continúa, pedimos a los ciudadanos que se mantengan alejados de la calle Kawano por el momento. Parece que la bestia parásita presionó mucho a la policía y, de hecho, actuaron muy rápido. Shia-Shan tomó el control remoto y apagó el televisor frente a él. Al mismo tiempo, levante su teléfono y busque palabras clave. Efectivamente, los comentarios en internet se habían disparado. Shia-Shan lo ojeó casualmente y al menos 10 tipos que afirmaron haber presenciado la escena aparecieron en un fio. No es como dijo la policía, no hubo ninguna fuga de gas peligrosa. Estaban buscando parásitos y, mientras luchaban contra los parásitos, causaron un gran número de víctimas. No has visto el horror de los parásitos con tus propios ojos. Sus cabezas pueden deformarse y dividirse en muchos tentáculos, y su apariencia es simplemente repugnante. De hecho, pasé por allí esta mañana y la policía me arrancó un mechón de cabello. Parece que el método que circula en internet realmente puede identificar parásitos. No solo eso, según los rumores que conozco, la policía está planeando instalar un dispositivo que parece un la diferencia se puede ver de un vistazo. Punto punto punto. Shia-Shan leyó todos los comentarios uno por uno. Hasta ahora, los métodos de promoción de la policía son muy buenos y se aprovechan hábilmente del pánico de la gente. Él cree que después de este incidente, la forma en que las personas se saludarán la próxima vez cambiará de saludar a arrancarse el pelo. Tan pronto como dejó su teléfono celular, Izumi Shinichi lo llamó. ¿Viste la fuga de gas en el área de apoyo? Se ha extendido en internet. Todos dijeron que la policía y las bestias parásitas fueron a la guerra y que la policía sufrió muchas bajas. Me preocupa que esta acción de la policía cause las bestias parásitas. Si luchamos, muchas personas inocentes morirán. Dijo Izumi Shinichi con ansiedad. Si la policía no actúa, ¿esas bestias parásitas dejarán de matar gente? Esto obviamente no es realista. La policía no es tonta. Dado que deciden actuar, deben haber pensado en el precio a pagar. Entienden que en comparación para las bestias parásitas bajo el sol, las bestias parásitas en la oscuridad son aún más aterradoras. Capítulo 36 Soy la criatura suprema. Capítulo 36 Soy la criatura suprema. Lo que dijo Shia Shan es correcto. El día después de hablar con Izumi Shinichi, el grupo Wangchuan lanzó una sangrienta venganza. Las 22 personas que ocupaban la violenta oficina murieron y nadie se saldó. La venganza del grupo Hirokawa continuó. Nueva información seguía apareciendo en la pantalla del televisor. 16 personas murieron en la calle Jinza A, incluidos 3 niños pequeños y 1 anciano, 31 personas murieron en la zona de apoyo, el loco comportamiento del parásito despertó la ira de los altos mandos policiales. Al mismo tiempo, también hizo que innumerables personas tuvieran miedo de salir por miedo. Es más, regañaron a la policía en línea por ser estúpida y no preocuparse por la vida de la gente. Algunas personas incluso organizaron acciones en línea para apoyar a las bestias parásitas. Hay un traidor a la humanidad, también conocido como traidor. Es bueno que las bestias parásitas no puedan reproducirse. De lo contrario, sería muy divertido. Si la bestia parásita puede reproducirse, entonces la trama de la obra original se puede multiplicar al menos 10 veces. Shia Shan básicamente puede deducir la dirección de la historia. La confianza de la gente en realidad está criando humanos en cautiverio y, finalmente, a medida que aumenta el número de bestias parásitas. Intensificando el conflicto entre humanos y bestias parásitas, en este momento aparecerá un grupo de rebeldes. Expondrán los hechos sangrientos ocultos bajo la utopía y tratarán de despertar el despertar de más personas. Sin embargo, pronto las bestias parásitas encontrarán una solución. El método consiste en sacrificar un grupo de bestias parásitas insignificantes y luego controlar en secreto al líder del grupo de personas parásitas. La historia final es que el líder parasitado anunció al mundo exterior que todas las bestias parásitas habían sido asesinadas y que se convertiría en un héroe de la humanidad. Esto se convertirá en un ciclo, una y otra vez. La dirección final de la historia es muy oscura, pero en opinión de Shia Shan, es la dirección más razonable. Desafortunadamente, el número de bestias parásitas hoy en día es sólo de alrededor de mil. En comparación con la sociedad humana, estos números son como una gota en el océano y es difícil generar olas. Si adivinó correctamente, la razón por la que las bestias parásitas lanzaron a Hirokawa Takeshi fue para erosionar gradualmente los niveles superiores de la humanidad. Su plan continúa porque es su última esperanza. Mientras Hirokawa Tsuyoshi sea elegido alcalde con éxito, estará calificado para detener todas las actividades policiales. De lo contrario, varios métodos, como la detección de tirones de pelo y la colocación de máquinas de detección de rayos X en lugares con mucho tráfico, son suficientes para no matar a nadie. La mayoría de las bestias parásitas enfrentarán la crisis de la aniquilación racial. ¿Esto está presionando a la policía? ¿Quiere que la policía abandone todas las acciones contra las bestias parásitas? Desafortunadamente, subestimó la determinación de la policía. La pantalla al lado de Shia-shan se iluminó con un mensaje del jefe Fujita. La acción continúa. Oh, 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 la historia se está volviendo cada vez más interesante. Durante el siguiente medio mes, la gente en Tokio y en todo Japón se encontraba bajo una nube oscura llamada Muerte. Más y más personas murieron, y la mayoría de ellos fueron agentes de policía. Continuaron difundiéndose noticias de ataques a comisarías de policía en diversos lugares. A medida que la opinión pública en internet se vuelve cada vez más violenta, ni siquiera la policía puede apoyarla. Shia-shan se paró en la puerta del café y miró hacia arriba. En algún momento se había hecho de noche en Tokio. Entró tranquilamente al café. Solo estaba Tamis Yaryoko en el café. Si no fuera por tus acciones imprudentes, las cosas no se desarrollarían así. Tamis Yaryoko se sentó en su asiento y miró a Shia-shan con ojos fríos. Parece que la bestia parásita también tiene su propio canal de información en la policía, de lo contrario sería imposible saber que Shia-shan es el instigador detrás de escena. Shia-shan se sentó casualmente frente a ella, ¿de verdad, estás segura de que es mi problema? En el análisis final, no es porque sean bestias parásitas que no pueden controlar su naturaleza asesina y caníbal. Tienes que saberlo una o dos veces. La policía puede tolerarte, pero ahora ha llegado al punto de la intolerancia. Solo soy una mecha. Eres tú quien finalmente detona el explosivo. Tamis Yaryoko se quedó sin palabras. No pudo refutar las palabras de Shia-shan porque sabía que lo que decía la otra parte era correcto. Originalmente creó la organización porque quería que las bestias parásitas se integraran en la sociedad humana, pero ahora los chicos de la organización se han vuelto locos. Dicen ser criaturas avanzadas y quieren gobernar a los humanos. Esto va en contra de su intención original al formar la organización. Incapaz de controlar sus propios instintos, una bestia parásita es solo una bestia después de todo. No lo olvides, tú también eres una de las bestias parásitas. Tamis Yaryoko dijo fríamente. Shia-shan tomó el café que tenía en la mano y tomó un sorbo frente a ella. Después de dejar la taza, dijo con una sonrisa. Por favor, no me confundan con un montón de basura. Comparado con ellos, soy la criatura suprema. ¿Criatura suprema? Parece que estás tan loco como ellos, y parece que estás aún más loco. En realidad, Shia-shan se encogió de hombros, Está bien, digas lo que digas, pero eso no es para lo que viniste a verme hoy, ¿verdad? No olvidarán nuestra cooperación basada en el incidente de la ciudad, dijo Tamis Yaryoko. ¿Qué necesitas que haga? Dijo Shia-shan sin rodeos. Tamis Yaryoko no habló, pero sacó el certificado de nacimiento de un bebé y lo colocó frente a Shia-shan. ¿Este es tu hijo? Es muy lindo. Shia-shan miró la foto del certificado y elogió. Al escuchar los elogios de Shia-shan, Tamis Yaryoko no pudo evitar sonreír. Aunque la sonrisa fue fugaz, Shia-shan todavía lo atrapó. Espero que después de mi muerte, nadie sepa que este es mi hijo. Solo necesita vivir una vida pacífica. El tono de Tamis Yaryoko era tranquilo, como si no le importara la muerte. Shia-shan frunció el ceño, Puedes llevarlo a un lugar donde nadie te conozca en este momento. No es necesario que haga esto. Porque soy una criatura parásita y no puedo controlar mi bestia instintiva en ningún momento. Después de que Tamis Yaryoko terminó de hablar, se levantó y se fue. Al verla alejarse, los ojos de Shia-shan estaban pensativos. La emoción es algo complicado. Una vez poseída, incluso una bestia parásita puede cambiar. Dobló con cuidado el certificado de nacimiento sobre la mesa y se lo guardó en el bolsillo. Por otro lado, Izumi Shinichi estaba siendo perseguido por una bestia parásita. Claramente sintió tres bestias parásitas del oponente, pero solo una bestia parásita apareció frente a él. No, hay tres bestias parásitas en su cuerpo. Es realmente sorprendente. Así es, entonces mi nombre es Miki. ¿No es muy creativo? Miki estaba parada en medio de la calle, luciendo como una instructora de fitness en el gimnasio. Sonrió y miró a Izumi Shinichi, obviamente sin tomar en serio a este oponente. Adentro. Cuando el brazo de Miki se dividió en seis tentáculos, la velocidad fue tan rápida que el pecho de Izumi Shinichi se raspó en un encuentro. Frente al ataque de Miki, Izumi Shinichi y Miki apenas pudieron parar. Shinichi, huye. Capítulo 37 Ira Capítulo 37 Ira Corre hacia el bosque y observa los patrones de ataque del oponente. Bajo el mando de Miki, Izumi Shinichi huyó al bosque cercano. Ante los constantes ataques de Miki, Izumi Shinichi solo podía confiar en los árboles para escapar. Usa el árbol como cobertura, muévete hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para evitar sus ataques, mantén cierta distancia y deja que el oponente se adapte a nuestro ritmo de ataque. Hay que decir que la conciencia de combate de Miki es bastante aterradora. Bajo su guía especial, el ataque de Miki cambió. Se convirtió en una barra horizontal unidireccional. Simplemente controlar dos bestias parásitas ya es muy difícil para la otra parte. Nieva. De repente, Izumi Shinichi se acercó rápidamente a Miki, pasó directamente a través de los tentáculos del oponente y le cortó la cabeza con un cuchillo. Cuando le cortaron la cabeza, el cuerpo de Miki se arrodilló lentamente de espaldas a Izumi Shinichi y una gran cantidad de sangre brotó de su cuello. Justo cuando Izumi Shinichi pensó que el plan había tenido éxito. Miki dijo incrédulo. ¿Cómo pudo pasar esto? Todavía puede ser así. Vi que el cuerpo que estaba de espaldas a Shinichi en realidad levantó su brazo derecho. Luego, el brazo derecho se juntó alrededor del cuello como un líquido derritiéndose, formando una bola de carne deformada, y se perforaron varios ojos en la superficie de la bola de carne. Se quebró. Abrió la boca y dijo con calma. Intercambia jugadores. Al mismo tiempo, le dijo a la cabeza en el suelo. Miki, vuelve. Lo siento mucho. La cabeza de Miki rebotó hacia Goto como una pelota. Es realmente vergonzoso. Creo que es mejor que te quedes en tu mano derecha. Miki no habló, pero se fusionó con el brazo roto de Goto. Al ver esta escena, Miki de repente se dio cuenta y dijo. Puede controlar todo el cuerpo en un instante y convertirse en un cuerpo vivo completo. Resulta que no son tres bestias parásitas. Justo ahora, sentí cinco conciencias en él, es decir. Se dice que hay un total de cinco bestias parásitas en su cuerpo. En realidad, hay cinco de ellos. Izumi Shinichi no podía creerlo. Miki continuó. La razón por la que sentí tres antes fue porque no logró unificar a las otras bestias parásitas. Eso es todo. Los únicos que podemos comandarlos somos Miki y yo, y el único que puede unificarlos completamente soy yo. Goto se volvió para mirar a Izumi Shinichi. Miki entendió que ahora no era el momento de suspirar y sorprenderse. Frente al Goto completo, Izumi Shinichi ni siquiera tuvo la capacidad de resistir. Efectivamente, ante los rápidos movimientos de Goto, el bosque que originalmente se usó para contener a Miki se convirtió en un entorno que contuvo a Izumi Shinichi. Solo unos pocos ataques dejaron heridas en el cuerpo de Quan Shinjui. En este momento, la única opción de Izumi Shinichi es escapar. Huyó hacia la carretera y vio pasar una pequeña camioneta. Miki inmediatamente estiró los brazos, agarró la parte delantera de la camioneta y empujó a Izumi Shinichi hacia el compartimiento. Izumi Shinichi se desplomó en el carruaje, jadeando pesadamente. Su fuerza física estaba básicamente agotada. Ahora. Maldita sea. Justo cuando pensaba que podía irse sin problemas, vio a Goto corriendo hacia él con el rostro inexpresivo. Su velocidad no era más lenta que la de una camioneta en movimiento, y se lo podía ver acercándose cada vez más al auto hasta que estuvo a la altura del auto. Miki no dudó y de repente lanzó un ataque, pero esto no logró retrasar a Goto. El sonido de la colisión detrás del coche llamó inmediatamente la atención del conductor. Mirando al monstruo Goto a través del espejo retrovisor, dijo en estado de shock. Esto viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Es un monstruo? Al ver al monstruo persiguiéndolo, el conductor apretó los dientes y pisó el acelerador hasta el fondo. Al ver esto, Goto estiró sus tentáculos y los enganchó en la barandilla al lado del auto. Al ver esto, Wanshinji se puso cada vez más ansioso, tan pronto como dejara que este tipo subiera al auto, todo terminaría. Auge. Un camión pesado que se aproximaba pasó junto a la camioneta y la parte delantera de la camioneta instantáneamente noqueó a Goto. Izumi Shinichi escapó así de la persecución de Goto. Debe haber sido enviado por la organización de bestias parásitas para matarme. ¿Podría ser que Shia-shan también fue atacado? En el carruaje, Wanshinji marcó el número de teléfono de Shia-shan. Goto apareció después de todo. Shia-shan murmuró suavemente después de escuchar lo que le pasó a Izumi Shinichi. ¿Qué dijiste? Dije que aquí todo es normal, así que ten cuidado. Shia-shan guardó el teléfono, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El número de personas en la calle se ha más que duplicado que antes y parece un poco desierta. Unos días más tarde. La venganza de la bestia parásita cesó gradualmente, como si todo hubiera vuelto a su estado original, pero la atmósfera en Tokio todavía era muy deprimente y parecía que se estaba gestando una tormenta sin precedentes. En ese momento, Ryoko Tamiya le envió un mensaje de texto, cuyo contenido era muy simple. La policía me descubrió, por favor cumple tu promesa. Shia-shan no tenía intención de salvar a Tamiya Ryoko. Para ser honesto, con su fuerza, si quisiera escapar, la policía no podría atraparla. Esta fue su propia elección. Quizás sintió su destino final en el momento en que nació el niño. En un parque, Tamiya Ryoko vestía una falda blanca de cola de pez y sostenía a un bebé dormido en sus brazos. Miró a Izumi Shinichi frente a ella y habló lentamente. Yo soy quien te trajo aquí. De hecho, tengo algo que decirte. Debido a razones especiales, seré breve. Hasta ahora, he matado a un total de 38 personas. Las cacé para comer, pero puedo decir que este número es relativamente pequeño entre mis compañeros. Estos días, he investigado mucho y he estado pensando en ello. ¿Qué somos para los humanos? ¿Qué son los seres humanos para nosotros? Y he llegado a una conclusión que se puede resumir en una frase. Todos somos hijos de la tierra. Nacimos gracias a ti. Fuiste tú quien me creó. Además, somos mucho más de lo que crees. Ser vulnerable. Izumi Shinichi no pudo entender lo que dijo Tamiya Ryoko. Frunció el ceño y replicó. ¿Qué, de qué estás hablando? Deja de burlarte de mí. ¿Conoce a esta persona, Takeshi Hirokawa? Es por el medio ambiente. Izumi Shinichi había visto a Takeshi Hirokawa en la televisión antes. Es una figura popular en las elecciones y las políticas que defiende están todas relacionadas con el medio ambiente. Cuando Tamiya Ryoko lo mencionó, Izumi Shinichi comprendió de inmediato que Hirokawa Takeshi era miembro de la organización de bestias parásitas. Al pensar en lo que acaba de decir Tamiya Ryoko, Izumi Shinichi comprendió de inmediato por qué la otra parte quería decir que estaban relacionados con los seres humanos son todos hijos de la tierra. Déjame darte otra noticia. La persona que te persigue estos días se llama Goto. Recuerda, no pelees con él. Si tu oponente no fuera Miki sino Goto desde el principio, habrías muerto hace mucho tiempo. Aunque es uno de los frágiles compañeros que cree mediante experimentos, es invencible. Palabras tan contradictorias dejaron a Izumi Shinichi muy desconcertado. Justo cuando Tamiya Ryoko todavía estaba a punto de decir algo, un grupo de policías los rodeó y el líder se llamaba Irama. Ryoko Tamiya no se sorprendió al ver a la policía. Caminó hacia Izumi Shinichi. Al ver su comportamiento inusual, Miki rápidamente le recordó. Ten cuidado, prepárate para pelear. Para. Para. Tamiya Ryoko ignoró a la policía y continuó caminando en dirección a Shinichi. Disparar. El sheriff Irama gritó fuerte para evitar que mataran a más personas. Con el sonido de varios disparos, para sorpresa de Mikiya Izumi Shinichi, Tamiya Ryoko no esquivó ni bloqueó, sino que permitió que las balas atravesaran su cuerpo. Pronto, flores de sangre florecieron en la ropa blanca. La gente está conmocionada. El bebé en sus brazos es humano, deja de disparar. Kwan Shinji le gritó a la policía. Irama, que había tratado con bestias parásitas antes, se sorprendió mucho al ver que Tamiya Ryoko no se resistía, por lo que pidió a la gente que dejara de disparar. Finalmente, Ryoko Tamiya abrazó al niño y se acercó a Shinichi y Zumi. Miró a Shinichi con los ojos. Por alguna razón, a los ojos de Shinichi, su rostro gradualmente se superpuso al de su madre. He estado pensando en por qué nací en este mundo. Después de resolver una pregunta, la siguiente sigue una tras otra. Busco mucho el origen y sigo explorando el final. Tamiya Ryoko dijo, mientras su sangre goteaba por la falda, tal vez esto no signifique nada. Sería bueno si pudiera parar. Incluso si encuentro la respuesta, es como, oh, eso es todo. Sin embargo, hoy se resolvió otra pregunta, Shinichi. Al final, no use a este niño para experimentos. Tamiya Ryoko mencionó a su hijo, sus ojos se suavizaron lentamente y le entregó el niño que tenía en la mano a Shinichi. Él es simplemente un niño humano común y corriente. Los niños humanos deberían ser criados por humanos. Shinichi tomó al niño en sus manos y prometió, está bien, no te preocupes. Gracias. Tamiya Ryoko sonrió y cayó hacia atrás, como si todos los grilletes estuvieran desatados. La puerta de West High School. Shia Shang e Izumi Shinichi permanecieron en silencio. Miraron juntos en dirección al salón de clases y guardaron silencio durante un largo rato. Ella vino a verme antes. Me dio el certificado de nacimiento del niño y me pidió que cambiara la identidad del niño. Dijo Shia Shang de repente. En realidad, debe haber estado harta de este tipo de vida. Izumi Shinichi miró a Shia Shang y extendió su mano derecha. Dame el certificado y mi madre lo adoptará. Shia Shang sacó con cuidado el certificado de nacimiento doblado de su bolsillo y se lo puso en la mano. Shia Shang sonrió y dijo. Quizás sea una buena elección. La muerte de Tamiya Ryoko no causó ningún revuelo. La represión policial continúa. Fujita me contó que la policía encontró a un criminal que, según se decía, podía identificar bestias parásitas. Respecto a este criminal, Shia Shang tuvo algunas impresiones sobre él. Parecía tener una personalidad antisocial y había matado a mucha gente. Realmente no esperaba que la policía cooperara con él. Fue un poco irónico cuando lo pensó. Justo cuando estaba a punto de salir a cenar, Fujita lo llamó. Han confirmado la ubicación del cuartel general de la bestia parásita e invitaron a Izumi Shinichi y Shia Shang a participar en el plan final de cerco y represión de la policía. ¿En tres días? Estaré allí a tiempo. Shia Shang colgó el teléfono de Fujita. Parecía que el verdadero momento culminante estaba por llegar. Espero que la habilidad natural de Gotoh pueda sorprenderlo cuando esté a punto de irse. La obra original tiene mucha trama y puede ser un poco aguada, por lo que este capítulo tiene tres mil palabras. Capítulo 38 comienza la limpieza. Capítulo 38 comienza la limpieza. Bajo el control de la policía, decenas de vehículos de transporte bloquearon el edificio Shinksen en el centro de Tokio y se han instalado todas las máquinas de detección. Vi tropas móviles con trajes antibalas y rifles en la mano, y un flujo constante de vehículos salió de los vehículos de transporte. Salieron con armas en una mano y escudos antidisturbios en la otra, y rodearon el edificio de manera ordenada. En ese momento, el personal que trabajaba en el edificio no pudo evitar decir con extrema sorpresa al ver esta escena. ¿Qué está pasando? ¿Alguien dio un golpe de estado? Justo cuando estaban hablando, sonó la radio del edificio. Ahora se está haciendo un anuncio importante. Por favor escuchen. Soy Mizushima de la división criminal de la policía de Igashi, Fursan. Un hombre armado con una escopeta irrumpió en el edificio Shinksen y ahora está acechando cerca del techo del edificio, todo el personal en el edificio va al edificio principal. Colección de capas. Mientras reproducía repetidamente la transmisión, la policía envió varias unidades móviles para bloquear todas las salidas del edificio para evitar que la gente escapara. Bajo el mando del sheriff Hirama, las fuerzas especiales bien equipadas comenzaron a tomar gradualmente cada piso del edificio. Pronto, una gran cantidad de personas llegaron al primer piso en el ascensor. Al ver a los guardias fuertemente armados, las personas que se habían quejado inmediatamente cerraron la boca. El momento más crítico llega a continuación. En la sala de monitoreo, Fujita estaba junto a Izumi Shinichi y Shia Shan, el zorro disfrazado eventualmente será llevado al koto de caza y el último disfraz será destrozado. Fujita parecía confiado, pero Izumi Shinichi a su lado tenía una expresión muy solemne. Estos equipos móviles de élite frente a él deberían ser más que suficientes para lidiar con las bestias parásitas comunes, pero lo único que le preocupa ahora es Goto, el monstruo 5 en 1. Había luchado contra Goto y comprendió lo aterrador que era el oponente. No puedo decir nada solo por las imágenes de vigilancia. Por cierto, esta vez la escena fue realmente grande, casi como una guerra. El criminal sentado actualmente en la silla es Huracami. Tiene una cara delgada, ojos entrecerrados, tenía severas ojeras debajo de los ojos y había un aire maligno cuando hablaba. Luego, miró a Izumi Shinichi y Shia Shan detrás de él y dijo sarcásticamente. No solo usamos el ejército, también movilizamos a asesinos y menores. Realmente no es fácil. Oficial Fujita, si solo dice tonterías, entonces es mejor dispararle directamente para evitar hacerme perder el tiempo. Dijo Shia Shan sin expresión alguna. Fujita agarró a Huracami por la nuca, lo tiró con fuerza hacia atrás y le advirtió. Cállate y deja de decir tonterías. Luego, pidieron a Quan Shinji y Shia Shan que verificaran la vigilancia. ¿Cómo te va? ¿Hay alguno ahí? Preguntó Fujita. Shia Shan negó con la cabeza, no lo sé. En el edificio, un grupo de siete personas, lideradas por los guardias, pasaron junto al instrumento. Pronto, Fujita descubrió que una de las mujeres tenía una cabeza anormal. Lo encontré, esto es. Siguiendo la orden de Fujita, varios agentes de policía especiales se llevaron a la mujer de la multitud. La mujer miró la situación circundante y de repente se sintió incómoda. Justo cuando estaba a punto de actuar, el oficial de policía especial apretó el gatillo. El arma que utilizó no era una pistola. Pero un rifle pesado. El disparo atravesó el corazón de la mujer con casi un disparo, y la sangre que fluía rápidamente manchó la ropa circundante. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. La mujer miró la herida en su pecho, su cabeza torcida y deformada, y atacó a la policía Swat. Desafortunadamente, debido a que su corazón estaba dañado, sus tentáculos transformados no tenían poder. Se vio una gran cantidad de sangre saliendo de su boca y su figura temblaba. Incapaz de pararse en absoluto. Auge. Otro oficial Swat apretó el gatillo y le disparó a la mujer en la cabeza, matándola inmediatamente. Delicado. El hombre de la sala de mando táctico sonrió. Tenía una cicatriz en la frente. Era el comandante en jefe de la operación de caza del zorro. Su poder era superior al de Fujita y podía controlar directamente a los guardias y unidades móviles. No son muerte, sino máquinas controladas por el diablo. Si quieres detener la máquina, solo necesitas destruir el motor. Para destruir completamente el corazón, la destrucción de un área grande es más importante que la penetración de un solo punto. Hombre. Analizando con calma la debilidad de la bestia parásita, equipó a la policía especial con balas de plomo especiales. En cuanto a las toxinas y esas cosas, todavía es demasiado lento. No adoptó las opiniones expuestas por Shia Shan antes. Mientras continúa el trabajo de arranque. Cada vez más personas pasan por el equipo de prueba, pero desafortunadamente, no hay bestias parásitas en su interior. ¿Han estado todos escondidos? Fujita entrecerró los ojos. Investigue al señor Irokawa. Dijo de repente Izumi Shinichi, porque también ya Yoko lo mencionó, y hay una alta probabilidad de que él también sea una bestia parásita. ¿Es exacta la noticia? Quan Shinji negó con la cabeza, pero Huracami a un lado estuvo de acuerdo. Definitivamente es una bestia parásita, y la expresión de la gente común no puede ser tan tranquila. Informaré la noticia de inmediato. Pronto, varios agentes de policía especiales se acercaron a Iroyuki Takeshi y quisieron llevárselo. Irokawa Takeshi rechazó su petición. Su movimiento demostró que algo andaba mal con él. Sujétalos, no dejes que se vayan. El hombre tomó su teléfono celular y llamó a Fujita, pidiéndole que trajera a Huracami. Con las manos esposadas, Huracami, acompañado por Fujita y otros, llegó al equipo de prueba en la entrada del edificio Yusei. De repente, señaló a algunas personas entre la multitud y rugió fuerte. Hay varios allí. Al oír su voz, un hombre se escapó de la multitud. Como resultado, lo mataron a tiros antes de dar dos pasos. Este tipo, Shia Shan de hecho podía sentir la presencia de la bestia parásita entre la multitud, pero el hombre al que le dispararon hace un momento no era una bestia parásita. Oye, parece que mataste a la persona equivocada. Parece que está 100% muerto. Dijo Huracami con regocijo. En ese momento, un hombre de mediana edad se levantó y acusó a la policía especial. Makalo. Izumi Shinichi apretó los dientes. Debido a que alguien acababa de ser asesinado por error, el oficial de policía especial frente al instrumento vaciló. Inesperadamente, el hombre de mediana edad rápidamente sacó un tentáculo de su cabeza, pasó por el cuello del oficial SWAT y destruyó el equipo de detección. Maldita sea. Makalo. El hombre en la sala de mando estaba furioso por la velocidad. La bestia parásita fue inmediatamente rociada con un disparo, rompió el vidrio fuera del edificio y cayó frente a la multitud. Casi al instante, todos entraron en pánico y estallaron gritos. En ese momento, la bestia parásita escondida entre la multitud comenzó a actuar. Primero dejaron que unas bestias parásitas atacaran a la multitud para atraer la atención de la policía especial y caminaron hacia el segundo piso. ¡Bam! 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 Las tropas móviles entraron corriendo y dispararon al techo. Los humanos se bajan. Después de gritar enojado, todos los seres humanos inconscientemente yacían en el suelo, y las bestias parásitas de la multitud fueron disparadas en un colador antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Escucha atentamente, si crees que eres un ser humano, debes obedecer nuestras órdenes con honestidad. Dijo el hombre con cicatrices en voz alta, sosteniendo una metralleta en la mano. Faltan casi dos capítulos. Capítulo 39 Talento. Control máximo. Capítulo 39 Talento. Control máximo. Del otro lado, Shia-Shan tomó una caja negra de Fujita y la abrió. Contenía una toallita húmeda empapada en éter y una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido incoloro. El líquido de la botella era el famoso cianuro. El hidrógeno es una sustancia altamente tóxica. Solicité esto durante mucho tiempo antes de que fuera aprobado. Tenga cuidado al usarlo. No te preocupes, sé lo letal que es esta cosa. Mientras decía eso, Shia-Shan se guardó la caja en el bolsillo. Después de eso, Shia-Shan entró en el edificio Shinkzen según los arreglos de Fujita. En ese momento parecía una unidad móvil, con casco de policía, máscara y gafas protectoras. Miró alrededor de la multitud y, mediante inducción electromagnética, descubrió que no había bestias parásitas en el interior. Shia-Shan miró hacia el segundo piso. En ese momento, poco a poco se escucharon disparos desde el segundo piso. Bajo la acusación de Urakami, una a una las bestias parásitas fueron asesinadas a tiros con armas de fuego. Dime la ubicación de Hiroyuki Tsuyoshi. Dijo Shia-Shan mientras sostenía el auricular Bluetooth junto a su oreja. Actualmente se encuentra en el segundo piso del ayuntamiento. Muy bien. Shia-Shan se quitó los auriculares y los tiró a un lado con indiferencia. Como podía sentir las ondas de radio de la bestia parásita, evitó con éxito a la bestia parásita que acechaba en el segundo piso y fue directamente al ayuntamiento. Vi a un hombre de rostro hermoso parado en el podio del ayuntamiento vacío. Este hombre era Takeshi Hirokawa. Observó la llegada de Shia-Shan con ojos tranquilos. ¡Ban ban ban! Shia-Shan apretó el gatillo al instante, destruyendo todas las cámaras en la esquina. Vaga, ¿de qué ejército son? De hecho, destruyeron las cámaras en el pasillo. El policía en la sala de monitoreo estaba muy enojado por el movimiento de Shia-Shan. ¿Quién eres? Al ver que el arma de Shia-Shan no le apuntaba, Hirokawa Takeshi se sorprendió. ¿Podría ser que la otra parte también sea una bestia parásita? Pero, ¿cómo llegó la bestia parásita a la policía? Según los métodos de investigación de la policía, es fácil distinguir la diferencia entre humanos y bestias parásitas. No importa quién soy. Shia-Shan se acercó a él, sacó una toallita húmeda y cubrió la boca y la nariz de Takeshi Hiroyuki. Después de la evaporación del éter, Takeshi Hiroyuki abrió mucho los ojos y miró a Shia-Shan con ojos dudosos hasta que estuvo completamente inconsciente, todavía estaba pensando en por qué la otra parte hizo esto. Porque el próximo seré tú. Shia-Shan levantó la mano y se quitó el casco de policía, solo para revelar el mismo rostro que Hiroyuki Takeshi. Sonrió, se puso la ropa de Hiroyuki y se paró en el podio en su lugar. En la esquina del segundo piso, ha muerto una bestia parásita, Shia-Shan pudo sentir que las ondas de radio de las bestias parásitas se disiparon una por una, pero desafortunadamente, Goto no estaba entre ellos. Entre todas las ondas de radio, las ondas de radio de Goto eran tan deslumbrantes como el sol, por lo que era imposible ignorarlas. Empiece a actuar. La posición de Goto se movió a gran velocidad, matando al grupo de Huracami en un instante. Se paró frente al cuerpo de Huracami y murmuró para sí mismo. Es interesante que realmente puedas distinguir entre humanos y bestias parásitas a simple vista. ¿Es intuición o algún tipo de cosa especial? Capacidad. Desafortunadamente, el cadáver en el suelo no pudo responder a su pregunta. Papac. Con el sonido de pasos limpios, la unidad móvil cuyo nombre en código Kisaragi entró en el salón principal y bloqueó la salida. Al mirar las filas de bocas de armas oscuras frente a él, Shia-Shan parecía particularmente tranquilo. Se puso de pie frente al micrófono, tosió levemente y dijo. Creo que sus armas se usan para matar bestias parásitas, y yo soy solo un rehén coaccionado por la bestia parásita. Incluso si soy culpable, debería ser juzgado por el tribunal, no usted. Shia-Shan se quitó su propia arma. Un mechón de cabello, en alto frente a todos. Los miembros de la unidad móvil se miraron unos a otros, preguntándose si debían disparar. Afortunadamente, en este momento, la orden del sheriff Heian llegó desde sus auriculares. No disparen todavía, saquenlo del edificio Shinkzen. Está bien señor. Varios agentes de policía especiales se acercaron a Shia-Shan y quisieron llevárselo. Próximo. Shia-Shan miró hacia la puerta y dijo en voz baja. Ki. El cristal del piso superior del salón principal se rompió repentinamente y un hombre con la parte superior del cuerpo desnudo saltó desde una altura de cuatro metros. Las líneas musculares de su cuerpo eran extremadamente perfectas, como si contuviera poder explosivo. Su aparición atrajo instantáneamente la atención de todos. Lo vi levantarse lentamente y caminar hacia Shia-Shan. ¿Has tomado una decisión? ¿Deberías irte o quedarte? Pendejo, quédate quieto. Tan pronto como el oficial Suat que estaba al lado terminó de hablar, una luz fría brilló y, en un instante, una cabeza salió volando. Al ver que Shia-Shan no hablaba, Goto dijo inexpresivamente. Entiendo, depende de ti decidir después de que mate a todas estas personas. Lo que siguió fue un asesinato extremadamente sangriento. Los agentes Suat apretaron frenéticamente el gatillo, solo para descubrir que las balas no podían atravesar la defensa del oponente. En cambio, cuando Goto agitó su brazo, la bala rebotó en el lugar. Los brazos de Goto se convirtieron en cuchillas afiladas y siguió pasando entre la multitud, seguido de cadáveres cortados. Al mirar la tragedia que sucedió frente a él, no había emoción en los ojos de Shia-Shan. Estaba haciendo todo lo posible por ocultarlo, porque entendía que cualquier defecto en ese momento lo mataría. Desde el momento en que contactó a Fujita, planeó usar la fuerza de la policía para consumir la fuerza física de Goto. Efectivamente, pelear puede excitarme. Después de que Goto mató a todos los policías, su rostro se torció, revelando dientes afilados y cuatro cortes en su rostro. Cuatro globos oculares salieron de las rendijas, observando todo lo que lo rodeaba. Análisis completado. Habilidad de talento. Control máximo. Condiciones de fusión. Mata a la bestia parásita llamada Gotou. Después de la fusión, la capacidad del jugador para controlar el cuerpo mejorará, lo que le permitirá controlar cada centímetro del cuerpo con más detalle. También fortalecerá la fuerza de voluntad del jugador y aumentará el límite superior del umbral de autoprotección del cuerpo del jugador. Con el final de la batalla, el análisis de Xiaxan sobre Gotou también terminó. El talento único de Gotou no le sorprendió. Dado que la otra parte podía controlar perfectamente a las otras cuatro bestias parásitas, fue suficiente para demostrar que su fuerza de voluntad era bastante fuerte y su control sobre su cuerpo también era extremadamente sorprendente. Xiaxan se paró en medio del cadáver, mirándole la espalda mientras se iba, y no pudo evitar admirar en su corazón. Que cuerpo tan aterrador, simplemente nació para matar. Desafortunadamente, aunque hay cinco bestias parásitas fusionado en el cuerpo, no puede sobrevivir después de todo. Asimila todo el cuerpo, y si hay otra bestia parásita en el pecho, se considerará perfecta en el verdadero sentido. Al mismo tiempo, las tropas móviles que ingresaron al edificio continuaron escuchando noticias de ataques. Y una vez que se supo la noticia, no hubo seguimiento. Maldita sea, una bestia parásita extremadamente poderosa apareció en el otro lado. Incluso puede bloquear las balas. Todas las tropas móviles en el edificio han sido asesinadas. En el momento en que Fujita obtuvo la información, respiró hondo y luego, un escalofrío se extendió por todo su cuerpo. Capítulo 40 Regreso a la túnica negra Capítulo 40 Regreso a la túnica negra ¿Dónde está el señor Xia? Quan Shinji miró a su alrededor, pero Xiaxan no estaba a la vista. En ese momento, Xiaxan estaba siguiendo a Goto, observando a la otra parte llevar a cabo la masacre. Ustedes los humanos son realmente interesantes. ¿No se enojan en absoluto cuando ven a sus compañeros caer frente a ustedes? Goto le arrancó la cabeza al último oficial de policía especial que estaba en la azotea del edificio y la arrojó al suelo. Después de hacer esto, se dio la vuelta y miró a Xiaxan. Son sólo un montón de plagas que sólo destruyen el medio ambiente. Sólo después de que mueran podré construir un mundo nuevo y un nuevo orden. Dijo Xiaxan con calma. Eres muy bueno. Goto estaba muy satisfecho con la ambición de Xiaxan. Sólo una persona así está calificada para vivir frente a él. Entonces cambiemos el mundo. Goto extendió los brazos y se paró en el borde de la azotea, contemplando todo Tokio. Hasta que la palma de Xiaxan lo atravesó en el corazón. ¿Quién eres? Ante este repentino ataque, Goto rugió enojado. Cortó la mano de Xiaxan a una velocidad extremadamente rápida. ¿Crees que destruir mi corazón me hará libre? Muerte, estúpido. Explosión. Xiaxan retrocedió dos pasos y dijo suavemente con los labios. Vi que el brazo que atravesó el corazón de Goto explotó e innumerables hojas afiladas perforaron su cuerpo desde adentro hacia afuera. Hoy les haré entender lo que significa ser invencible. Goto se llevó la mano al pecho y sacó innumerables hojas afiladas. Los aplastó en pedazos, pero no notó que los fragmentos estaban mezclados con algunas sustancias reflectantes, y su otra mano se convirtió en una existencia líquida y penetró en su pecho, tratando de reemplazar la posición de su corazón. Pero justo cuando lo logró. Sin embargo, una fuerte sensación de debilidad surgió de su cuerpo. Inmediatamente después, la piel del rostro de Goto se encogió rápidamente y su cabello pasó de negro a blanco. Tenía los ojos hundidos, como si hubiera perdido toda su energía. Podía sentir la fuerza de su cuerpo. Toda la organización ha resultado dañada y es irreversible. ¿Qué qué? Goto preguntó antes de morir. Cianuro de hidrógeno. No es de extrañar, el cuerpo de Goto cayó desde una gran altura y finalmente cayó en un charco de sangre. Se acabó. Shia-Shan se paró donde estaba Goto hace un momento y dijo con calma. Pasó una brisa y su cuerpo se convirtió en innumerables puntos de luz y desapareció, como si nunca hubiera existido ni aparecido antes. En el momento de la muerte de Goto, Miki dijo horrorizado. Goto está muerto, ya no puedo sentir sus ondas cerebrales. Junto con su voz, sonó el teléfono celular de Izumi Shinichi. Quan Shinji sacó su teléfono móvil y había un mensaje de Shia-Shan. Shinichi, digamos adiós ahora y nos vemos de nuevo cuando estemos destinados. En la habitación brillantemente iluminada, brotaron innumerables puntos de luz. Cuando los puntos de luz se condensaron, el cuerpo de Shia-Shan apareció lentamente. Después de regresar, ni siquiera las heridas se pueden curar directamente, ya. Panel de basura. Shia-Shan miró su brazo derecho sin palma y se quejó. Pero hay una cosa que decir, la escena de ahora era realmente peligrosa. Si daba un paso en falso, nunca estaría vivo. Afortunadamente, al final ganó. Mientras pueda lograr su objetivo, no importa lo que signifique para Shia-Shan. Solo un tipo testarudo elegirá no tomar prestada la fuerza externa y luchar hasta la muerte. A menos que tenga el aura del protagonista, de lo contrario este tipo de persona el final es generalmente miserable. ¿Es despreciable? ¿Es vergonzoso el ataque furtivo? Las comisuras de la boca de Shia-Shan se elevaron gradualmente. Parece que no podré ir a trabajar dentro de medio mes. Shia-Shan se acercó a su escritorio, tomó su teléfono celular y le pidió permiso a su jefe, Al. Ora aceptó de buena gana, siempre que tuviera que pagar medio mes de salario. Dado que el flujo de tiempo entre los dos mundos es de 150, 1, Shia-Shan solo pasó un día caminando en el mundo de fantasía. Para evitar que otros vean las pistas, Shia-Shan eligió deliberadamente una prenda con bolsillos para salir. Metió las manos en los bolsillos y nadie se dio cuenta de que le faltaba una palma. Mientras caminaba camino a Walmart, Shia-Shan vio accidentalmente a una pareja besándose apasionadamente. Los dos se besaron inseparablemente, sin importarles los sentimientos de los demás. Como dice el refrán, muestra cariño y el amor morirá rápidamente. Justo cuando Shia-Shan estaba a punto de acelerar el paso y pasar junto a ellos dos, de repente, un escalofrío surgió de la superficie de su piel. Inconscientemente giró la cabeza para prepararse para la batalla. Inesperadamente, un fuerte viento vino hacia él, seguido de trozos de líquido que le salpicaron. En su cara. Shia-Shan pensó en el líquido al borde de la carretera, donde no había agua, hasta que olió el familiar olor a sangre. Es sangre humana. La siguiente escena que sucedió frente a él se superpuso perfectamente con cierta escena en su memoria. La mujer fue aplastada directamente por la locomotora y el aire se llenó de una niebla de sangre. Cuando la locomotora se detuvo, un charco de carne rota mezclada con huesos rotos cayó al suelo con un chasquido. No puedo parar, no puedo parar. La locomotora volvió a ponerse las gafas y salió a toda prisa. Wei se quedó sosteniendo con fuerza la mano cortada de su novia y todavía no había reaccionado hasta ahora. Es tan trágico. Shia-Shan se limpió la sangre de la cara y sacudió la cabeza. Si los dos no hubieran estado tan cerca cuando se besaron, tal vez aún sería capaz de reconocer a Wei. Desafortunadamente, todo fue una disposición del destino. De hecho, también tenía curiosidad sobre cuánto valor de fantasía le daría el panel si salvara a la novia de Wei. Ahora parece que no hay ninguna posibilidad. Más tarde, fue a Walmart a comprar algunos artículos diarios, y la mayoría de estos artículos tenían superhéroes impresos. Entre ellos, vio una bebida energética con locomotiva impresa. Finalmente al finalizar la compra. La pantalla de televisión detrás del cajero mostraba un cortometraje promocional en el que participó Shia-Shan. La reina Maeve en él era incluso más hermosa que en la vida real. Desafortunadamente, al final, su escena se cortó a sólo tres segundos. ¡Maldito director! Tan pronto como Shia-Shan terminó de pagar, vio que el cajero ponía un anuncio en su bolso. ¿Qué es eso? El anuncio de la audición de superhéroes ha sido muy popular recientemente. Se dice que participó mucha gente. De hecho, yo también fui, pero no pasé la entrevista. Explicó el cajero mientras metía los productos en la bolsa. En los últimos días, nuestro supermercado ha lanzado un evento conjunto con Bad Group, que ofrece un 10% de descuento en productos de superhéroes, además de un folleto publicitario. Veo. Shia-Shan recogió la bolsa y salió del supermercado. En este mundo, el grupo Bad es verdaderamente omnipresente. Sacó el folleto publicitario de la bolsa y leyó atentamente la actividad anterior. El plazo para realizar la actividad es dentro de medio mes. Si nada sale mal, Star League debería ser seleccionado con éxito entre los siete superhéroes. Solo cambiando la trama o matando a los personajes principales de la obra original se puede obtener valor fantástico. Para ser honesto, Shia-Shan ya había desarrollado intenciones asesinas para Wei en este momento. Comparado con los superhéroes, Wei, como persona común, es obviamente un kaki suave. Sin embargo, después de un poco de lucha, Shia-Shan decidió darse por vencido. Una vez que Wei muera, quién sabe cómo será la trama. Antes de que tenga la fuerza para controlar la situación general, este enfoque es extremadamente estúpido. Shia-Shan no tiene intención de correr riesgos. Incluso si quiere correr riesgos, tiene que esperar hasta tener la fuerza para rivalizar con su patria. Después. Capítulo 41 Ganancia inesperada Capítulo 41 Ganancia inesperada A mediados del verano, ha pasado una semana desde el regreso de Shia-Shan. Durante esta semana, las noticias sobre una locomotora atropellando a un transeúnte y matando a un transeúnte continuaron fermentando, ocupando el segundo lugar en la lista de búsqueda más candente, y el primer lugar fue sobre la patria destruyendo la ciudad de Nueva York. Una organización terrorista clandestina. Sin embargo, según los rumores, la organización terrorista clandestina parece ser solo un vendedor de CD pirateados. En ese momento, alguien llamó repentinamente a la puerta de la habitación de Shia-Shan. Pensó que era Blitz quien lo buscaba para comer, pero cuando abrió la puerta, fue el abogado del grupo BAC quien entró. Hola amigo, me alegra mucho que seas empleado de BATER Group, lo que me ahorró mucho dinero para un taxi. Elian Fass, abogado del grupo Walter. Simplemente llámame Fass. Todos mis amigos me llaman así. Fass, que vestía traje, estrechó la mano de Shia-Shan y se sentó. Llegando al sofá junto a Shia-Shan. ¿Alguna bebida? Shia-Shan caminó hacia el refrigerador y sacó dos latas de Coca-Cola con hielo. Creo que no rescindiste el contrato de trabajo conmigo cuando viniste aquí hoy. Shia-Shan sonrió y le arrojó una lata de Coca-Cola en los brazos. ¿Cómo es posible? Para un empleado excelente como usted, incluso si Walter me despide, no lo despedirá a usted. Fass sacó un documento del maletín negro y se lo entregó a Shia-Shan. Tengo buenas noticias para ti. Hombre, hoy te vas a hacer rico. ¿En serio? No creo que el grupo del agua deba darnos bonificaciones a los guardias de seguridad. Shia-Shan dejó la Coca-Cola que tenía en la mano y tomó el documento que le entregó Fass. La abrió y echó un vistazo. El contenido del documento era muy sencillo y se podía resumir en una frase. Coge el dinero y cállate. Resulta que en Internet se reveló que, además de la persona involucrada, Wei, había un testigo ocular del incidente de la colisión de la locomotora. Y este testigo es Shia-Shan. Este es un cheque por 20.000 dólares. Solo necesita revelar su rostro en la próxima conferencia de prensa y explicar que la locomotora estaba persiguiendo al ladrón de bancos en ese momento. Al mismo tiempo, señaló que la mujer en realidad estaba ese día parado en medio de la calle, por lo que la locomotora no reaccionó. Solo firma aquí y te daré el cheque. Fass sacó un bolígrafo, le quitó la tapa y se lo entregó a Shia-Shan. Su expresión era muy segura y había una sonrisa en sus labios. Con una oferta tan generosa, el guardia de seguridad frente a él no la rechazaría. Pero la siguiente escena hizo que su expresión se congelara. Shia-Shan apartó el bolígrafo que tenía en la mano y arrojó el contrato sobre la mesa con indiferencia. Estás tratando de negarte. Fass entrecerró los ojos, con un toque de amenaza en su tono. No me malinterpretes, simplemente siento que mi conciencia está un poco mal, así que necesito pensar en ello por un tiempo. Shia-Shan cruzó las piernas y tomó un sorbo de Coca-Cola con una sonrisa. No había ningún signo de remordimiento de conciencia por su parte. El experimentado Fass entendió de inmediato lo que quería decir Shia-Shan. Te daré hasta 5 mil dólares más. Fass ya no tenía la sonrisa en su rostro hace un momento, y dijo con una cara oscura. Actualmente, debido al impacto de este incidente, la fluctuación de las acciones de Walter Group puede exceder fácilmente los cientos de millones de dólares, y los honorarios de relaciones públicas gastados en ello son al menos varios millones de dólares. Las palabras de Shia-Shan hicieron que Fass se pusiera de pie directamente. Amigo, si quieres que el león hable, también debes considerar si tienes vida para tomar el dinero. No te pongas nervioso. Shia-Shan se acercó a él, lo miró a los ojos y dijo. Si digo que puedo acusar a esa mujer de ignorar el semáforo y cruzar la calle, no fue la locomotora la que la golpeó, sino ella. Es la locomotora. La atmósfera estuvo en silencio durante unos segundos, y luego el rostro de Fass instantáneamente se transformó en una sonrisa, como un cambio de rostro en una ópera de Sichuan. Hombre, eres un genio. Ser guardia de seguridad es un desperdicio de tu talento. Naciste para ser abogado. Fass le dio una palmada en el hombro a Shia-Shan y no pudo evitar admirarlo. Vamos, te invitaré a una bebida. Allí discutiremos los detalles. Fass pasó su brazo alrededor de los hombros de Shia-Shan, luciendo como un amigo cercano. Luego, Fass llevó a Shia-Shan a un bar llamado Super. El frente del bar era normal, pero la seguridad era muy estricta. No fue hasta que Fass sacó la identificación de trabajo del Butter Group que el personal de seguridad en la puerta los dejó entrar. La decoración extremadamente lujosa del interior del bar contrastaba enormemente con la apariencia sencilla del exterior. Fass condujo a Shia-Shan entre la multitud. El lugar estaba lleno de bailarines con poca ropa y cuerpos extremadamente calientes, apoyados contra las tuberías de acero. Al bailar, las luces de neón sobre la cabeza parpadean rápidamente, combinadas con los billetes que caen del cielo, dando a la gente la sensación de estar borracha y deleitarse con la riqueza. Desafortunadamente, Shia-Shan no está interesado en un ambiente tan ruidoso porque reducirá su capacidad de responder al mundo exterior. Es interesante. En este bar, Shia-Shan sintió muchas ondas cerebrales especiales. Si adivinó correctamente, la mayoría de los invitados a este bar son superhumanos. La escena que ocurrió a continuación confirmó sus sospechas. Un tipo ligeramente vestido podía extender los brazos y abrazar a cinco o seis hombres a la vez. Bienvenido al mundo de los superhéroes. Shia-Shan tomó dos cócteles del camarero vestido como una conejita, le entregó uno a Shia-Shan, le indicó que levantara el vaso y luego se bebió el cóctel de un trago. Salud. Shia-Shan bebió el vino juntos. Luego, los dos se sentaron en un sofá vacío. Shia-Shan señaló a los bailarines en la pista de baile y dijo con una sonrisa. Hombre, hay todo tipo de bailes que te gustan, pero no te voy a invitar. Olvídalo, me gusta algo más limpio. Shia-Shan se inclinó hacia el oído de Shia-Shan y le susurró. Shia-Shan se rió a carcajadas después de escuchar esto. No dejes que lo escuchen, o definitivamente serán destrozados. Por cierto, si realmente está dispuesto a testificar, puedo garantizarle que no recibirá menos de esta cantidad. Fas levantó los dedos índices de ambas manos y los cruzó para formar una cruz. Después de todo, mientras Shia-Shan esté dispuesto a presentarse y acusarlo, el costo de relaciones públicas de todo el asunto se reducirá al menos a la mitad. Solo tomó 20.000, de los cuales 10.000 serán donados a los niños del orfanato para mí, y los 70.000 restantes se los entregaré a ustedes. Shia-Shan agitó el cóctel en su copa y miró al centro del escenario con los ojos borrosos. Un rastro de vigilancia brilló en los ojos de Fas, ¿por qué? Me temo que nadie pensará que es demasiado dinero. Escuché que mi jefe, Or, se irá pronto. No puedo tomar la decisión en este asunto. Dijo Fas con el ceño fruncido. No esperaba que Shia-Shan tuviera tanto apetito. Después de todo, Or también era el subdirector del Departamento de Seguridad del Grupo Vogue, y el Departamento de Seguridad pertenecía al Grupo Vogue, bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Humanos. Normalmente, si Shia-Shan quiere convertirse en subdirector del Departamento de Seguridad en su puesto actual, tiene que cruzar al menos tres umbrales. Primero, la experiencia laboral debe ser de al menos tres años, luego el capitán adjunto del equipo de seguridad, luego el líder del equipo y finalmente tener la oportunidad de convertirse en subdirector. No seas tan rígido. Las reglas las establece la gente. Es más fácil hablar de ello si tiene algo que ver. Shia-Shan se levantó y caminó hacia la locomotora donde estaba bebiendo. Capítulo 42 ¿A qué sabe el compuesto no? 5 Capítulo 42 ¿A qué sabe el compuesto no? Oye hombre, ¿puedo sentarme aquí? Piérdete. No me molestes. Locomotive miró a Shia-Shan y, cuando se dio cuenta de que era un extraño, lo regañó con impaciencia. Shia-Shan lo ignoró y se sentó solo. Cuando la locomotora vio que Shia-Shan no se fue, sino que se sentó a su lado, una ola de ira recorrió su cuerpo al instante. Volvió la cabeza para mirar a Shia-Shan, luego extendió la mano, se quitó las gafas y dijo con cara feroz. ¿Te atreves a provocarme porque crees que tu vida es demasiado larga? Para una cosa ciega como tú, maté. Uno hace algún, tiempo. ¿Sabes cuán trágicamente murió? La locomotora hizo movimientos explosivos con sus manos, ella fue directamente aplastada hasta convertirse en pulpa. Luego se echó a reír. Ante la amenaza de la locomotora, Shia-Shan se sintió tranquilo e incluso quiso reír. Tomó un sorbo del cóctel en el vaso y dijo lentamente. ¿Cómo sabe el compuesto número 5? Si la gente de la patria lo sabe, ahora solo puedo mantener mi velocidad confiando en el compuesto número 5, y tengo miedo de que la gente de mi patria me expulse del equipo de siete hombres. La risa de la locomotora se detuvo de repente, como si le pellizcaran el cuello a un gallo. De repente, un rastro de pánico brilló en sus ojos y su tono se volvió nervioso. ¿Quién eres y cómo lo supiste? Al mirar a Shia-Shan, incluso tuvo la idea de matar a alguien para silenciarlo. ¿Sabes cuántos problemas le ha causado tu incidente al grupo? Solo los honorarios de relaciones públicas cuestan millones de dólares. Shia-Shan miró con frialdad, se reclinó, se reclinó en el sofá y cruzó las piernas. Entiende que cuanto más seguro esté, más convincentes serán sus palabras. Sin saberlo, había gotas de sudor en la frente de locomotive. Ahora parecía que la identidad de la otra parte era sin duda un miembro de alto rango del grupo Walter. La idea de matar a alguien y silenciarlo desapareció en un instante. ¿Es usted el vicepresidente o el presidente? Preguntó cortésmente la locomotora. No necesitas saber esto y no tienes derecho a saberlo. El jefe dijo que puede dejarte ir esta vez, pero que nunca volverá a suceder, de lo contrario puedes salir. Por cierto, un recordatorio amistoso, sobre dosis del compuesto N5, te causará grandes problemas cardíacos. Shia-Shan señaló su corazón. Actualmente circulan en el mercado rumores acerca de que el compuesto no. 5 crea superhéroes. Ahora estamos investigando el origen de los rumores. Una vez que descubramos quién los está difundiendo o filtrando, las consecuencias serán graves. Quizás esa persona se evapore del mundo. Incierto. La voz de Shia-Shan acaba de terminar. La locomotora inmediatamente explicó nerviosamente. Por favor, créanme, por favor créanme, por favor créanme, este asunto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, se lo prometo a Dios. Eso espero, de lo contrario Jesús no podrá salvaros. Shia-Shan se puso de pie y volvió a decir. Mi identidad actual es la seguridad del grupo. Necesito que me ayudes. Ganaré el puesto de subdirector del departamento de seguridad. Solo así podré investigar más cosas y ayudarte a despejar tus sospechas. No hay problema, lo haré de inmediato. Tan pronto como la locomotora terminó de hablar, una mirada de horror apareció en sus ojos. Vi que el rostro de Shia-Shan en realidad emergió de la parte posterior de su cabeza. Regrese a su posición original. Fas le dijo a Shia-Shan sorprendido. ¿De verdad conoces a Locomotive, por qué sientes que todavía te tiene un poco de miedo? Es posible que hayas entendido mal. Locomotive y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una buena relación. Ya veo. Con la ayuda de Locomotive, es fácil ser subdirector. Primero me gustaría felicitarte. El estado de Shia-Shan de repente se volvió más importante en el corazón de Fas. Levantó su copa de vino respetuosamente y dijo con una sonrisa. Sal del bar. Ya estaba oscuro y Shia-Shan estaba en la calle, sintiendo la brisa de la tarde. Haga clic, haga clic, haga clic. Una lata con el retrato de la patria fue arrastrada por el viento a los pies de Shia-Shan. Shia-Shan no bajó la cabeza, sino que levantó la pierna y la aplastó. Luego miró en dirección al edificio abad y murmuró suavemente. ¿Qué monstruo tan grande? Sería lindo si fuera mío. En los próximos días. Shia-Shan y Locomotive aparecen juntas. Frente a la multitud de innumerables cámaras, Shia-Shan parecía muy tranquila. Sostuvo el micrófono con una mano y se metió la otra en el bolsillo. Como segundo testigo en la escena, juro en el nombre de Jesús que lo que acabo de decir es completamente falso. Es cierto que en este accidente también fue víctima la locomotora. Aunque sentí pena por lo que le pasó a esa niña, cuando supe que el grupo Walter compensaría a su familia con una enorme suma de dinero sin cargo. Para ser honesto, estoy muy conmovido. Bad Corporation es una empresa con un toque humano, una empresa con un sentido de responsabilidad social y una empresa con un corazón benevolente. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de trabajar para Bad Group. Como este asunto de relaciones públicas era crucial, también entró en escena Maderaine, vicepresidenta del grupo Walter. Estaba muy satisfecha con el discurso de Shia-Shan. Se volvió hacia Ashley Barrett, directora del Departamento de Relaciones Públicas de Talentos, y le dijo. Escuché que está muy interesado en el puesto de subdirector del Departamento de Seguridad. Fass me lo mencionó y parecía conocer a Locomotive. Locomotive vino a verme ayer por la tarde y me mencionó este asunto. Ashley respondió con el maletín en sus brazos. Su discurso fue muy bueno. Que haga a los arreglos lo antes posible. Está bien, presidente. Ashley asintió de inmediato. Después de manejar el incidente de relaciones públicas, Ashley concertó una cita con Shia-Shan a solas. Observó a Shia-Shan caminar hacia ella, luego se levantó de su asiento, dio unos pasos hacia adelante, tomó la mano de Shia-Shan y dijo con una sonrisa. Felicitaciones. Como subdirector del Departamento de Seguridad, notificaré a Al para que la entregue. Te encomiendo el trabajo y asumirás el cargo en una semana. En ese momento, celebraremos la Junta Anual de Accionistas y tú debes ser responsable de gestionar el pedido en el sitio. No hay problema, estaré a la altura de las expectativas que el grupo tiene de mí. Después de dejar la oficina del Departamento de Relaciones Públicas de Talentos, Shia-Shan conoció a su ex jefe Or. Para ser honesto, Al se sorprendió con Shia-Shan, quien lo sucedió, pero aún así felicitó a Shia-Shan al convertirse en subdirector del Departamento. Después de todo, las personas con conexiones hoy en día son realmente autoritarias. Incluso si está a punto de irse, no quiere ofender a esa persona. En los días siguientes, Shia-Shan practicó su habilidad para controlar su cuerpo mientras se recuperaba de sus heridas. Al mismo tiempo, también debes estar familiarizado con el contenido del trabajo. Sin embargo, cuando fue ascendido, promovió a Blitz. En cuanto a los traslados de personal a este nivel, él podría tomar la decisión solo sin informarlo a su supervisor. Por supuesto, Blitzcrank se hizo cargo de todo su trabajo detrás de escena. Después de todo, Shia-Shan le prometió transferirlo al equipo de seguridad personal de la reina Maeve. Tan pronto como escuchó que podía estar cerca de la diosa en su corazón, Blitzcrank estuvo de acuerdo y no pidió un aumento salarial. Ahora la mano derecha de Shia-Shan básicamente ha crecido y el progreso de sus habilidades naturales se ha elevado al 88%. Se estima que cuando comience la junta de accionistas de Walter, la integración será completa y exitosa. Capítulo 43 Luz de las Estrellas Capítulo 43 Luz de las Estrellas Unos días después, Wei vio una entrevista de noticias con Locomotive en televisión. Fakeski, estaba a tres metros del medio de la maldita carretera y no cruzó la calle en absoluto. Al ver la locomotora diciendo tonterías allí, Wei se enfureció, pero fue su padre Simón quien lo convenció. Sí, todos lo sabían, así que pagaron una gran suma de dinero a la familia de Ludovine. Esto es como un accidente de tráfico. A menos que haya pruebas de que el bandolero mató a alguien intencionalmente, este es el mejor resultado. En comparación con el joven Wei, su padre Simón obviamente está desgastado por la sociedad. Pero en ese momento, Wei no podía aceptar las palabras de Simón en absoluto. Miró la locomotora en la pantalla del televisor, con una llama llamada Venganza en sus ojos. Posteriormente, Fass se acercó a Wei y quiso firmar un acuerdo de confidencialidad con él. Pero Wei se negó. Una semana después, Bad celebró su asamblea anual de accionistas según lo previsto. En la puerta del Bad Building se reunieron medios de comunicación de todo el mundo y decenas de miles de fanáticos de los superhéroes. Después de que Shia Shan terminó todo el trabajo, siguió Ashley para darle la bienvenida a los nuevos miembros de los Siete. Luz de las Estrellas. Para esta aparición, Star League personalizó especialmente una camisa amarilla y blanca con una capa. En el momento en que salió del auto, la multitud comenzó a aplaudir. Bienvenido a Nueva York. Shing-Wan miró todo a su alrededor, con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad. Ella tuvo éxito. Se ha convertido con éxito en uno de los Siete Superhéroes. Debes saber que antes ella era una chica común y corriente en el pequeño pueblo de Desmoines, Yowa, en la región central. En este momento, ella disfruta de la sensación de ser el centro de atención. Soy Ashley Barrett, directora de talento y relaciones públicas. Ashley dio un paso adelante y tomó la mano de Star League. Al escuchar los vítores en sus oídos, Shing-Wan tuvo una ilusión de ensueño. La escena frente a ella solo había aparecido en sus sueños. ¿Están todas estas personas aquí por mí? Star League le susurró al oído a Ashley. Ashley sonrió y preguntó sin dudarlo. Cariño, ¿a quién más podrían venir aquí? Sí. En ese momento, Xia Shan caminó hacia ellos dos y les dijo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Soy Xia Shan, subdirector del departamento de seguridad. A continuación, los llevaré a usted y a su madre a visitar el edificio Bapi, al mismo tiempo, me prepararé para la próxima aparición. Xia Shan lleva un traje negro y mide más de 1,8 metros de altura. Su altura, figura fuerte y buena apariencia dan a la gente la impresión de un matón trajeado. Está bien, te disculparé. Xia Shan sonrió alegremente. Xia Shan los llevó a los dos al edificio Bat, primero caminó por el primer piso y luego la llevó al lugar de la reunión de accionistas de Bat. Mucha gente en el lugar saludó a Xia Shan y Xia Shan sonrió. Después de responder, le dijo a la madre de Xia Shan. Este es el número de tu asiento. Tú siéntete y espera un rato. Xia Shan necesita ir detrás del escenario para retocar su maquillaje. Después de entregarle la tarjeta en el bolsillo a la madre de Star League, Xia Shan tomó Xinguan y caminó hacia el segundo piso. No te pongas demasiado nervioso, trátalo como si fuera tu propia casa. Xia Shan vio que Xinguan estaba un poco avergonzado, así que dijo con una sonrisa. Está bien, estoy mucho mejor. Star League respiró hondo y dijo con una sonrisa. ¿Cuál es tu impresión de los superhéroes? Preguntó de repente Xia Shan. Xinguan respondió sin dudarlo. Muy bien. Eliminan el mal y promueven el bien todos los días. Les apasiona la caridad y son héroes en el corazón del público. Xia Shan se detuvo y se dio vuelta con una sonrisa significativa. Si digo que son completamente opuestos a lo que imaginas, piénsalo, ¿qué pasará cuando una persona común y corriente tenga habilidades diferentes a las de la gente común? Créeme, la naturaleza humana es inherentemente mala, y la ley y la ética humana son la sólo significa limitar el mal. Sin embargo, la mayoría de los superhéroes no se limitan a la ética legal. No entiendo lo que quieres decir. Xinguan no pudo entender las palabras de Xia Shan en absoluto. Después de todo, el entorno en el que había vivido desde que era niña le había lavado el cerebro por completo. Está bien si no lo entiendes. Sólo para mencionarlo, en Boug Group, las únicas personas que pueden decidir si un superhéroe debe quedarse o irse son los miembros de la junta de accionistas. Siempre que puedas mostrar tu negocio valor, no tienes que preocuparte por ser expulsado del grupo de las siete personas. Xia Shan quería ver si Xinguan haría algún compromiso ante la amenaza de las profundidades del mar después de lo que dijo. Si Star League todavía cede, sólo significa que es un pedazo de mierda a quien no se puede ayudar. Xinguan se dio cuenta de que la otra parte le estaba diciendo algunas reglas tácitas dentro del grupo Walter. Gracias por recordármelo. Te invitaré a una taza de café más tarde. No hay problema, esta es mi tarjeta de presentación. Xia Shan sacó la tarjeta de presentación y se la entregó a Xinguan. Caminando hacia la sala de maquillaje, Xia Shan se detuvo y dijo. Entra, espero con ansias tu próxima aparición deslumbrante. Gracias. Xinguan asintió y entró en la sala de maquillaje. Con su puesto como subdirector del departamento de seguridad, Xia Shan se sentó en la segunda fila del lugar. La primera fila estaba ocupada básicamente por los accionistas, vicepresidentes y presidentes del grupo VAT. Sentado a su lado estaba su jefe, Erich Schack, jefe del departamento de seguridad. Cuando las luces se atenuaron y el único rayo de luz brilló en el escenario, comenzó la junta de accionistas. Damas y caballeros, bienvenidos a la asamblea de accionistas del grupo VAT. La anfitriona en el escenario fue Madeline, vicepresidenta de Walter. Sin duda, nunca ha habido un mejor momento para unirse a la industria de los superhéroes, con nuestros ingresos netos aumentando un 14%, en ese momento, Xia Shan en la audiencia estaba mirando el panel frente a él. El progreso de fusión extremadamente controlado saltó ligeramente, del 99% original al 100%. Finalmente se acabó. Las comisuras de la boca de Xia Shan se levantaron y había láminas de acero con forma de escamas de pescado en la superficie de sus manos entrelazadas frente a su abdomen. Sin embargo, este fenómeno anormal fue fugaz y nadie pudo notarlo en absoluto. Pronto, el discurso de Madeline llegó a su fin y llegó el momento de que aparecieran los siete superhéroes. Locomotora, incluida la joya de la corona de Walt, de The Ep, de Invisible Man, Black y el superhéroe más poderoso que el mundo haya conocido, Faterland, a medida que se lee cada nombre, aparece una imagen de cada superhéroe en la pantalla grande. Tengo una gran sorpresa para todos. Madeline dijo en tono ascendente. Los miembros de los Super Siete y el Señor de los Siete Mares están aquí en persona, por favor inviten a The Epsea. Bajo la luz de la vida cenital, las profundidades del mar brillan intensamente. El Señor de los Siete Mares. Xia Shang mostró una sonrisa burlancia. Ahora incluso duda de que el poder de combate de Shenai pueda igualarlo después de abandonar el océano. Al menos el superpoder de Shenai no resulta atractivo para Xia Shang. Después de que apareció Shenai, saludó a la audiencia y luego abrazó a Madeline. Se acercó al micrófono y agradeció a todo el público presente. Gracias, gracias a todos por su apoyo. Capítulo 44 La gente de la patria es como santos perfectos. Capítulo 44 La gente de la patria es como santos perfectos. En medio de un estallido de cálidos aplausos, The Epsea continuó. Después de servir durante mucho tiempo y lograr logros sobresalientes en el Super Seven, mi buen amigo Lampligter se ha retirado. Sin embargo, Walter está a punto de darle la bienvenida a un ser especial. No puedo esperar para trabajar con ella, dale la bienvenida a Starlit. Xing Wang, que estaba al fondo, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Empujada por Ashley, caminó hacia el escenario. Tan pronto como apareció, el público inmediatamente estalló en víctores y aplausos. Chicas y caballeros, luz de las estrellas y mar profundo. Madeline extendió la mano a los dos. Esta niña es bonita. El supervisor Erich Schach no pudo evitar decirlo. Después de todo, esto es lo que comen las masas hoy en día. Shia Shan aplaudió junto con él. La junta de accionistas de Walter se desarrolló sin contratiempos. Desafortunadamente, después de la reunión, Xing Wang no invitó a Shia Shan a tomar café como había prometido. Pero es comprensible que cuando se incorpora por primera vez al trabajo, lo más importante sea la familiaridad con el entorno. Por otro lado, Shen Ai está invitando a Xing Wang a visitar la sala de conferencias, pero gradualmente Xing Wang siente que algo anda mal con Shen Ai. Cuando giró la cabeza, vio que Shen Ai se quitaba los pantalones y se giraba los pantalones cortos hacia ella. Xing Wang rápidamente se dio la vuelta para irse, y Shen Ai acarició a Hyunjin y dijo ¿Qué pasa? Acabaste de decir que estás enamorado de mí y yo estaba pensando, ya sabes, oye, suenas hermosa, no es mi intención. Ser ahí, o un bocado también estaría bien. Starlit ignoró al pervertido y se fue. Oye, se trata de lo mucho que deseas estar en el Super Sevens. Después de escuchar estas palabras, Xing Wang se detuvo y se volvió para mirar las profundidades del mar. Me vinieron a la mente las palabras de Shia Shan. Después de luchar por un momento, no pudo evitar burlarse y dijo, si puedo unirme al equipo de siete hombres no es tu decisión. A menos que puedas controlar la voluntad de todos los accionistas de Walter. Después de decir eso, Xing Wang salió de la sala de conferencias. Shit. ¿Quién diablo se lo dijo? Shen Ai la vio irse y... Enojado, golpeó la mesa. La excelente tradición del superhéroe siete se perdió hoy en sus manos. En ese momento, Shia Shan se estaba preparando para ir a la tienda de comestibles donde trabajaba Wei. De repente apareció un cuadro de aviso frente a mí. Felicitaciones al jugador por cambiar ligeramente la trama original y ganar diez puntos de fantasía. Por fin hay esperanza. Mi saliva no se desperdicia. De esta manera, Xing Wang tiene un buen valor de uso para Shia Shan. Solo colocando sus propios ojos en el equipo de siete hombres podrá controlar mejor al equipo de siete hombres. Hacia. En cuanto al tipo de la locomotora, estaba demasiado nervioso para siquiera enfrentarse a la gente de su patria. Dejarlo ser un agente encubierto solo expondría su existencia de antemano, y era un desperdicio. Shia Shan entró en la tienda de comestibles. Fasletió la ubicación de la tienda. Desafortunadamente, la otra parte no estaba en la tienda. Parecía que Wei estaba en contacto con Biddy Butcher, capitán de los Black Pickets. Shia Shan matará al hombre invisible y obtendrá el superpoder de la invisibilidad. Sin embargo, le falta una persona perfecta para asumir la culpa. La aparición de Biddy llena este vacío. Hace apenas media hora. Biddy Butcher encontró a Wei. Levantó el ósito de peluche que tenía en la mano y lo miró con atención, lo que llamó la atención de Wei. ¿Estás interesado en las cámaras de vigilancia para niñeras? Preguntó Wei, acercándose. Hace poco hubo una venta especial. Este oso es muy popular. Tiene cámaras en los ojos. Dime cuántas niñeras sacuden el cuello de sus bebés. ¿Qué? Así como esto. Biddy Butcher agarró el ósito de peluche por el cuello y lo sacudió con fuerza. Biddy Butcher luego dijo, ¿1% o menos? Wei sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. ¿Te imaginas? Las ventas globales de productos como este ascienden a 10.000 millones de dólares cada año. Después de eso, los dos volvieron a conversar hasta que Biddy le habló del tema a Robin. Dijo la verdad sobre la muerte de Robin en ese momento y supo que Wei rechazó el dinero del grupo Valk para mantener su silencio. Llegó a Wei afuera y dijo mientras caminaba, los superhumanos matan indirectamente a cientos de personas cada año. No, no vengas. De lo contrario, las noticias lo habrían informado mucho y todos estarían gritando que fue un maldito asesinato. Wei no creyó lo que dijo Biddy. Sí, puede haber algunos informes inapropiados de vez en cuando. Por ejemplo, las noticias sobre Ludovin, pero hay más cosas ocultas. ¿Por qué? Se preguntó Wei. Biddy agitó el brazo y señaló el cartel en la distancia. ¿No es obvio? Las entradas de cine, los derivados culturales, los parques temáticos, los videojuegos, etcétera, industrias globales que valen decenas de miles de millones de dólares, están influenciadas por los cabilderos corporativos. Y apoyo oficial, pero la razón principal por la que no escuchas estos informes es porque el público no quiere saberlo. A la gente le gusta el consuelo que les brindan los superhumanos, después de escuchar las palabras de Biddy, la confianza que alguna vez tuvo Wei en su corazón se vio sacudida y finalmente decidió seguir a Biddy, quien lo llevó al superbar. Bajo relaciones internas. Llegaron al interior del bar sin problemas. La escena extremadamente lasciva frente a él una vez más refrescó su perspectiva. Aquí había superhumanos por todas partes, y vio a los superhéroes que una vez admiraba haciendo algunas actividades con pistones que eran difíciles de ver. ¡Shack, estos hipócritas! La reacción de Wei en ese momento dejó a Biddy muy satisfecho, y este era el efecto que quería. Solo derribando a los dioses desde arriba podemos ver su feo y verdadero rostro. Luego, llevó a Wei a la sala de monitoreo. Y recordó la escena de la locomotora anoche, viendo la locomotora burlándose de la muerte de Robin con sus amigos, y riendo, Wei apretó los puños, con los ojos llenos de ira. Luego Biddy llevó a Wei a una habitación cerrada. ¿Son todos así? ¿Incluso la gente de la patria? Ante la pregunta de Wei, Biddy se encogió de hombros. El nativo es una excepción. No fuma ni bebe. Es como un perfecto santo. Después de hablar, sacó una pila de documentos y los colocó frente a Wei. Investigó todos los registros policiales el día del accidente, pero no había constancia de que el banco llamara a la policía. Esto demuestra que la locomotora no perseguía en absoluto a ladrones de bancos, sino que tenía otro propósito. ¿Qué tengo que hacer? Biddy le enseñó a aceptar el dinero del grupo Valk para mantener su silencio, pero cuando pidió firmar un acuerdo, locomotive estaba presente en persona. Cuando llegó a la sala de conferencias, necesitaba instalar un micrófono en la sala de conferencias para saber qué estaban haciendo los superhéroes. En pocas palabras, Wei se dejó engañar por el disfraz de Biddy de agente del FBI. Por otro lado, Xia Shan también está esperando que actúen. De lo contrario, no podría encontrar una excusa para atraer al hombre invisible, y una vez que entré en contacto con el hombre invisible, correrá el riesgo de quedar expuesto. Está esperando, es muy paciente, como un guepardo que acecha en la jungla, observando cada movimiento de su presa. Partes hasta que la otra parte muestra sus defectos. Por eso, en los siguientes días, permaneció deliberadamente en su oficina en el primer piso del edificio Valk, usando ondas de radio para monitorear las idas y venidas de todos los superhéroes. Capítulo 45 Tu invisibilidad parece inútil. Capítulo 45 Tu invisibilidad parece inútil. Afortunadamente, Wei y Biddy actuaron rápidamente. Xia Shan no se hizo esperar demasiado. Al día siguiente tomaron un coche hasta la puerta del edificio Valk. En el auto, Biddy instaló el microerror en la parte posterior de la carcasa del teléfono de Wei. De esta manera, Wei llegó hasta la puerta de seguridad con el bicho, tapándose el corazón con una sonrisa. Detensión. Cuando pasé por la puerta de seguridad por primera vez, sonó la sirena de la puerta de seguridad. Señor, ¿podría sacar todo lo que tiene en los bolsillos? Dijo el guardia de seguridad negro. Wei regresó nuevamente, puso todo el contenido de sus bolsillos en la bandeja frente al guardia de seguridad negro y atravesó la puerta de seguridad sin problemas. El guardia de seguridad negro revisó casualmente las pertenencias de Wei y se lo devolvió todo. Al ver esta escena, Wei exhaló un suspiro de alivio, dio las gracias y acudió a la reunión de superhéroes. Habitación. A lo lejos, Xia Shan vio todo esto en sus ojos. Si adivinó correctamente, Wei debería sacar el insecto del baño a continuación, pero como estaba demasiado nervioso, entró al baño de mujeres y dejó caer el insecto afuera. Sin embargo, lo que no sabía es que hay un pervertido en el baño de mujeres era, que siempre está invisible y espiando. Media hora después, Wei salió del edificio Bad con expresión normal. La paciencia del hombre invisible es bastante buena. Xia Shan estaba patrullando el área del primer piso con un vaso de coca, cola en la mano. Aproximadamente cinco horas después, Xia Shan sintió que la onda de radio perteneciente al hombre invisible abandonó el edificio. Hombre, tengo que salir del trabajo y el resto del trabajo de seguridad quedará en tus manos. Xia Shan saludó a un guardia de seguridad blanco en la puerta. No hay problema, que tengas una buena noche. Después de salir del edificio Bad, Xia Shan se puso la ropa que había preparado de antemano y se transformó en la apariencia de Yuhi. Siguió al hombre invisible con su teléfono celular mientras analizaba los superpoderes de la otra persona. Después de unos diez minutos, las palabras análisis completado aparecieron con éxito en el panel. Habilidad de talento. Superexcelencia de carbono. Condición de fusión. Mata al hombre invisible en tres minutos. Después de la fusión, el jugador puede transformar la piel en un material supercarbono, que tiene fuertes capacidades defensivas y puede desviar la luz para lograr el efecto de invisibilidad. Además, el físico del jugador mejora ligeramente. Una muy buena habilidad de talento, pero desafortunadamente, a juzgar por el desempeño en el trabajo original, el defecto de esta habilidad parece ser el miedo a los ataques eléctricos. Sin embargo, según la suposición de Xia Shan, cuando integre este talento, la letalidad de los ojos láser de la patria se minimizará para él. Al fin y al cabo, el láser también es un tipo de luz y también puede curvarse o incluso reflejarse. Por supuesto, la premisa es que la energía del láser esté dentro del rango de tolerancia de la piel de carbono. De lo contrario, retinacer aún puede penetrar la superficie reflectante. Pronto, el hombre invisible entró en la videotienda donde trabajaba Wei. ¿Quién eres? De repente sonó una voz. El distraído Wei se sobresaltó. Miró apresuradamente a su alrededor, pero no pudo ver a nadie. Falso, ¿qué diablos? Wei saltó de su asiento, sospechando que tenía una ilusión. Parado frente a ti, bastardo, ¿crees que no puedo encontrar esto? Mientras decía eso, el hombre invisible sacó el insecto que Wei colocó debajo de la mesa de reuniones del grupo de siete personas. Inmediatamente después, arrojó el insecto sobre la mesa frente a Wei y luego recogió la insignia de trabajo que colgaba del pecho de Wei. Wei. Antes de que Wei pudiera reaccionar, el hombre invisible le dio un puñetazo en la cara y luego lo sacó del mostrador. Oye, es bastante animado. Hermano, ¿estás realizando una actuación no física? Xia Shan abrió la puerta y entró. Falso calamar, sal de aquí si no quieres morir. El hombre invisible maldijo a Xia Shan. ¿El hombre invisible? Ese pervertido al que le gusta asomarse al baño de mujeres. Xia Shan dio unos pasos hacia adelante, abofeteó al hombre invisible y le susurró al oído. Tu invisibilidad parece ser inútil. El furioso hombre invisible quiso resistir, pero los tentáculos perforados en la palma de Xia Shan lo apuñalaron directamente en la cavidad nasal, y luego los tentáculos aplastaron completamente su cerebro. Algunos órganos humanos son realmente frágiles. Xia Shan se sacudió el cuerpo del hombre invisible, puso sus palmas manchadas de sangre y sesos sobre la ropa de Wei y las limpió. A medida que el hombre invisible murió por completo, su cuerpo quedó gradualmente expuesto al aire. Su muerte fue extremadamente miserable, y sustancias semilíquidas mezcladas con sangre y otros colores brotaron lentamente de sus fosas nasales. Felicitaciones al jugador por matar al personaje principal de la obra original y ganar 800 puntos de fantasía. Muerto, muerto. Las pupilas de Wei se dilataron repentinamente, miró a Xia Shan y retrocedió unos pasos con horror. ¿Quién eres? Mataste al hombre invisible. ¿Importa quién soy? Simplemente hice lo que querías hacer por ti, trabajé duro y te observaré desde atrás. Xia Shan sonrió y saludó con la mano, cerrándole la puerta al salir. Wei miró el cuerpo en el suelo, aturdido y perdido. En ese momento, había innumerables preguntas en su mente. ¿Cómo mató la otra parte al hombre invisible? ¿Por qué la otra parte quería matar al hombre invisible? ¿Cómo podría la otra parte saber lo que había hecho? ¿Por qué la otra persona me anima a seguir trabajando duro? Una gran cantidad de preguntas lo envolvieron y Wei sintió como si acabara de caer en una trampa y luego en una trampa más grande. Auge. Un auto negro de repente rompió el vidrio y corrió frente a Wei, casi matando a Wei. Shet, ¿estás intentando asesinarme? Wei, que estaba en shock, le gritó a Billy en el auto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está muerto el hombre invisible? ¿Estaba en la distancia hace un momento y vio la escena en la que golpeaban a Wei, por lo que se apresuró a subir al auto y se preparó para rescatar a Wei. Por lo tanto, no vio a Shia Shan, que llegó más tarde. Como diablos lo sé. Ese tipo simplemente entró y cubrió la cara del hombre invisible. Cuando apartó su mano, el hombre invisible murió. ¿Qué diablos? ¿No decía la televisión que el hombre invisible tiene una defensa invulnerable? Es simplemente una tontería. Billy ignoró a Wei, que rugía incompetentemente, pero se agachó frente al cuerpo del hombre invisible para revisar las heridas. Después de más de diez segundos, dijo con una expresión solemne. La defensa de la piel del hombre invisible es muy fuerte, pero el interior de su cuerpo no es diferente al de la gente común. Si adiviné correctamente, la otra parte debería haber destruido. El hombre invisible en un instante por algún medio. Cerebro. Billy se puso de pie y preguntó en tono serio. ¿No dijo algo la otra parte? Déjame pensar en ello. Wei frunció el ceño y empezó a recordar. La otra parte dijo que el hombre invisible era un pervertido al que le gustaba asomarse al baño de mujeres. También dijo que sabía lo que estábamos haciendo e incluso me animó a seguir trabajando duro. Mirándolo de esta manera, la otra parte está al menos de nuestro lado y está familiarizada con el hombre invisible. Puede que sea un superhéroe del grupo Walt. Billy analizó con calma. Por el momento, la situación no es demasiado grave. Malo, simplemente no sé por qué la otra parte se niega a presentarse. Olvídalo, no te preocupes tanto. Es importante ocuparte del cadáver rápidamente. Ahora estamos en un gran problema. Capítulo 46 compuesto no. 5 Capítulo 46 compuesto no. Este tipo tiene un chip de rastreo. Tenemos que permanecer fuera de Nueva York. Créanme, puedo lidiar con él muy bien. Después de eso, Billy condujo toda la noche por todo el estado para encontrar a French, responsable de la reparación y restauración de armas de segunda mano en el mercado negro. Qué sorpresa, un placer verte. Frankie estaba desnudo de cintura para arriba y apuntó con su arma a Billy. Encantado de conocerte también, hombre. Billy saludó calurosamente a Frankie. ¿Quieres decir que tomaste los cuatro que me debías? He traído algo mejor que duplicará tu dinero. Después de que los dos conversaron, Frankie quiso ver qué le trajo Billy. Fueron al maletero del coche y Billy lo abrió, revelando el cuerpo del hombre invisible en el interior. Oh, Shet, es el hombre invisible. El cuerpo del hombre invisible está en tu baúl. Frankie se cubrió la cabeza al desplomarse. Ahora quería matar a Billy. Este tipo es realmente una estafa. Si lo hubiera sabido antes, le tendrían que disparar ahora mismo. Nada se te escapa, hombre, se volvió Billy. Frankie, que estaba extremadamente furioso, sacó una pistola, la puso contra la barbilla de Billy y le dijo con saña. Vete y saca esta maldita cosa de aquí. Oh, 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 no te emociones. ¿No sabías que tenía un rastreador? La gente de la patria podría estar en camino hacia aquí. Frankie dijo emocionado. ¿Lo trajiste a mi puerta? Este asunto no tiene nada que ver conmigo. Es una lástima que ya hayas visto su cuerpo. ¿Creer a la gente de la patria lo que dijiste? Al ver que Frankie se calmó un poco, Billy continuó. Necesito tu ayuda ahora. No me iré, aunque sean siete personas. Aunque el equipo esté aquí, no me iré. Ahora que el trato está cerrado, Frankie sabe que este hijo de puta lo ha engañado nuevamente. Entonces tuvieron que llegar a una calle remota de Jersey City. Frankie encontró un restaurante abandonado que había estado cerrado durante muchos años. Por sugerencia de Billy, cubrieron la cámara frigorífica de la cocina con papel de aluminio. Se utiliza para bloquear señales de seguimiento. Ahora tienen que considerar cómo deshacerse del cuerpo del hombre invisible. Según la idea original de Billy, si el hombre invisible no estuviera muerto, podría aprender algunos secretos sobre la locomotora de la otra parte. Desafortunadamente, la otra parte estaba muerta y no pudo responder a sus preguntas en absoluto. Ahora solo podemos empezar a investigar con las personas que rodean la locomotora. Por ejemplo, sus amigos o su novia, tal vez sepan la verdadera razón por la que la locomotora perdió el control. Entonces, ¿qué debemos hacer con este cadáver? Frankie dijo. Billy miró el cadáver frente a él y dijo con expresión indiferente. Primero córtalo en pedazos, encuentra el rastreador adentro y luego ata el rastreador a un perro o algún otro animal para crear la ilusión de que el hombre invisible todavía está vivo, y nos proporciona la ilusión de que el hombre invisible todavía está vivo. La próxima acción retrasará el tiempo. Dicho esto, tomó la daga del costado y se la entregó a Wei. Wei parecía confundido y se señaló a sí mismo. ¿Déjame hacerlo? ¿Shit, estás loco? No tengo tiempo para pensar en eso ahora. Billy puso la daga en la mano de Wei y luego salió de la cocina con Frankie. Pareces valorar mucho a ese chico. Frankie se dio cuenta de un vistazo que Billy quería entrenar deliberadamente a Wei. Wei se paró frente al cadáver con una daga en la mano, su cuerpo no pudo evitar temblar, frunció sus labios blancos y dudó en tomar el cuchillo. Buenos días, directora. Te ves bien hoy. Después de saludar al guardia de seguridad asiático en la puerta, Xia Shan caminó directamente hacia el edificio Bat. Anoche experimentó en casa las extraordinarias capacidades del carbono. Aunque el progreso de la fusión fue lento, ya puede cubrir un dedo. Me pregunto si el compuesto no. 5 puede acelerar la fusión. Xia Shan planeaba conseguir una copia del compuesto no. 5 para probar. Después de todo, los superpoderes los genera el compuesto no. 5. Es bastante razonable que pueda acelerar la fusión de superpoderes. Sin embargo, Xia Shan recordó que en el trabajo original, el compuesto no. 5 tenía efectos secundarios graves, especialmente en los adultos. Después de la inyección en adultos, provocará lesiones físicas. Cuantas más inyecciones, más graves serán las lesiones, que eventualmente causarán cáncer en el cuerpo e incluso dañarán el cerebro. En el trabajo original, el plasma cerebral de Wei salió después de 3 o 4 inyecciones del compuesto número 5. Sin embargo, en locomotive se puede ver que cuanto más fuerte es la aptitud física, más fuerte es la resistencia al compuesto N5. Según la conjetura de Xia Shan, siempre que la propia capacidad de autocuración sea lo suficientemente fuerte, la enfermedad se puede revertir. Cuando llegue el momento de utilizar el compuesto N5, no se preocupará por los efectos secundarios. Sin embargo, a medida que aumenta el número de inyecciones del compuesto N5, es necesario mejorar continuamente la capacidad de autocuración que se requiere de uno mismo. Si locomotive puede tener el superpoder de autocuración, entonces su corazón debería repararse gradualmente, a menos que todavía use el compuesto no. 5 sin restricciones. De esta forma, la velocidad de reparación no será tan rápida como la velocidad de la enfermedad y, al final, debe ser muy miserable. Además, el compuesto no. Tiene efectos secundarios en los humanos. Las células de Xia Shan han sido modificadas muchas veces. Básicamente, ya no es un ser humano tradicional. Al igual que la gente de la patria, se le puede llamar un sobrehumano, o incluso su evolución es más perfecta. Xia Shan regresó a su trabajo. Para ser honesto, a menos que haya algún evento importante, su carga de trabajo no es mucha. Además, también puede delegar parte del trabajo a Blitzcrank. Lo vi esta mañana y parecía estar de buen humor. Oye, ¿has oído que el vicepresidente parece querer que los superhéroes entren en el sector de la defensa? Después de todo, ¿cuánto dinero se puede ganar con los periféricos de los héroes y con el alquiler de héroes para mantener la ley y el orden? Déjame decirte que la guerra es el verdadero generador de dinero. La persona que habló fue Arvin Baruch, subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores del grupo Vought. Por lo general, un departamento tiene un director y varios subdirectores. Como Baruch no tenía nuevas misiones últimamente, tenía prisa. Como no participa en la discriminación racial, su relación con Xia Shan es bastante buena. ¿Por qué eres libre de venir aquí hoy? Xia Shan pidió a sus hombres que le dieran a Baruch una taza de café. Escuché que el alcalde de Baltimore tuvo un accidente en su avión. ¿No tienes que ocuparte de las relaciones diplomáticas? Baruch acercó una silla a un lado y se sentó, tomó un sorbo de café y dijo. ¿Quién sabe, se dice que este asunto lo maneja el departamento de Relaciones Públicas? Ya sabes, el departamento de Relaciones Públicas se ha vuelto cada vez más poderoso. En los últimos años se preocupan por todo. Es mejor quejarse menos para que los demás no te escuchen. Aunque Azuz entró su atención en la rubia Madeleine, ocasionalmente escuchaba las conversaciones entre sus empleados. No te preocupes, solo me quejaré con la gente del grupo. No soy tan estúpido como para contarle al mundo los secretos de la empresa. Maldita sea, ¿por qué siento que el café de tu oficina sabe mejor que el mío? Howard Baruch se levantó y volvió a llenar su taza de café. Capítulo 47 ¿Cuál es tu superpoder? Capítulo 47 ¿Cuál es tu superpoder? Porque el placer que produce el saqueo supera con creces todos los medios de producción. Dijo Xia Shan con una sonrisa. Eso es realmente filosófico. Déjame invitarte a una bebida después del trabajo. Baruch levantó el café que tenía en la mano. Xia Shan puso la pantalla del teléfono frente a sus ojos y la agitó, Lo siento, ya me han reservado. Al mirar la foto de perfil de la hermosa mujer en la pantalla del teléfono, Baruch dijo con amargura. Maldita sea, nuestra amistad fue derrotada por una mujer hermosa. ¿No te invitará la belleza? Tonterías, definitivamente traeré una rosa cuando llegue el momento. Los dos se miraron y luego se rieron. Por otro lado, como el hombre invisible estuvo ausente de un evento publicitario para visitar a pacientes con cáncer, tuvo que ser reemplazado por locomotive. Al principio, Madeleine no tomó en serio la pérdida de contacto del hombre transparente. Después de todo, el hombre transparente tenía antecedentes de alcoholismo. El tipo probablemente se quedó dormido en algún bar. Pero a medida que pasaba el tiempo, Madeleine todavía no podía contactar al hombre invisible. No hay manera de que, para el próximo rodaje comercial de Invisible Man, debamos encontrar personas invisibles. Entonces Madeleine acudió al departamento de supervisión del grupo Vogue, que es responsable de supervisar la ubicación de los superhéroes. Pueden determinar la ubicación de cada uno a través de los rastreadores en los cuerpos de los superhéroes. Ayúdame a encontrar la ubicación del hombre invisible. Está bien, pudimos buscar el chip del hombre invisible hace 3 horas. El último lugar donde apareció fue en esta área de Jersey City, probablemente dentro de estas 10 cuadras. Anika, miembro del personal femenino, abre la pantalla del mapa en su computadora. Es evidente que Madeleine no quedó satisfecha con esta respuesta general. ¿Este es su resultado de búsqueda más preciso? Es posible que la señal haya sido interferida por algo, Anika seguía explicando, pero fue interrumpida por Madeleine. Dejemos que el departamento de seguridad registre esta área, puerta a puerta si es necesario, pero que presten atención a sus métodos. No quiero causar más problemas de relaciones públicas. Han estado bastante ocupados últimamente. Después de que Madeleine terminó de explicar, se fue a toda prisa. Una cafetería al aire libre en el centro de Nueva York. Toma un café con leche con más leche, gracias. Shia Shan le dijo al camarero. Por favor, tráeme un espresso. Shia Shan miró la luz de las estrellas en el asiento opuesto y dijo con una sonrisa. Para ser honesto, no me gusta el sabor puro y amargo del café. Sería más perfecto si le agregaras un poco de leche y azúcar. Pareces estar de mal humor. Tienes razón, esos superhéroes son un montón de bastardos. Aunque habían pasado unos días, Xing Wan todavía no podía contener la ira en su corazón cuando pensaba en lo que sucedió ese día. ¿Estás siendo acosado? Shia Shan bajó la cabeza y arregló la vajilla frente a él, colocándola cuidadosamente. Xing Wan se sintió un poco sorprendido y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo lo sabes? Shia Shan de repente levantó la cabeza y miró a un lado. De hecho, sintió que las ondas de radio de las profundidades del mar se acercaban a él. Sin embargo, no mostró ninguna sorpresa, pero miró a Xing Wan sin cambiar su expresión. Cuando una mujer ingresa por primera vez al lugar de trabajo y expresa enojo con su entorno, es posible que haya sido acosada sexualmente. Esta probabilidad es del 60% y aumentará a medida que la apariencia de la mujer mejore, por lo que no es difícil de adivinar. Está bien, lo has adivinado. Xing Wan se apoyó en la silla, si no fuera por ti, el final podría ser diferente ahora. Es ridículo decir que casi me engaña un tipo pez. Un tipo con aspecto de pez, te refieres a las profundidades del mar, así que esta descripción es bastante apropiada. Shia Shan la sintió y tomó el café del camarero. Gracias. En este momento, Starlit ya no es el novato que acaba de llegar. Ella tiene su propia valoración de la distribución del poder de los siete. Todo el mundo piensa que es un chiste, un chiste cuyos superpoderes solo pueden usarse para hablar con los peces. Es una lástima que las masas no lo crean así. Después de todo, poder conquistar el mar es una ambición que los humanos han tenido desde el nacimiento de la humanidad. A lo lejos, un tipo que vestía un traje verde oscuro que parecía un traje de buceo caminó hacia ellos dos. Oh, Starlit, ¿estás saliendo con alguien más? Si los medios te fotografían, la gran opinión pública te hará salir del equipo siete en un instante. Antes de que llegue alguien, el sonido es lo primero. Shiete, Deepsea, me estás siguiendo. Starlit se levantó de su posición inconscientemente y luego, las luces circundantes comenzaron a parpadear. Quizás en su corazón, sintió un poco de miedo por las palabras de Deepsea. Tenía miedo de perder su vida actual en el centro de atención. Si volviera a convertirse en una chica normal y corriente en el pequeño pueblo de Eresmoines, se volvería loca. No es un gran problema. Incluso si me fotografían, mi identidad puede describirse como un compañero de secundaria que fue intimidado por Xinguang. Además, confié en mis propios esfuerzos para ingresar con éxito al grupo Bout y trabajar nuevamente. Conocí mis antiguos compañeros que me ayudaron. Piénselo, ¿qué historia tan conmovedora es esta? Aunque Starlit se convirtió en superhéroe, nunca se olvidó de sus compañeros de clase. Una vez que esto se vuelva popular, creo que su popularidad se triplicará. Dijo Xia Shan con una sonrisa mientras removía el café con una cuchara de plata. ¿Es usted del Departamento de Relaciones Públicas? La voz de Shen Air era un poco más suave cuando habló. Madre, estas tonterías del Departamento de Relaciones Públicas ni siquiera tuvieron que hacer nada para matar gente. No quería ofender al Departamento de Relaciones Públicas para evitar ser engañado en el futuro. No, soy el subdirector del Departamento de Seguridad. Mi nombre es Xia Shan. Encantado de conocerlo, señor Shenai. Xia Shan se levantó y estrechó la mano de Shenai de una manera muy amistosa. ¿Departamento de Seguridad? Bueno, creo que eres más adecuado para el Departamento de Relaciones Públicas. Gracias, yo también lo creo, pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Quizás en unos días me transfieran al Departamento de Relaciones Públicas. Shenai originalmente planeó venir aquí para causarle problemas a Xia Shan, pero ahora eso le ha impedido salir del escenario. Resulta que estoy de paso, continúa. Dep se encogió de hombros y se quedó solo. Al mirar su figura que se alejaba, Starlit regresó a su asiento y dijo. Verás, él es solo un payaso. Xia Shan sonrió y no dijo nada, bebiendo silenciosamente el café en su taza. Aunque Dep sea es muy débil, es muy popular en los Estados Unidos. Comparado con Locomotive, es más fácil de controlar. Después de todo, la debilidad de este tipo es demasiado obvia. ¿Quién hubiera pensado que el amante de este chico es un pulpo? ¿Fue tu superpoder hace un momento? Tengo curiosidad por saber cuál es tu superpoder. Xia Shan señaló la bombilla sobre su cabeza. Al absorber energía eléctrica puedo convertirla en energía luminosa. Cuanta más electricidad absorbo, más fuerte se vuelve mi ataque. Dicho esto, Xing Wan comenzó a demostrar su superpoder frente a Xia Shan. Vi que cuando las pupilas de sus ojos se iluminaron, las bombillas circundantes destellaron rápidamente y finalmente se apagaron con un chasquido. Cuando las bombillas se apagaron, dos rayos de luz salieron disparados de sus ojos. Xia Shan ha recibido formación profesional. No importa lo gracioso que sea, nunca se reirá a menos que no pueda evitarlo. Capítulo 48 Incidente de Relaciones Públicas, Explosión de Opinión Pública Capítulo 48 Incidente de Relaciones Públicas, Explosión de Opinión Pública Xing Wan miró la sonrisa incontrolable en el rostro de Xia Shan y dijo impotente. Está bien, admito que mi superpoder no es tan genial como los ojos láser y la supervelocidad, pero aún es mejor que ese hombre pez en las profundidades del mar. Tengo curiosidad, si absorbes una gran cantidad de energía eléctrica, ¿puedes convertirte en luz? El límite inferior del superpoder de Starlit es muy bajo, pero eso no significa que el límite superior también sea muy bajo. Si puedes transformarte en luz, será bastante horrible. Sin embargo, Starlit negó con la cabeza, no, mi cuerpo no puede soportar tanta electricidad. Bueno, eso es una pena. Mientras los dos charlaban, Xing Wan vio accidentalmente a algunos hooligans intimidando a una chita en la distancia. Estos dos bastardos. De acuerdo con las reglas del equipo de siete personas, Starlit no debe actuar en privado, pero aún así no pudo contenerse y caminó hacia las dos personas, alguien tiene que darles una lección. Starlit estaba reprimiendo su ira porque de Ed sea la seguía y esas personas estaban apuntando con sus armas. Xia Shan silenciosamente sacó su teléfono móvil y tomó fotografías de Xing Wan usando sus superpoderes para dar una lección a algunas personas. ¿Qué te parece? Starlit regresó a su asiento después de rescatar a la niña. Son solo un grupo de gánsteres que intimidan a los débiles y temen a los fuertes. Oh, se hace tarde, creo que tengo que regresar. Xing Wan miró la hora en su teléfono y dijo en tono de disculpa. De hecho, todavía estaba preocupada por lo que Shen Ai acaba de decir que sucedería. Era miembro del grupo de superhéroes Seven y, una vez que se revelara un escándalo amoroso, todo podría arruinarse para ella. ¿Necesitas que te lleve de regreso? Preguntó Xia Shan muy caballerosamente. Gracias, no lo creo. Starlit sonrió y miró al grupo de gánsteres que habían caído al suelo. Después de que la figura de Xing Wan desapareció del campo de visión, Xia Shan continuó bebiendo el café que tenía en la mano. Se podía ver que las comisuras levantadas de su boca desaparecieron gradualmente. Bajo la tenue luz, su rostro se torció y se transformó en la apariencia de otra persona. Parece que ahora estás realmente obsesionado con todo. ¿Qué tal si te ayudo? El día siguiente. Tan pronto como Starlit se levantó y se estaba cepillando los dientes, Ashley del Departamento de Relaciones Públicas la encontró apresuradamente. Ashley giró la pantalla del teléfono hacia ella y el vídeo de arriba fue exactamente la escena en la que usó su superpoder para darle una lección al gánster anoche. Ups. Xing Wan se dio cuenta de inmediato de que el problema parecía ser grave. Eso es terrible. Me alegra que estuvieras usando ropa informal para que los internautas pudieran revelar tu identidad secreta. Escucha esto. Ashley hizo clics sarcásticamente en el área de comentarios del vídeo. Dios mío, reconocía a Starlit. Esa nejía mi Ari. Ella y yo éramos compañeros de clase en la escuela secundaria o over y ella tenía anorexia. Ashley leyó los comentarios enojada. Para ser honesta, estaba muy enojada con Xing Wan. Levantó la mano, señaló a Xing Wan y ceremonió. En primer lugar, este comportamiento es estúpido. En segundo lugar, es aún más estúpido que te filmen haciendo algo así. Recuerda encontrar siempre dónde está la cámara. Estaban a punto de violar a una niña. Xing Wan quiso defenderse, pero fue interrumpido por Ashley. ¿Qué chica? No hay ninguna chita en el vídeo. ¿Sabes su nombre? No lo sé, ella se escapó. Ashley continuó. Genial, se escapó, ¿sabes su nombre? ¿Puedes encontrarla entre las decenas de millones en Nueva York? ¿Sabes qué? Los tipos a los que dejaste inconsciente insistieron en que simplemente estaban bebiendo al borde de la carretera hasta que los dejaste inconsciente. Ante la acusación de Ashley, Starlit no supo ninguna excusa por un tiempo. El vídeo en línea obviamente fue editado de manera maliciosa. Alguien me está incriminando deliberadamente. Mientras averigüemos quién llamó a la vigilancia en la carretera, podremos encontrar al verdadero culpable detrás de escena. Una idea pasó por la mente de Xing Wan y dijo rápidamente. ¿Crees que somos el FBI? ¿Podemos investigar a quién queramos? Ashley no esperaba que Starlit fuera tan ingenua. Escuche, esto se está volviendo viral en línea muy rápidamente y ahora la opinión pública se ha disparado. No sé qué van a hacer en este hermoso día, pero tienen que cancelarlo todo. Es necesario tener reuniones y evaluaciones de riesgos. El departamento, el departamento de gestión de crisis y el departamento legal celebraron una reunión. Me estoy volviendo loco, shit. Ashley estaba tan enojada por la estupidez de Starlit que escupió obscenidades. En la oficina del departamento de seguridad en el primer piso del edificio Bat, Shia Shan sostenía una Coca-Cola y miraba tranquilamente la serie de televisión estadounidense que se mostraba en la pantalla de la computadora. Oh hombre, estás pescando de nuevo. Créeme, incluso Jesús envidiaría tu vida actual. Baruch abrió la puerta y se sentó junto a Shia Shan. Creo que debería tener más envidia de ti. ¿Has oído? Ahora todo internet está explotando. DSK, 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 Starlit, que acaba de unirse a los siete, usa sus superpoderes para vencer a la gente común sin sentido. El título de ese vídeo es realmente asombroso. Supongo que Ashley, casi me estoy volviendo loca. Baruch se agachó y cogió una lata de Coca-Cola de debajo de su escritorio, regodeándose. La opinión pública fermenta en internet muy rápidamente. Shia Shan tomó su teléfono móvil e hizo clic en el pajarito azul. Vio que los fanáticos de Shing-Wan cayeron de los 1863 millones originales a los 1542 millones actuales, una pérdida total de más de 3 millones. Además, el área de comentarios de Shing-Wan ha sido destruida. Básicamente, todos acusan a Starlit de abusar de sus poderes. Volvió a mirar la cuenta de Motterlander y el número actual de fanáticos de Motterlander es de 7231 millones. La sección de comentarios para personas de la patria fue pacífica. Timbre. La gente de la patria envió el primer pajarito azul del día, que fue una selfie que mostraba una sonrisa alegre. ¿Quién dice que no? Parece que tendré que tener más cuidado cuando salga en el futuro. Baruch suspiró. ¿Quién eres? ¿Un héroe diplomático? Las palabras de Xia Shan hicieron reír a Baruch. Mientras los dos charlaban, Shing-Wan llamó. Hola, vi ese vídeo en línea. Sé que te incriminaron y puedo entender tu estado de ánimo en este momento. Oh, Dios, necesito que testifiques por mí ahora. Use mis superpoderes para darles una lección a esos gánsteres anoche solo para salvar a una niña. Dijo Starlit con ansiedad. Ahora tenía mucho miedo de que el grupo Balt hiciera algo al respecto. Despedirla. Xia Shan actuó con mucha calma e incluso se tomó el tiempo de tocar la Coca-Cola que tenía en la mano con Baruch. Pero todos los internautas saben que soy un empleado de Bag Group y lo que digo no tiene credibilidad a sus ojos. Las palabras de Xia Shan hicieron que Shing-Wan se sintiera desesperado. Se apoyó contra la pared del baño y lentamente se deslizó hacia abajo hasta colapsar en el suelo. ¿Sigues escuchando? Tal vez tenga una manera de resolver este asunto, porque vi a alguien tomando fotografías en ese momento. Si puedo tener el vídeo en su mano, entonces se revelará la verdad. Genial, ¿dónde está esa persona? Dijo Starlit emocionada, como si viera los peces en la orilla. Te ayudaré a encontrarlo a través de mis contactos. Probablemente no tomará mucho tiempo. Gracias, lamento mucho molestarte. Starlit se sentó en el piso del baño, sosteniendo su teléfono celular en sus brazos y dando un suspiro de alivio. Capítulo 49 Manejo perfecto, ¿la popularidad se disparó? El capítulo 49 se manejó a la perfección y la popularidad se disparó. Jersey City, dentro de un restaurante abandonado. Frankie se estaba impacientando. Se acercó a Billy, lo cogió por el cuello y grunó. Hijo de puta, ¿cuánto tiempo vas a demorarte? Ese niño es un hombre desesperado. El cobarde, el cobarde y el cerdo son más agresivos que él, y hasta ahora no ha desenterrado el maldito chip de rastreo. Han pasado más de 24 horas desde que el hombre invisible desapareció. No importa cuán estúpidas sean las personas del grupo Walter, deberían haber notado que algo anda mal. No te preocupes, mira esto. Billy, que acababa de regresar de afuera, sacó la foto de su bolsillo y se la entregó a Frankie, Dios nos bendiga, tenemos suerte, al menos el primer gol fue exitoso. ¿Son esta la locomotora y su novia? Dijo Frankie, mirando las fotos que tenía en la mano. Sí, ella es la única que ha estado en contacto con la locomotora estos días. Debería tener las pistas que necesitamos. Billy, que encontró el gran avance, estaba de buen humor. Llegó al área de la cocina y vio a Wei duermiendo. Despierta, que viene el pueblo de la patria. Billy le dio unas palmaditas en la cara a Wei. Gente de la patria. ¿Dónde está la gente de la patria? Wei, que estaba duermiendo, se despertó instantáneamente, abrió los ojos de repente e inconscientemente miró a su alrededor. No te pongas nervioso, solo estaba bromeando. Shet, esta broma no es nada graciosa. Wei se rascó el pelo parecido a un gallinero y dijo con expresión desesperada. Simplemente le avergonzaba pedirle que se deshiciera del cadáver. Después de todo, hace unos días era un empleado normal de la tienda de estéreo, pero ahora le pidieron que encontrara el rastreador dentro del cadáver. Estuvo muy cerca del colapso. Billy le dio una palmada en el hombro, se volvió hacia Frankie y le dijo. Ve a preparar explosivos. Planeó darle a la patria un pequeño obsequio atento antes de irme. Espero que le guste. En el edificio Bat, habían pasado más de 24 horas desde que el hombre invisible perdió contacto. Moterlanda acudió personalmente al departamento de análisis de delitos del edificio y le preguntó a Anika sobre la ubicación del hombre invisible. Según las reglas, los superhéroes 7 no están calificados para interferir en el trabajo del departamento de análisis de delitos, pero si a la gente de la patria le gusta cumplir con las reglas, entonces él no puede ser nativo de la patria. Lo siento, necesito informarle a la señora Madeleine. El nativo de la patria miró a Anika a los ojos y sonrió. Soy nativo de la patria y puedo hacer lo que quiera. Finalmente, la patria consiguió la ubicación del hombre invisible. Por otro lado, Ashley entró en la oficina de Xia Shang. Será mejor que puedas cambiar la opinión pública de la gente sobre Starlit en Internet como lo dijiste por teléfono. De lo contrario, las personas que me hacen perder el tiempo generalmente no terminarán bien. Ashley cerró la puerta y se sentó en la sala de verano. En la silla frente al empresario. Esto te satisfará. Xia Shang puso su teléfono móvil frente a Ashley. Al mirar el contenido del vídeo que se reproducía en su teléfono móvil, Ashley, que originalmente estaba un poco irritable, gradualmente se concentró más. Luego las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y sus ojos mostraron una mirada de alegría, ¿Cómo conseguiste este vídeo? El vídeo que Xia Shang le mostró registró todo el incidente. Siempre que se publique en línea, la opinión pública puede cambiar en un instante e incluso la popularidad de Starlit puede restaurarse debido a este incidente. Como pregunté sobre la ubicación del incidente en Xinguang, pensé, tal vez alguien tomó un vídeo de todo el incidente. Resultó que tenía este vídeo en manos de un tipo. ¿En serio? ¿Es así de simple? Ashley entrecerró los ojos y miró a Xia Shang con una mirada escrutadora. La expresión de Xia Shang no cambió en absoluto. Él sonrió y dijo, sí, todo es muy sencillo. Entonces por favor dame el vídeo. Ashley extendió la mano para tomar el teléfono celular de Xia Shang, pero Xia Shang lo evitó. ¿Qué quieres decir? No es interesante. Siento que sería una lástima terminar este asunto con tanto alboroto, dijo Xia Shang de manera significativa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Como miembro del Departamento de Relaciones Públicas, Ashley parecía haber adivinado vagamente lo que estaba pensando Xia Shang. Creo que podemos dejar que el asunto fermente por un tiempo. La luz de las estrellas actual no es lo suficientemente clásica como para ganarse la simpatía de la mayoría de la gente. Cuando la opinión pública llegue al extremo, entonces podremos comenzar a tomar medidas. Primero, publicamos en internet algunos vídeos de Xing Wan visitando a huérfanos o ancianos viudos, para que los internautas piensen erróneamente que vamos a encubrir el incidente de la golpiza, y luego, filmamos algunos vídeos de ella colapsada por los ataques de la opinión pública, preferiblemente con lágrimas corriendo por su rostro. De todos modos, cuanto más miserable mejor, al final, publicaremos este vídeo nuevamente. Este último punto es particularmente importante. Necesitamos una declaración de agradecimiento de la chica involucrada y un vídeo de los mafiosos disculpándose y arrepintiéndose. Después de que Xia Shang tomó un sorbo de Coca-Cola, continuó. Esto no sólo salvará la popularidad de Star League, sino que también fortalecerá la reputación del grupo Balti y le permitirá al público saber que incluso si los superhéroes no trabajan, seguirán luchando. Crimen, proteger la vida de las personas. Cuando Xia Shang terminó de hablar, el aire quedó en silencio. Hasta que estalló el aplauso de Ashley. Perfecto, muy perfecto. Si quieres venir al Departamento de Talento y Relaciones Públicas te daré una calorosa bienvenida. También espero trabajar contigo algún día. Después de que Ashley se fue, Xia Shang volvió a centrar su atención en la pantalla de la computadora. Para Ashley, la verdad del asunto no era importante. Era importante darse cuenta de lo que dijo Xia Shang, siempre y cuando todo saliera bien. El grupo Balti obtendrá un superhéroe más popular y popular, y la reputación de los superhéroes también aumentará a un nivel más alto, lo que traerá mayores ganancias a Walt, y la posición de Xia Shang también puede ser capaz de subir de niveles simplemente el final más perfecto. Además de Luz de las Estrellas. No, debería ser el final más perfecto dentro de Starlit. De todos modos, Starlit está ansiosa por ser bienvenida por más fanáticos. Una vez que termine este incidente, su popularidad definitivamente marcará el comienzo de un período de aumento. Al menos proteger a las mujeres le traerá una gran cantidad de admiradoras, y tal vez incluso pueda obtener el título de superhéroe como protectora de las mujeres. En ese momento, Ashley caminó hacia la puerta de la oficina de la vicepresidenta de Walter, Madeleine, levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. Espera un minuto, no te preocupes. El hombre de la patria se acercó a su retrato, que estaba frente a la puerta del despacho de Madeleine. En perspectiva, Omelander vio a Madeleine usando un extractor de leche. Cuando escuchó el golpe en la puerta, tranquilamente arregló su ropa y luego puso la botella de leche sobre la mesa en el refrigerador. Al ver esta escena, la gente de la patria inconscientemente se lamió las comisuras de la boca. Por favor entra. Ashley asintió levemente hacia su patria, luego abrió la puerta y entró. Tengo una solución al problema de relaciones públicas de esta ley, que es muy factible. Capítulo 50 La gente enojada del patria Capítulo 50 El pueblo enojado de la patria En la oficina, Madeleine, vicepresidenta de Walter Group, asintió con satisfacción después de leer el documento de relaciones públicas que Ashley le entregó. ¿Es esta tu idea? El contenido del interior no es como el que normalmente usarías. Significa, pero yo tengo que decir que este plan es muy bueno y se puede implementar lo antes posible. Esta fue idea de Herbis Shia-Shan, el guardia de seguridad de antes. Es un genio en las relaciones públicas. Ashley elogió descaradamente. Si su plan tiene éxito, creo que le daré algo de carga. Después de todo, Walter nunca trata mal a los empleados que han contribuido a la empresa. Después de dejar la oficina del vicepresidente, Ashley comenzó a preparar el plan. Primero encontró a Shing-Wan y le dijo. Tengo buenas noticias para ti. Obtuve el vídeo de todo el incidente. Puede ayudarte a salir de tu situación actual. Sin embargo, antes de eso, debes hacer lo que te dije. Escuche, bella dama, esta puede ser su única oportunidad de quedarse, no cometa más errores, ¿de acuerdo? Está bien, prometo hacer todo como dijiste. Starlit reprimió su alegría interior y con cautela exhaló un suspiro de alivio, agradeciendo a Dios que lo peor no sucedió. Del otro lado, el hombre de la patria ya había sobrevolado Jersey City. Se detuvo en el aire y miró hacia la ciudad entera, con su capa tachonada de estrellas ondeando al viento detrás de él. Pronto localizó la zona donde desapareció el hombre invisible. En ese momento, los tres de Billy estaban en una camioneta y vieron al patriarca descender en picado desde una gran altura mientras conducían. Shet, él realmente está aquí. Frankie sintió que su corazón latía doscientas veces por minuto. Afortunadamente, Billy a un lado le recordó a tiempo. Cálmense, muchachos, ya nos hemos ocupado de lo que hay que abordar. No se pongan nerviosos. Una vez que la gente de la patria se dé cuenta de que algo anda mal, estaremos... Terminado. No debemos estar nerviosos en este momento. Los tres respiraron profundamente al unísono. No sabían que esta acción les salvó la vida. Los nativos simplemente los miraron y luego volaron hacia el restaurante abandonado. Después de todo, no hay muchas cosas que puedan desactivar su clarividencia, y existe algo así en un restaurante no muy lejos. Por eso es sumamente sospechoso. Oh, no me reconoció, dijo Wei con incredulidad. Él es un superhéroe, ¿cómo podría prestar atención a personajes pequeños como nosotros? Billy recogió el sombrero que le cubría la cara, asomó la cabeza por la ventana y miró en dirección al vuelo de la patria. Billy cantó en silencio la cuenta regresiva en su mente mientras sostenía un control remoto en su mano. Estallido. La gente de la patria abrió la puerta de hierro de la cámara frigorífica de la cocina y luego la arrojó casualmente a un lado como basura. Al mirar adentro, vio un cuerpo envuelto en láminas de zinc y vio dos rayos láser rojos provenientes del láser salió disparado de sus ojos, lo que provocó que la temperatura en la cámara frigorífica aumentara rápidamente. El lugar donde el láser y la lámina de zinc entraron en contacto instantáneamente se volvió rojo y blanco. Cuando la lámina de zinc esté completamente cortada. El cuerpo del hombre invisible quedó expuesto. El rostro del hombre de la patria estaba lívido y lentamente se acercó al cuerpo. De repente, levantó su brazo derecho y lo bloqueó frente a él. Después de un sonido ahogado. La bomba enterrada profundamente en el ano del cuerpo del hombre invisible explotó. El cadáver estalló en pedazos y, casi instantáneamente, la carne mezclada con sangre se esparció por todos los rincones de la habitación, incluida la gente de la patria. Vi que cuando Azu bajó el brazo, su uniforme originalmente limpio y ordenado ya estaba manchado de sangre. Sin embargo, Billy estaba preparado para más que eso. Cuando las dos bombas incendiarias explotaron, la gasolina y el fuego ardiente llenaron instantáneamente todo el espacio. Calamar falso. Sonó un rugido. Entonces una figura se estrelló contra capas de concreto, finalmente salió corriendo del techo y se detuvo en el aire. En este momento, la gente de la patria no pudo reprimir la ira en sus corazones, y los dos rayos láser disparados desde sus ojos cortaron instantáneamente en pedazos todo el restaurante abandonado. En ese momento, un camión circulaba por la carretera a Nueva York, y Wei en el auto dijo emocionado después de escuchar el sonido de la explosión desde atrás. Esto podría volar la patria hasta la muerte. Si la gente de la patria puede morir fácilmente con un bombardeo, entonces estaré bien cuando esté lleno, así que usaré varios medios para encontrar el material negro de los superhéroes. Es mejor simplemente hacerlos estallar. Billy se burló y luego mostró una sonrisa de regocijo y continuó. Sin embargo, creo que a la gente de la patria definitivamente le gustará el regalo que le preparé. Al día siguiente, gracias a los esfuerzos del Departamento de Relaciones Públicas, la opinión pública en Internet se estaba desarrollando en la dirección que esperaba Xiaxan. Hasta que Ashley lanzó el vídeo completo. Al mismo tiempo, la chica involucrada en este incidente también se adelantó personalmente para agradecer a Xinguang, y esos gánsteres admitieron que habían inventado la verdad. Cuando continuó esta serie de golpes, la opinión pública en Internet cambió repentinamente y drásticamente. En ese momento, innumerables internautas amables se acercaron para apoyar a Xinguang. Durante un tiempo, Star League ganó una gran cantidad de fanáticos masculinos y femeninos. El número de fans en su cuenta Little Blue Bird se ha disparado a más de 23 millones y sigue creciendo. En ese momento llamaron a Star League a la oficina de Madeline. Por favor, tome asiento, dijo Madeline con una sonrisa. ¿Está resuelto el problema? Preguntó Xinguang con cautela. Por supuesto, se resolvió perfectamente. Ni siquiera Madeline esperaba que el efecto fuera tan bueno. Debido a que Star League ha sufrido una violencia en líneas imprecedentes, las mujeres, los niños y los ancianos ahora simpatizan con Star League. Hoy en día, la popularidad de Star League se encuentra entre las mejores entre el equipo de siete miembros. Ashley a un lado sostenía una taza de café y agregó. Actualmente, sus índices de aprobación en varios estados se están disparando, no solo porque castigan a los malhechores y protegen las vidas de las mujeres. También se debe a que su espíritu americano de persistir en actividades caritativas incluso al borde del colapso ha tocado a la gran mayoría de la gente, lo que le ha permitido ganar un gran número de hombres. Simpatizantes, así como simpatizantes femeninas. Luego, Ashley le mostró a Star League su nuevo unifieme. Al mirar el uniforme de batalla frente a ella que parecía lencería sexy, Xinguang dijo que no podía aceptarlo. Audaz, valiente, fuerte, este traje refleja perfectamente tu feminismo y, lo más importante, cuenta la historia de tu transformación. Ashley persuadió. Pero Star League todavía no está dispuesta a ceder. Creo que tengo derecho a decir que no. Por supuesto que tienes derecho a negarte, pero en el Super 7, no hay necesidad de rechazar nuestra existencia. Madeline desonrió a Star League. Esta amenaza desnuda hizo que Star League se sintiera enredada. Se quedó mirando el traje, luchando y vacilando en su corazón. El otro lado. Xia Shan descubrió que el precio del compuesto no. 5 vendido por Bagroup era de 2 millones de dólares estadounidenses y sólo se vendió al gobierno de Estados Unidos. Si quería obtener el compuesto no. 5, tenía que tomar algunas medidas especiales. Los ojos de Xia Shan se dirigieron al televisor, que mostraba un avance de una competencia de carreras. El tema del concurso era si la locomotora podría conservar el título del hombre más rápido del mundo bajo el desafío de la onda expansiva. Capítulo 51 Recuerda, no lo estoy discutiendo contigo. Capítulo 51 Recuerda, no estoy negociando contigo. El partido se llevará a cabo en el Metropolitan Football Stadium de la ciudad de Nueva York. Habrá más de 100.000 personas viendo el partido. Xia Shan debe ser responsable de los problemas de seguridad en el lugar. Estas tareas lo mantuvieron ocupado hasta la noche. No fue hasta el final de la obra que concertó una cita con Locomotive. Locomotive se sintió un poco incómoda por el nombramiento de Xia Shan. Este asador sabe bien. Puedes probarlo. Xia Shan cortó el filete del plato en trozos pequeños con cuchillo y tenedor, luego se lo llevó a la boca y lo masticó lentamente. Pareces un poco culpable. Tienes miedo de usarlo mañana. El grupo va descubrirá el compuesto no. 5 Por favor, realmente necesito ganar este juego. Si pierdo, mi patria definitivamente me echará del equipo de 7 hombres. Locomotive bajó la voz y le suplicó a Xia Shan. Xia Shan sacó una toallita húmeda y se limpió las manchas de aceite de la comisura de la boca. Sus ojos extremadamente fríos eran como una espada afilada que atravesaba la locomotora. ¿Qué tiene que ver conmigo que te expulsaron del equipo de 7 hombres? ¿Qué porcentaje de tus ingresos anuales? No me dieron ni un centavo en concepto de dividendos. 5 millones de dólares. Siempre que prometas ayudarme a guardar el secreto, te daré 5 millones de dólares. Locomotora mostró una expresión de dolor. Maldijo a Xia Shan en su corazón como un vampiro codicioso y maldito mientras mordía a Saeed con los dientes. Lo siento, estoy muy satisfecho con el salario que me ha dado Walter hasta ahora. Dijo Xia Shan después de terminar el último trozo de filete. La locomotora estaba a punto de volverse loca por el tipo que tenía delante. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que te ayude a convertirte en el presidente del grupo Walter? Hombre, por favor hazlo. ¿Cuánto dinero tengo que gastar para terminar con esto de una vez? 5 millones de dólares, más el acceso de tu novia al complejo no. 5. Tan pronto como Xia Shan terminó de hablar, Locomotive se negó de inmediato. Imposible, puedo darte el dinero, pero no conozco los canales del compuesto número 5, y es imposible que la chica garra del diablo me lo diga. Con un estallido, Xia Shan aplastó el vaso que tenía en la mano. Cogió uno de los fragmentos y lo puso en su palma. Después de molerlo hasta convertirlo en un polvo fino, tomó la copa de vino de la locomotora y la vertió. Luego volvió a entregar la copa de vino a la locomotora. Frente a él, le indicó que bebiera el vino. Recuerde, no estoy negociando con usted. No importa qué método use, ya sean amenazas o incentivos, solo quiero obtener lo que quiero. Si no obtengo lo que quiero después de 3 horas, soportaré la responsabilidad. Consecuencias. Dijo Xia Shan con calma. Miró el rostro de la locomotora sonrojado por la humillación y se burló. Te aconsejo que no tengas la idea de matar gente para silenciarla, porque eso es ridículo. Si quiero, puedo hacerte terminar peor que este vaso. En un segundo es aún peor. Xia Shan sabe muy bien cómo tratar con personas que intimidan y temen a otros. Solo si actúas con más dureza la otra parte obedecerá. Si hablas con la otra parte en voz baja, no hay otra opción. Posibilidad excepto ser tratada como una calumnia. Prométeme que puedes seguir siendo el rey de la velocidad en los corazones de la gente y seguir disfrutando de la corona de gloria. Si te niegas, te convertirás en un desperdicio que será expulsado por Walter. Creo que eres una persona inteligente. Y saber tomar decisiones. ¿Quieres ser el rey de la velocidad o quieres ser un desperdicio? Las palabras de Xia Shan fueron como los susurros del diablo. Después de algunas dudas, la locomotora tomó la copa de vino de la mano de Xia Shan y bebió el vino de un trago. Esperamos sus buenas noticias. Xia Shan sonrió levemente y vio partir la locomotora. Una hora más tarde, el teléfono móvil de Xia Shan recibió mensajes de texto del banco y de la locomotora al mismo tiempo. Al mirar los 6,66 millones agregados a su cuenta, Xia Shan se rió entre dientes y dijo ¿Esto significa que soy Satanás? Sin embargo, esta es la primera vez que veo a alguien usar dinero para maldecir a alguien. Es muy creativo. Te sugiero sigan con el buen trabajo. Xia Shan luego miró el mensaje de texto del motor del tren. El contenido del mensaje de texto es muy sencillo, solo una línea de texto. El hospital Zongchenrenren está buscando una jefa de enfermeras llamada Shiki Healy. Merki Hospital y ya veo, si Xia Shan recuerda correctamente, este asunto debería estar relacionado con Izquier del grupo Walter, el bisexual cuyo superpoder es el caucho que conoció antes en la discoteca. Es el embajador benéfico de Vogue Group y es responsable de entregar el compuesto No. 5 a varios hospitales que cooperan con Vogue en todo el mundo. El compuesto número 5 obtenido por la novia de Locomotive debería haber sido distribuido desde el hospital. Entonces, todavía adivinó mal. De hecho, la mayoría de los superhumanos sabían que el compuesto No. 5 circulaba en el hospital. En cuanto al compuesto No. 5 en manos de Locomotora, se lo entregó la gente de la patria. Luego, Xia Shan fue primero a la tienda de automóviles para comprar un vehículo todoterreno y luego condujo hasta la entrada del hospital. A través de sugerencias, conoció con éxito a la jefa de enfermeras llamada Shiki Healy. Este es un cheque por un millón de dólares, debes saber lo que quiero. Lo siento, no entiendo. Shiki estaba a punto de irse. No le gustaba hacer negocios con extraños porque era muy arriesgado. La chica garra me habló de ti. Shiki frunció el ceño y dijo. 2 millones. De lo contrario, no hay necesidad de discutirlo. Ningún problema. Xia Shan estuvo de acuerdo de buena gana. Sacó su chequera, firmó un cheque por 2 millones y se lo entregó a Shiki. Espérame 5 minutos. Shiki tomó el cheque, dio media vuelta y entró al hospital. Cuando volvió a salir, tenía en la mano una caja envuelta en tela negra. Esto es contrabando. Si pasa algo, no tiene nada que ver con nuestro hospital. Entiendo las reglas. Volviendo a su apariencia original, Xia Shan regresó al auto y abrió la caja negra. Lo que había dentro eran filas de compuestos número 5 cuidadosamente dispuestos. Había 10 botellas en total. El precio unitario era de 200.000 dólares estadounidenses, superior al precio de compra oficial. 10 veces más barato. Por supuesto, Xia Shan estimó que el costo de producción de esto no debería ser alto. De lo contrario, Walter no sería tan generoso y daría tantos compuestos número 5 a muchos hospitales para investigación en humanos cada año. Espero que sea eficaz. Después de todo, la velocidad de superfusión del carbono es realmente demasiado lenta. Xia Shan llamó al panel y el progreso de la fusión en este momento fue del 13%. Sacó un reactivo, cortó la cabeza del reactivo con las yemas de los dedos y luego vertió el líquido azul del interior en la palma de la otra mano. Xia Shan vio un espacio en la palma de su mano derecha y, después de tragar varios. Después de dejar caer el compuesto 5, se vuelve a unir como una cremallera. Al principio, pudo sentir un ligero cosquilleo proveniente de varias partes de su cuerpo. Pero no es obvio. ¿Será porque la dosis no es suficiente? Xia Shan transformó su dedo índice derecho en un pequeño tentáculo, y luego el tentáculo penetró en el compuesto número 5 como una serpiente, chupando el líquido poco a poco. Para evitar accidentes, el tentáculo succionaba muy lentamente. Pero a medida que la dosis absorbida siguió aumentando, Xia Shan cerró los ojos y sintió los cambios en las células de su cuerpo. Las células no sintieron ninguna molestia, pero se volvieron bastante activas. Absorbieron con avidez el compuesto número 5 y sus estructuras se volvieron cada vez más complejas. Espere hasta que Xia Shan abra los ojos. Se ha absorbido una botella del compuesto N5. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. No sé si es porque ya tiene el superpoder del hombre invisible en su cuerpo, por lo que esta absorción no le permitió obtener un nuevo superpoder. Pero eso no es importante. Xia Shan miró el panel frente a él con una sonrisa en su rostro. Se están fusionando supertalentos de carbono, el progreso actual es del 33%. Capítulo 52 es posible que estemos bajo vigilancia. Capítulo 52 es posible que estemos siendo observados. El uso de un compuesto número 20 aumenta el progreso de la fusión en 1%. Según la predicción actual de la eficacia del fármaco, se necesitan al menos 3 o 4 compuestos número 5 para integrar completamente el supercarbono. Debido a que Xia Shan tiene el talento del control supremo, puede sentir claramente el límite de lo que sus células pueden soportar. Una vez que la velocidad de la autocuración no pueda suprimir la velocidad de la enfermedad, inmediatamente dejará de ingerir el compuesto número 5 para asegurarse de que no surjan problemas. Pronto, cuando se inyectó el segundo compuesto no. 53 en el cuerpo, el valor de progreso en el panel también aumentó a por ciento. ¿Estás alcanzando tu límite tan pronto? Xia Shan podía sentir vagamente que la velocidad de reparación celular apenas podía seguir el ritmo de las lesiones después de que se hubiera absorbido menos de la mitad de la tercera dosis del compuesto número 5. Parecía que llevaría algún tiempo. Espere hasta que desaparezca el efecto del compuesto no. 5 antes de poder continuar absorbiéndolo. Xia Shan recogió las pociones restantes y las puso en el maletero del coche. El valor en el panel en este momento es 65%. El efecto es mejor de lo que pensaba, pero es una lástima que las células del cuerpo no puedan resistir un efecto tan fuerte del medicamento de una sola vez. Xia Shan levantó lentamente su mano derecha y vio que bajo su mirada, todo el brazo comenzó a volverse invisible desde las yemas de los dedos. Después de unos segundos, desapareció por completo de su vista. A menos que estuviera muy cerca, sería difícil encontrar pistas. Al día siguiente, Billy dejó Jersey City e iba a buscar a su ex colega, Marvin. Por supuesto, en comparación con el nombre Marvin, Billy prefirió llamarlo con su apodo, Leche Materna. La razón por la que a Mawen se le llama Leche Materna es porque Mawen sufrió una enfermedad mental después de un incidente y tuvo que beber leche para aliviarla. Siento que los tres somos suficientes. No hay necesidad de que otros se unan. Wei, que había engañado personalmente a la gente de su patria, estaba lleno de confianza en ese momento. Si quieres investigar la locomotora y otros héroes, nosotros tres solos no somos suficientes. Debes agregar nuevo poder. Solía ser mi colega, muy fuerte y digno de confianza. Billy condujo hacia el lugar de trabajo de Breast Milk. Actualmente Leche Materna trabaja en un centro de detención juvenil, especializado en la disciplina de adolescentes delincuentes. Al principio los dos no tuvieron una conversación agradable. Breast Milk dijo que su vida era muy buena ahora, por lo que ya no quería trabajar con Billy. Sin embargo, cuando escuchó que el hombre invisible había sido asesinado, se despertó su curiosidad. Aunque sabía que el propósito de Billy era lidiar con la gente de su patria que violó a su esposa, finalmente aceptó hacer otro trato con Billy. ¿Quién mató al hombre invisible? Breast Milk sentía mucha curiosidad por esto. Billy negó con la cabeza. No lo sé, pero una cosa es segura. Esa persona definitivamente está de nuestro lado. Luego, siguieron el plan y se agacharon junto al apartamento donde vivía la chica garra. La chica garra solía ser una actriz de tercer nivel, pero ahora ha expirado. Al ver a la chica garra regresar desde afuera, Billy dijo desde un lado. Lo sé, de lo contrario no viviría en un apartamento tan antiguo, pero ¿cómo se supone que vamos a saber qué está pasando en el apartamento? Preguntó Wei. Billy frunció el ceño, pensando en contramedidas. Si quieres saber qué hace la locomotora, lo mejor es instalar una cámara de vigilancia en la habitación para dos personas. Al final, a Wei se le ocurrió un plan más perfecto. Como era un ex empleado de una tienda de electrónica y estaba familiarizado con las cámaras, planeaba usar la cámara web en la habitación de CloudL, como la cámara de una computadora o un televisor. Puedo usar. Es solo que la premisa es que necesitas obtener el protocolo de internet en la casa de Devil's Garra. Creo que puedo fingir ser un personal de servicio al cliente en línea y obtener el protocolo de internet de su casa con la excusa de mejorar la velocidad de internet de su casa. Wei tiene una amplia experiencia en servicio puerta a puerta y es el candidato más adecuado. Tienes una buena idea. Esta operación la realizarás tú y Breasmilk juntos. Biddy confirmó el plan de Wei. Rápidamente tomaron medidas. Wei y Breasmilk primero se pusieron ropa de trabajo y luego llamaron a la puerta de Cloud Hills. Habitación. Wei aprovechó la oportunidad para robar la dirección de red entrando a la casa para actualizar el enrutador. Todo el proceso transcurrió sin problemas hasta que nos encontramos con la locomotora en el pasillo. Es que la locomotora no reconoció a Wei. En ese momento, estaba irritado por los ahorros que había perdido. Había trabajado para el grupo Walter durante tantos años y finalmente había ahorrado el 70% de los ahorros, pero Xia Shang se había llevado el 70% de ellos. Shet, ese es un bastardo, un demonio que se come a la gente sin escupir sus huesos. Es incluso más odioso que la gente de la patria. Locomotora estaba sentada en el sofá junto a la chica de las garras, vomitando amargura. Sin embargo, Devil's Cloud y él estaba de buen humor. Anoche, Locomotive le había prometido llevarla a participar en la competencia y anunció frente a cientos de miles de personas y los medios de comunicación de todo Estados Unidos que ella, Devil's Cloud, él, era la novia de Locomotive. Déjame ayudarte a relajarte. La mujer garras se agachó a los pies de la locomotora. Olvídalo, no estoy interesado ahora. Tanto ese tipo como Shokwabe me molestan. No puedes perder, eres la persona más rápida del mundo. Ver a los dos hablar dulcemente. Las tres personas que estaban frente al monitor quedaron un poco decepcionadas. Al principio pensaron que estaban a punto de ver un espectáculo erótico en vivo, lo cual fue realmente decepcionante. Por cierto, ¿quién es esa persona de la que habla la locomotora? ¿Por qué parece que él y la locomotora están en desacuerdo? Wei se quedó mirando la pantalla, sin querer dejar pasar ningún detalle. Puedo garantizar que Locomotive debe haber sido engañado por él. Frankie dijo en un tono decidido. ¿Cómo lo sabes? Billy lo miró con curiosidad, mientras Frankie se encogía de hombros. La razón es simple, porque cuando me engañaste, te regañé así. Oh, Shet, cállate. Billy volvió sus ojos hacia la pantalla de monitoreo con una cara oscura. La siguiente charla con la locomotora los emocionó a los cuatro, porque la locomotora mencionó algo llamado complejo no. 5. Justo cuando estaban a punto de seguir escuchando. La locomotora recibió una llamada telefónica. En la pantalla se podía ver que la locomotora respetaba a la persona al otro lado del teléfono, e incluso hacía que la gente le sintiera un poco de miedo. Está bien, está bien, lo entiendo. Después de que la locomotora asintió y colgó el teléfono, examinó atentamente los alrededores y luego le susurró al oído a la chica de las garras. Es posible que estemos bajo vigilancia. Ahora llévate a cinco personas contigo de inmediato. Sal de este apartamento. Al ver a las dos personas irse con una cartera, Wei y los demás se sorprendieron mucho. ¿Qué pasó? Los dos estaban bien en este momento, pero ¿por qué de repente atendieron una llamada y se fueron? ¿Se dieron cuenta de que alguien los estaba mirando? Imposible, su funcionamiento no reveló ningún defecto y no debería ser descubierto. Del otro lado, Xia Shang, de pie frente a la ventana gigante del piso al techo del edificio Bat, volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. La razón por la que notificó a Locomotive fue muy simple. No quería que Billy y los demás investigaran el asunto del compuesto no. Cinco y terminaran arrojándole un recipiente con agua sucia. Si Locomotive pensara erróneamente que Billy era uno de los suyos, habría grandes problemas. Estaba seguro de que la Locomotor, a definitivamente informaría del asunto a Walter. Para entonces, todo lo que esté haciendo ahora no tendrá sentido. En el futuro será complicado ponerse en contacto con los superhéroes y analizar sus habilidades. En cuanto a si afectaría la investigación de Billy, Xia Shang dijo que no tenía nada que ver con Ellie, a juzgar por el trabajo original, Billy y su grupo estaban mascando chicle y, una vez que se atascaran, los tirarían a la basura. No te caigas. Capítulo 53 Como se esperaba de ti, un nativo de la patria. Capítulo 53 Como se esperaba de ti, un nativo de la patria. A la mañana siguiente, cientos de miles de espectadores se reunieron en el estadio metropolitano de fútbol de la ciudad de Nueva York. La escena era bastante animada. La gente espera con ansias este enfrentamiento entre Locomotive y el recién llegado Blaster. ¿Quién pierde y quién gana se ha convertido en el punto culminante de este juego? Entonces aparecieron Starlit y Black, provocando instantáneamente aplausos de todos. Luego, la patria y la reina Maeve también aparecieron en la competencia una por una, y ganaron gritos aún más feroces. En este momento, Madeline, como vicepresidenta de Vogue Group, está dando un discurso ante los principales medios de comunicación. El contenido de su discurso es muy simple. Quiere que los superhéroes se unan a las Fuerzas Armadas para proteger mejor la seguridad de los ciudadanos. Felicitaciones, tengo buenas noticias para usted. A través de conversaciones con la alta dirección de Walter, usted se desempeñará como subdirector del Departamento de Seguridad y al mismo tiempo como mi asistente y subdirector del Departamento de Relaciones Públicas. Su salario aumentará en 70%. Ashley encontró a Shia Shan y le anunció su transferencia de puesto. Mi placer. Shia Shan sonrió y le estrechó la mano a Ashley. Está bien, este es el documento que necesitas para tu trabajo. Contiene información sobre los superhéroes del Grupo Walt. No es fácil tratar con ellos. Hay algunas figuras clave entre ellos. Los he rodeado con un círculo. Gracias. Shia Shan tomó el documento que le entregó Ashley. Después de que la otra parte se fue, la abrió y echó un vistazo rápido. Solo había un superhéroe en el círculo, y era un nativo de la patria. En él está escrito que no se debe ir en contra de los deseos del pueblo de la patria e informar de todos los problemas a la vicepresidenta Madeleine. Solo puedo decir que eres digno de ser nativo de la patria. Poco después de que Ashley se fuera, la primera tarea del día llegó a través de los auriculares de Shia Shan. La locomotora y su novia se pelearon en el salón, ve y resuelve este problema, no dejes que estos dos malditos arruinen el juego de hoy. Recibir. Shia Shan caminó hacia la puerta del salón, lista para comprobar la situación en el interior. Como resultado, antes de entrar, escuché a las dos personas discutir. Me prometiste anunciar mi identidad en el juego, y ahora te has retractado. Eres un maldito bastardo. Vi que en el siguiente segundo, la chica garra del diablo empujó la puerta enojada y se fue, dejando la locomotora con una cara avergonzada y los ojos de Shia Shan uno frente al otro. ¿No sabes que el partido de hoy es muy importante para ti? Casi arruinas el partido por culpa de una mujer. ¿Es difícil imaginar lo que tienes en mente? Shia Shan entró al salón y dijo con calma. No te preocupes, conozco muy bien su personaje. Cuando termine el juego, iré a convencerla. En última instancia, todavía se debe a que la locomotora no está dispuesta a renunciar a todo el bosque por un árbol. Espero que puedas manejar bien tu relación. Además, últimamente deberías tener cuidado. Sospecho que te están vigilando. Claro. Locomotora conocía la gravedad del asunto. Una vez que el compuesto no. Cinco fuera expuesto, muchas personas estarían implicadas, y los primeros en llevar la peor parte serían la gente de la patria, porque fue la gente de la patria quien le pidió a David Klaugel que fuera al hospital a buscar medicamentos. Y él solo era responsable de entregar el medicamento de acuerdo con los requisitos de la patria. Lugar designado. Si se filtra el secreto, su destino quedará sumido en la oscuridad. En ese momento, el personal del costado entró para recordarle a la locomotora que el juego estaba por comenzar y dejarlo prepararse. Bueno. La locomotora se puso las gafas y los auriculares y caminó hacia el baño. Cuando volvió a salir, parecía estar de muy buen humor. Xia Shan pudo decirle de un vistazo que había inyectado el compuesto no. Cinco en su cuerpo y que el efecto del compuesto no. Cinco ya había afectado su cerebro. Según el juicio de Xia Shan, el cuerpo de este tipo probablemente depende en gran medida del compuesto no. Cinco, y romperlo probablemente sería más incómodo que matarlo. Pronto, el juego comenzó oficialmente. Locomotive y Shokuabe adoptaron cada uno una postura previa a la carrera. Preparar y en el momento en que sonó el pistoletazo de salida. Los dos salieron corriendo como una flecha que sale de la cuerda. La velocidad de los dos no podía captarse a simple vista. El viento provocado por la carrera hizo que el público al lado de la pista no pudiera abrir los ojos. Vi la locomotora. Estaba muy emocionado. Deben haberle inyectado el compuesto número cinco. Entre el público, Viri sostenía un telescopio y observaba la locomotora que circulaba bajo el escenario. Al mismo tiempo, Viri pareció sentir algo, giró la cabeza y miró hacia atrás, e inesperadamente se encontró con los ojos de la patria. El juego entre la locomotora y la onda expansiva duró solo unos segundos. Al final, bajo la cámara lenta, la locomotora llegó a la meta con una ventaja asombrosa. Su velocidad es de más de 1600 kilómetros por hora, que es 1,3 veces la velocidad del sonido, e incluso tan rápida como la velocidad de una bala. Volvió a ganar. La locomotora volvió a ganar. Un nuevo récord mundial. Todo el mundo decía que un rayo no puede caer dos veces seguidas. ¿Lo crees? Ha creado un nuevo milagro. Esta hazaña encendió instantáneamente el entusiasmo de la audiencia. Gritar. Salud. Llenó todo el recinto. El otro lado. Viri y los demás abandonaron el campo de fútbol. Como no encontraron nada de valor en el salón de la locomotora, solo podían seguir depositando sus esperanzas en Chica Garra, que quería lograr un gran avance. Varias personas regresaron a la sala de vigilancia. En ese momento, la pantalla de la habitación estaba reproduciendo imágenes de la casa de la Chica Garra del Diablo. Vi a Demon Claude regresar a casa con dos latas de cerveza y luego comencé a beber sola. En ese momento, la Chica Garra estaba enojada porque la locomotora rompió su promesa. Después de beber toda la cerveza, sacó un tubo de porción azul de una cartera negra. Eso es todo. Viri acercó su rostro a la pantalla, como si quisiera ver cómo era realmente el compuesto no. 5. Vieron que Devil's Clown inyectó el compuesto número 5 en su cuerpo y luego usó mancuernas para desahogar su ira. Cuando Viri y los otros cuatro quedaron extremadamente conmocionados, Devil's Clown levantó una barra que pesaba cientos de kilogramos durante más de una hora sin cansarse. Simplemente pervertido. Oh, esto es mucho más fuerte que los estimulantes. Nadie notó que cuando Wei dijo esto, había un rastro de deseo en sus ojos. Luego, Viri y los demás vieron una escena aún más emocionante. La Chica Garra de hecho sedujo al propietario que vino a cobrar el alquiler y le puso un sombrero verde a la locomotora. En un estado extremadamente emocionado, se sentó sobre su trasero y rompió al propietario. La cabeza. Un segundo, Breast Milk se quejaba de lo bien que se estaban divirtiendo los dos, pero la escena sangrienta del segundo siguiente le hizo tocarse la cabeza inconscientemente. Eh, por suerte no se rompió. En la habitación, la Chica Garra miró el cadáver en el suelo y entró en pánico. Esta era la primera vez que mataba a alguien y por un momento se sintió perdida. Al mirar a la asustada Chica Garra en la pantalla, Viri inmediatamente se dio cuenta de que era el momento perfecto. Una vez que una persona entra en estado de pánico, es difícil guardar un secreto. Al final, resultó que la suposición de Viri era muy precisa. Capítulo 54 ¿Por qué puedo empujarlo a la posición de Dios? Capítulo 54 ¿Por qué puedo empujarlo a la posición de Dios? Unos días más tarde, la oficina de Shia Shan se trasladó al octavo piso del edificio Bat, lo que también significó que estaba un paso más cerca del centro de poder de Bat. Hay que decir que Shia Shan espera con ansias el día en que se convierta en el director ejecutivo de Vought. Para entonces, cambiará las ideas operativas de Vought Group y promoverá el compuesto No. 5 En todos los aspectos. Hará que el compuesto No. 5 Parezca un arma de fuego. 5 Era tan escaso y ordinario que se estableció una asociación No. 5 Para gestionar a los seres sobrehumanos nacidos del compuesto No. 5 Porque sólo una base lo suficientemente grande puede generar superpotencias más poderosas. Lo que debe hacer ahora es ayudar al grupo Vought a aumentar su voz. Sólo controlando la voz podrá guiar la dirección de la opinión pública y, al mismo tiempo, permitir que el plan militar de Madeleine se desarrolle sin problemas. Sólo una empresa que pueda controlar la voz militar y global puede hacerlo. Es una verdadera hegemonía global. De hecho, el pensamiento de Shia Shan es muy similar al de la vicepresidenta Madeleine. Lo que pasa es que Shia Shan es más radical, mientras que Madeleine prefiere crear un mayor valor de beneficio para la empresa. Tal vez me lleve bien con la gente de mi patria, porque puedo empujarlos a la posición de dioses. Ambición. Es una lástima que el pueblo de la patria ahora sólo escuche a Madeleine. A menos que Madeleine muera, Shia Shan debe esperar, la oportunidad perfecta. Por la tarde, en la oficina del Departamento de Relaciones Públicas. Como verdadero culpable del asesinato del hombre invisible, Shia Shan informó de su trabajo a su jefa Ashley sin cambiar su expresión. El hombre invisible ha estado fuera de contacto durante casi una semana. Si no aparece durante mucho tiempo, definitivamente despertará sospechas públicas. Han circulado rumores sobre la muerte del hombre invisible en Internet. Creo que necesitamos para que el hombre invisible aparezca lo antes posible. De lo contrario, este incidente puede conducir a una nueva ronda de tormenta de opinión pública. Ashley se había enterado antes de la muerte del hombre invisible por Madeleine. A ella también le dolía la cabeza por este asunto. Ahora el grupo Boud se encuentra en un momento crítico y no debe anunciar la muerte del hombre invisible. Debes saber que el asesinato de superhumanos no favorece la aprobación del proyecto de ley militar. Una vez que se descarte el proyecto de ley, Madeleine quiere permitir que los superhumanos entren en el sistema de defensa nacional y privaticen la guerra. El plan desaparecerá por completo. El hombre invisible ha muerto y el pueblo de la patria está investigando actualmente la causa de su muerte. Ashley dijo directamente. De hecho, quería ver si su asistente tenía alguna buena manera de afrontarlo. Shia Shan caminó hacia la máquina de café y le preparó una taza de café a Ashley. La solución es simple. Simplemente dejar que el hombre invisible muestre su rostro. Mientras el público pueda ver al hombre invisible con sus propios ojos, los rumores en internet serán contraproducentes. Ashley tomó el café de manos de Shia Shan y dijo confundida. Pero el hombre invisible ya está muerto, ¿cómo puede aparecer? ¿Debería resucitar? Solo tengo tres soluciones por el momento. La primera es que podemos volver a publicar en línea los vídeos pasados del hombre invisible mediante edición para crear la ilusión de que todavía está vivo. Desafortunadamente, la desventaja es que es demasiado fácil de descubrir. Después de todo, no se puede subestimar el poder de observación de los internautas, y hacerlo no es muy creíble y puede desencadenar fácilmente una nueva ola de opinión pública. Después de que Shia Shan terminó de hablar sobre el primer conjunto de planes, comenzó a hablar sobre el segundo conjunto. El segundo plan, podemos encontrar un tipo que parezca una persona invisible y dejar que finja ser una persona invisible. La desventaja es que lleva demasiado tiempo y es posible que no tengamos tanto tiempo para encontrar a esa persona. ¿Qué pasa con el tercer plan? Ashley sostuvo el café y preguntó con impaciencia. Había que decir que los dos primeros planes de Shia Shan la satisficieron mucho, lo que la hizo esperar aún más el tercer plan de Shia Shan. Shia Shan sonrió y tomó un sorbo de café, encuentra un sobrehumano con la capacidad de transformarse y hacerlo parecer invisible. Así es, el verdadero propósito de Shia Shan es hacer que los mellizos aparezcan, porque los mellizos sólo reciben órdenes de la vicepresidenta Madeleine y hacen algunas cosas turbias por ella, como obtener información sucia de los congresistas. Por tanto, no hay rastro de su existencia en la base de datos de superhéroes de Walt. Parece que no existe ninguna persona en el grupo Vogue que tenga la capacidad de transformarse. Ashley pensó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar un candidato adecuado. De todos modos, las tres opciones anteriores son factibles, por lo que es mejor dejar que la señora Madeleine tome la decisión. Según su especulación, si el asunto no llegaba a un nivel extremadamente serio, Madeleine nunca podría revelar la carta de triunfo del doble. Incluso si el riesgo no fuera alto, no dejaría que apareciera el doble. Después de todo, los dobles una vez que los forasteros conocen los superpoderes, inevitablemente despertarán la vigilancia de muchas personas. Sin embargo, Shia Shan le pidió a Madeleine que revelara a ella misma esta carta de triunfo. Entonces, las cosas salieron como esperaba Shia Shan. Madeleine eligió los dos primeros planes. El primer plan era retrasarlo y el segundo plan era encontrar a alguien similar al hombre invisible. Es una pena que Shia Shan no permita que su plan funcione. Al día siguiente, el grupo Bout utilizó métodos de edición para ocultar deliberadamente la causa de la muerte del hombre invisible, y la noticia se convirtió instantáneamente en un tema de búsqueda candente. Inumerables fanáticos del hombre invisible, con pancartas en alto, se detuvieron enojados frente al edificio Bat, queriendo que Bat les diera una explicación. Escuchar el ruido que viene del exterior. Shia Shan se paró frente a la ventana y observó todo, bebiendo tranquilamente el café que tenía en la mano. Hacer click. Ashley ni siquiera tuvo tiempo de desayunar antes de abrir apresuradamente la puerta de la oficina de Shia Shan. ¿Qué pasó? Tu primer plan no solo no tuvo ningún efecto, sino que en realidad convirtió la muerte del hombre invisible en un tema candente. Los fanáticos del hombre invisible estaban como locos. ¿Qué querían hacer? Capturar la torre de agua. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Ashley estaba tan ansiosa que casi se volvió loca. Los sucesivos incidentes de relaciones públicas hicieron que su cabello dorado se cayera a puñados. Shia Shan se volvió para mirarla, frunció el ceño y dijo. En cuanto a las deficiencias del primer plan, creo que ha quedado muy claro. Las mentiras se utilizan para encubrir la verdad. Al final, cuando las mentiras quedan expuestas, la ira del pueblo inevitablemente aparecerá. Fenómeno. En este momento. En la oficina del vicepresidente, Madeleine estaba pensando en cómo manejar este asunto. Los dejaré ir. El hombre de la patria entró a la oficina con el rostro lívido. Fue al frigorífico y cogió una botella de leche que aún estaba caliente. Después de desenroscar la tapa, lo sorbió a pequeños sorbos. Disfruta de su maravilloso sabor. Has estado un poco enojado últimamente. La patria se lamió las comisuras de la boca y luego colocó la botella frente a Madeleine. Después de decir eso, abrió la ventana y salió volando. Es la gente de la patria. La gente de la patria viene. Los fanáticos del hombre invisible se emocionaron mucho al ver a la gente de la patria caer frente a ellos. Disculpe, ¿el hombre invisible está muerto? ¿Por qué su grupo Walter utilizó la edición para fingir la verdad de que todavía está vivo? ¿Estás ocultando algo? Una voz interrogativa sin ceremonias. Los ojos del patriarca brillaron instantáneamente en rojo, pero pronto la luz roja se apagó y se obligó a sonreír para mirar a la multitud frente a él. Capítulo 55 Las cosas en tu cuerpo explotarán. Capítulo 55 Lo que hay dentro de tu cuerpo explotará. Está bien, todos, por favor no se dejen engañar por algunos rumores en internet. Antes de que la gente de la patria terminara de hablar, fueron interrumpidos por la multitud en la audiencia. Levantaron pancartas que decían que aparezca el hombre invisible y gritaron en voz alta. No queremos escuchar ninguna explicación, solo queremos que el hombre invisible aparezca frente a nosotros. Ver las cosas empeorar. A Madeline le preocupaba que la gente de su país no pudiera controlar sus emociones, por lo que llamó a Ashley para que le permitiera tomar el control de la situación temporalmente. No podemos permitir que las cosas continúen así. Simplemente díganle a la multitud que el hombre invisible estaba realizando una misión secreta antes, y su misión termina hoy y todos podrán verlo de inmediato. Pero, Ashley no entendía cómo Madeline podía hacer reaparecer a una persona muerta. No pierdas el tiempo, yo me encargo del resto. Madeline se levantó, cogió su móvil, se paró frente a la ventana y marcó un número. Media hora después. Xiaxan recibió un aviso pidiéndole que fuera a la oficina del vicepresidente. Por favor siéntate. Madeline invitó a Xiaxan a sentarse. Después de que Xiaxan se sentó, Madeline continuó. Estoy muy satisfecha con sus tres planes. Aunque el efecto del primer plan no es bueno, entiendo que no es culpa suya, así que le dejaré específicamente responsable de la implementación del tercer conjunto de planes. ¿Quieres decir, déjame encontrar un metahumano con la capacidad de cambiar de forma? No, lo encontré para ti. En ese momento, la verdadera Madeline salió de la habitación por el costado. Al ver una escena tan extraña, Xiaxan mostró una expresión de incredulidad. Miró a las dos personas repetidamente y dijo sorprendido. Son tan similares que no creo poder distinguir quién es real y quién es falso. Este es el efecto que queremos. Madeline sonrió mientras caminaba hacia el escritorio. Al mismo tiempo, el cuerpo de la otra Madeline comenzó a deformarse y retorcerse, y finalmente reveló su verdadera apariencia, que era la de un hombre ligeramente hinchado. Encantado de conocerlo, señor, dijo el gemelo con una sonrisa. El resto quedará en tus manos. Espero que puedas hacer que esta opinión pública desaparezca rápidamente. Madeline bajó la cabeza para guardar los artículos sobre la mesa y les indicó que los dos podían irse. Fue muy fácil que este caballero me ayudara. Al salir de la oficina del vicepresidente, Xiaxan le dijo al gemelo. Normalmente me gusta hablar con la gente mientras ceno. Hay un buen restaurante de tres estrellas en Nueva York. Puedo llamar y reservar una habitación privada. No te preocupes, llegarán a tiempo. Al ver la expresión inquieta de la otra persona, Xiaxan de repente sintió la necesidad de arrancarle la cabeza. Parecía que el gemelo, como el anterior hombre de goma, era bisexual. Xiaxan no tuvo ninguna objeción ni objeción a este pasatiempo. De acuerdo, siempre y cuando la otra parte no se meta con él, puede fingir que no lo vio. En su opinión, mientras los gemelos tengan valor, no importa si son bisexuales o no. Es de noche. Xiaxan ya se había sentado en la caja con anticipación, esperando la llegada de los gemelos. Lo siento, probablemente no te hice esperar mucho. El doble fue muy puntual y empujó la puerta del palco casi sin dudarlo. Es el momento adecuado, por favor tome asiento. Xiaxan levantó la mano izquierda, miró el reloj en su muñeca y dijo. Los dos permanecieron en silencio hasta que se sirvieron todos los platos antes de que Xiaxan hablara. Para los siguientes arreglos de relaciones públicas, necesito saber los detalles de sus superpoderes, como si hay un límite de tiempo para su transformación y si puedes mantenerlo todo el tiempo. Solo di que puede durar un tiempo. O solo puede durar un periodo de tiempo, que es de aproximadamente 24 horas. Y, una vez transcurrido el tiempo, si no elijo convertirme en otra persona, aún puedo transformarme en el objetivo previamente seleccionado. Juan Shenren le explicó su superpoder a Xiaxan. La habilidad es buena. Les daré el relato del hombre invisible más tarde. Deben iniciar una transmisión en vivo y explicar algunas de las preguntas de la audiencia. Recuerda, la transmisión en vivo no debe exceder los tres minutos. Cuantas más preguntas respondas, mayor será el riesgo de quedar expuesto. Creo que deberías ser muy bueno fingiendo ya que llevas tanto tiempo con Madeleine. Las palabras de Xiaxan sorprendieron al originalmente tranquilo hombre gemelo. Inconscientemente pregunto, ¿cómo lo supiste? Sé mucho más de lo que piensas. Si puedo, espero obtener toda la información negra que Madeleine tiene actualmente. No me digas. No tienes una copia de seguridad. La mayoría de las personas inteligentes dejarán una salida para sí mismas. Xiaxan dejó el cuchillo y el tenedor en su mano y miró al gemelo con calma. ¿Qué quieres hacer? ¿No tienes miedo de que si Madeleine se entera, la gente de la patria te mate? El gemelo se levantó incómodo. Pareció darse cuenta de que algo no estaba bien, por lo que estuvo a punto de irse. No te preocupes, mira las perneras de tus pantalones. Ante el recordatorio de Xiaxan, el gemelo rápidamente miró las perneras de su pantalón y vio una criatura delgada con forma de serpiente envuelta alrededor de su pierna. Al segundo siguiente, la esbelta criatura le atravesó la pierna. La piel nadó a lo largo de la carne y la sangre hacia el corazón. El dolor desgarrador no era nada comparado con el pánico en el corazón del gemelo en ese momento. Rápidamente se quitó la camisa y luego vio con sus propios ojos que debajo de su piel había una tira larga de menos de dos centímetros de ancho, acercándose a su corazón. Date prisa, basta, te daré la información sucia de Madeleine, toda. La voz del gemelo se llenó de lágrimas. Bajo amenaza de muerte, sería difícil para cualquiera lucirse. Tranquilo y sereno. Sólo cuando estás infinitamente cerca de la muerte puedes comprender profundamente el significado de la vida. Felicitaciones por tomar la decisión correcta. Bajo la luz en la parte superior de la caja, Xia Shan se llevó la copa de vino a la boca y luego bebió el líquido dorado claro que contenía de un sorbo. Luego se acercó al hombre doble, extendió la copa de vino que tenía en la mano y luego la soltó. Hubo un chasquido y la copa de vino se rompió en innumerables pedazos. Olvide decirte que lo que hay en tu cuerpo explotará, así. Xia Shan hizo un movimiento explosivo con su mano derecha. Al mismo tiempo, el abdomen del gemelo fue repentinamente atravesado por varias pequeñas agujas de acero. Calamar falso. El hombre doble no pudo enderezar su espalda por el dolor y se medio arrodilló frente a Xia Shan. Está bien, estoy bromeando. Mientras hagas lo que te digo, garantizaré tu seguridad. Xia Shan retrajo la espina de acero y extendió la mano para ayudar al hombre doble a levantarse. La superabilidad de este tipo es muy útil, ya sea que se use para recopilar información o incriminar a alguien. Te lo prometo, primero sacarás esta maldita cosa de mi cuerpo. El gemelo jadeó por respirar. ¿Quién sabe lo que acababa de experimentar? Podía sentir que Xia Shan hablaba en serio. Si no estaba de acuerdo con la otra parte, la otra parte lo mataría sin dudarlo. Lo siento, esa cosa se ha integrado con tu carne y sangre. Mucho menos yo, incluso si voy a los hospitales más importantes, no puedo encontrar ningún rastro de su existencia. Xia Shan recogió la ropa y se la entregó de una manera extremadamente caballerosa. Capítulo 56 Progreso actual 99 Capítulo 56 El progreso actual es del 99%. ¿Quieres decir que colocaste una bomba a control remoto dentro de mí? Sí, eso es comprensible. Naturalmente, Xia Shan no le diría que, de hecho, la bomba controlada a distancia en su cuerpo solo podría sobrevivir durante media hora como máximo, porque una vez que las células divididas pierdan su actividad, no tendrán nada que ver con sustancias inorgánicas como las piedras. La diferencia. Te daré lo que quieres lo antes posible. Después de decir eso, el gemelo reprimió su ira y se fue apresuradamente. Después de todo, nadie fue engañado y aún podía mantener un humor feliz. Es una lástima, la comida en este restaurante sabe muy bien. Xia Shan regresó a su asiento y cortó la langosta australiana en el plato con cuchillo y tenedor. Al mismo tiempo, Biddy estaba acostado en la cama del otro lado. Cogió su teléfono e hizo clic en un vídeo de vigilancia de hace 8 años. El vídeo era muy sencillo. Mostraba a su esposa sentada sola en un banco del parque durante 3 horas. Vídeo. Desde ese día su esposa está desaparecida. Por lo tanto, cada vez que Biddy piensa en la ternura de su esposa, hará clic en este vídeo y lo verá una y otra vez, no sólo para extrañar a su esposa, sino también para recordar quién es su verdadero enemigo. Como de costumbre, se estaba preparando para ir a dormir después de ver el vídeo. Como resultado, accidentalmente vislumbré la noticia sobre la resurrección del hombre invisible. ¿Sostener el cabello? Biddy estaba confundido. En los últimos días la noticia de la desaparición del hombre invisible ha estado causando mucho ruido. Incluso hay rumores de que el hombre invisible está muerto. El grupo Valt está encubriendo la verdad sobre su muerte. Para que los rumores se difundan aún más, Biddy también hizo muchos esfuerzos personalmente. ¿Cuál es la situación? Biddy sospechaba que este podría ser otro método del grupo Valt, al igual que el vídeo editado que Valt había publicado anteriormente. Sin embargo, cuando leyó la noticia completa, inmediatamente frunció el ceño. El hombre invisible puede iniciar una transmisión en vivo e interactuar con la audiencia. ¿Podría ser que Valt haya desarrollado una tecnología negra que puede resucitar a los muertos? Biddy, quien personalmente manejó el cuerpo del hombre invisible, sintió que su idea era ridícula. Si Valt tuviera tal si estás cultivando tecnología negra, ¿por qué sigues centrándote en el sistema militar? ¿No sería más rentable resucitar a los muertos? No, debe haber algún problema. Biddy se acercó al lavabo y se enjuagó la cara con agua fría. Luego encontró el vídeo de la transmisión en vivo del hombre invisible y lo miró repetidamente. Para evitar que Valt encontrara a alguien que se hiciera pasar por el hombre invisible, incluso encontró vídeos anteriores del hombre invisible para compararlos. Imposible, debe haber algo mal en alguna parte. Biddy observó durante media hora y aún así no encontró ningún defecto. Dado que la pantalla de transmisión en vivo puede interactuar con la audiencia, primero descartó la posibilidad de editar. En segundo lugar, incluso los gemelos se diferenciarán en algunos detalles. Pero al menos en este vídeo en vivo, no encontró ninguna diferencia entre las personas invisibles y el pasado. Al final, solo queda una posibilidad, el grupo Valt tiene metahumanos que pueden transformarse. Biddy colgó su teléfono desesperado. Incluso si subiera sus pensamientos a internet, lo más probable es que esos internautas no lo creyeran. Maldita sea, solo sé que el cuerpo del hombre invisible debería haber quedado atrás. Biddy dijo de mala gana. A la mañana siguiente, Biddy agotó lo último de sus ahorros debido a la investigación de superhéroes, por lo que decidió intentar conseguir algunos fondos de su ex colega, que ahora es el subdirector de operaciones del FBI. Directora Susana. Temprano en la mañana, tan pronto como Susan abrió la puerta de la oficina, vio a Biddy, que parecía un yeso de piel de perro. Eres como ese maldito moho en los azulejos de mi cuarto de lavado, ráspalo y volverá a crecer en poco tiempo. Sus burlas obviamente no pudieron pasar a Biddy. Biddy. Dejó los papeles que tenía en la mano y dijo. Parece que su problema es causado por la humedad. Susan ignoró a Biddy. Cogió el teléfono y sonrió. Contesta al mostrador de seguridad, gracias. Biddy presionó el teléfono que tenía en la mano y dijo. Puedo evitar que permitan que los superhéroes ingresen al sistema militar. ¿Por qué crees que me importa? Susan miró a Biddy a los ojos y continuó. No. Personalmente, desearía que fueran a Siria, tal vez la guerra podría terminar rápidamente. No, simplemente prolongarán la guerra, que después de todo será financiada. Biddy se encogió de hombros. Inmediatamente, sacó una carpeta del bolsillo interior de su ropa. Y puso las fotos adentro frente a Susan una por una. La semana pasada, a Locomotive le inyectaron drogas antes de ese importante juego, y a su novia Claudiel también le inyectaron la misma droga. Llamaron a esa droga compuesto no. 5. Mientras hablaba, mostró una captura de pantalla de Devil Claudiel inyectándose drogas. Sospecho que esto es algún tipo de potenciador o esteroide que se les da a los metahumanos para mejorar instantáneamente sus habilidades. Si hubiera rumores de que los metahumanos no eran más que un grupo de drogadictos que se inyectaban drogas, no creo que nadie quisiera dejarlos entrar. El país Fangbú de hecho, desde la perspectiva de un departamento gubernamental, Susan naturalmente no estaba dispuesta a entregar el poder de vida o muerte a una empresa privada. Estas fotos no pueden explicar nada a menos que pueda sacar la poción azul que contiene. ¿Tienes una muestra en la mano? Dijo Susan. Aún no. Biddy dijo un poco avergonzado. Como no la hay, entonces la medicina azul puede ser cualquier cosa, como una solución anti-hipertensiva. Susan dejó la foto. ¿No me crees? ¿Crees que los superhumanos ya son bastante bastardos, luego esperas hasta que se pongan uniformes de camuflaje y luego ves a cuántas personas masacrará el sargento nacional? Si me preguntas, también podrías entregarme. El lanzador de misiles. Vamos Walter. El tono de Biddy gradualmente se volvió excitado. Al final, Biddy persuadió a Susan y acordó asignar en secreto fondos del FBI para financiar su investigación continua y encontrar el compuesto no. 5. Si fallas, espera a salir de prisión. Maldita sea, espero que cuando mueras, tu sangre no me salpique. Susan dejó de lado sus duras palabras. El efecto del compuesto no. 5. Es realmente duradero y apenas desaparece después de una semana. Después de salir del trabajo, Xiaxan regresó al auto y sacó del maletero la caja que contenía el compuesto no. 5. En este momento, el progreso en su panel alcanzó el 78%. En otras palabras, solo se necesita uno o más compuestos no. Para terminar completamente su fusión. Desafortunadamente, a medida que aumenta la cantidad de medicamento inyectado, el efecto se debilitará gradualmente e incluso las células producirán anticuerpos. En ese momento, se deben inyectar más compuestos no. 5. Y el requisito previo para inyectar más compuestos no. 5. Es tener constitución física más fuerte y capacidad de autocuración. Xiaxan sacó una barra de compuesto de la caja, cortó la cubierta de vidrio en la parte superior y la vertió en la palma de su mano. A medida que el compuesto no. 5. Se absorbe gradualmente. La barra de progreso en el panel aumenta poco a poco y finalmente se atasca en una posición y deja de moverse. Se están fusionando super talentos de carbono, el progreso actual es del 99%. Capítulo 57. Te lo advierto, será mejor que no interfieras en mis asuntos. Capítulo 57. Te lo advierto, será mejor que no interfieras en mis asuntos. Al día siguiente, Xiaxan recibió un aviso tan pronto como fue a trabajar, pidiéndole que fuera a la oficina del vicepresidente Walter. Tomó el ascensor hasta la puerta con el cartel de Aero Management y señor vicepresident, luego extendió la mano y llamó. Después de recibir permiso, abrió la puerta y entró. Tan pronto como entró, vio a Madeleine sentada detrás del escritorio y a la gente de la patria a su lado. Al ver esta escena, el corazón de Xiaxan inevitablemente tuvo algunas fluctuaciones, pero pronto se calmó. El gemelo le contó a Madeleine lo que pasó anoche. Xiaxan pensó en secreto en su corazón. Sin embargo, esta posibilidad no es alta. Además, si la gente de la patria quiere hacer algo, no elegirán el edificio del agua. Pero por si acaso, Xiaxan todavía está lista para usar la habilidad de caminar en el cielo para escapar. Gervis, completaste tu tarea a la perfección. Tal como dijo Ashley, eres un genio en las relaciones públicas. Madeleine caminó hacia Xiaxan, abrió el documento que tenía en la mano con una sonrisa y usó a Said en tono de exclamación. El método de permitir que los gemelos interactúen con la audiencia a través de transmisiones en vivo es muy efectivo. No solo desmiente los rumores en internet, sino que también le permite a Walter recibir varios buenos pedidos publicitarios. Ahora el tráfico del hombre invisible ha superado las profundidades del mar. Es principalmente porque confías en mí. Si no me hubieras confiado esta tarea, todo no habría sido tan sencillo. La modestia de Xiaxan hizo que Madeleine se sintiera aún más satisfecha. Para ser honesto, empleados como Xiaxan son realmente cómodos de usar. Cuando entraste por primera vez, parecías un poco nervioso. Dijo el nativo de repente. Sí. Xiaxan asintió y admitió, pero luego dijo. No creo que nadie pueda mantener la calma después de ver a la gente de la patria. Después de todo, él es el ídolo de todo el pueblo estadounidense y el superhéroe más fuerte en la actualidad. Al escuchar las palabras de Xiaxan, las comisuras de los labios de la patria se elevaron. Te pedí que subieras. La razón principal es que la patria quiere verte. Puedes charlar mientras salgo. Después de decir eso, Madeleine salió de la oficina, dejando a Xiaxan y la patria solos mirándose. Ahora solo quedamos dos, no es necesario que sigas fingiendo. El hombre de la patria mostró su característica sonrisa falsa. Eres el subordinado de Edgar. Dijo el nativo en tono firme. Edgar es actualmente el presidente de Vogue Group, pero hay rumores de que está a punto de jubilarse y Madeleine será la próxima presidenta de Vogue Group. Xiaxan no lo negó. Miró a la gente de su patria y preguntó. ¿Les dijo eso la locomotora? Cualquiera que no sea ciego puede ver el asunto de su uso del compuesto no. En cuanto a usted, explicó todo él mismo antes de preguntar. Mirando a Xiaxan, dijo. No me importa si Edgar te envía para monitorear la compañía o a mí, pero te advierto, será mejor que no te entrometas en mis asuntos, de lo contrario te haré desaparecer completamente en este mundo. No entiendo. Xiaxan sacudió la cabeza sin expresión alguna. Al mismo tiempo, convocó al panel y se preparó para analizar las superpotencias del pueblo de la patria. Como no podía quedarse con un agente de la patria por mucho tiempo, solo podía analizar las habilidades individuales del agente de la patria, y lo que eligió fue el superfísico del agente de la patria. Habilidad de talento. Superfísico. Condiciones de fusión. Resiste los ataques de la patria durante 3 minutos sin morir. Después de la fusión, el físico del jugador mejorará enormemente y se mejorará la resistencia del jugador a efectos negativos como las bajas temperaturas y las toxinas. Al mismo tiempo, la fuerza y la velocidad del jugador también mejorarán parcialmente. La condición de luchar contra la agente de la patria durante 3 minutos sin morir disipó inmediatamente la idea de Xiaxan de integrar un superfísico. Al menos por ahora, no estaba absolutamente seguro de poder sobrevivir al ataque de la patria durante 3 minutos. Debe comprender. La patria le dio una palmada en el hombro a Xiaxan y salió de la oficina. Luego, Xiaxan regresó a su oficina. Se acercó a la computadora, sacó la información de Wei y anotó el número de teléfono en la pantalla. Después de hacer esto, borró los registros sobre Wei. Tres horas más tarde, a la hora del almuerzo, salió del edificio Bat. El otro lado. Billy se apresuraba a ir a la ubicación de Wei y otros, porque varias personas se habían enterado por la chica garra de que el día que mataron a Ludovine, la locomotora no perseguía a los ladrones de bancos en absoluto, sino que enviaba el compuesto no. 5. Una tienda de fideos. Entonces Billy envió a Wei, Frankie y Breasmilk a sentarse en el auto y monitorear la tienda de fideos. Lo han estado monitoreando desde hace casi una semana. Frankie finalmente descubrió hace un momento que un hombre que frecuentaba la tienda de fideos tenía una pistola en la cintura debajo del abrigo. Parece bastante sospechoso. Espera un minuto. Tengo una llamada. Tan pronto como Wei salió del auto, sintió que su teléfono celular vibraba en su bolsillo. Cuando lo sacó, descubrió que era un número desconocido. No te preocupes por esa maldita llamada telefónica ahora. Es importante seguirla ahora. No le pierdas la pista. Frankie se volvió para mirar a Wei y susurró una advertencia. Comprendido. Wei colgó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Inesperadamente, unos segundos después, su teléfono volvió a vibrar y Wei no dudó en volver a colgar. Después de cuatro o cinco veces, Wei, que no podía soportarlo, cogió el teléfono y gruñó en voz baja. ¿Shet, quién eres? No me digas quién eres. Es telemercadeo. Hombre invisible, tienda de comestibles. Xia Shan dijo simplemente. ¿Eres tú? Wei exclamó inconscientemente, pero rápidamente volvió a taparse la boca. ¿Por qué está llamando? ¿Ha encontrado la dirección donde la locomotora entrega las mercancías? ¿Cómo lo sabes? Al ver a Blanche y a Brias Ferdin mirándolo insatisfechos, Wei tomó el teléfono y les dijo. Esta persona es muy importante, déjenme terminar la llamada primero y luego. Explicar a usted. Xia Shan estaba parado en las calles de la ciudad de Nueva York, extendió la mano para detener un taxi mientras hacía una llamada telefónica. No es necesario que sepas esto, solo debes responder mis preguntas. Aún no, pero hemos encontrado a una persona sospechosa. Ahora ha entrado en un supermercado. Sospecho que el lugar de entrega de la locomotora debería ser este supermercado. Wei y los demás siguieron al hombre desde la distancia. Envíame la ubicación. Después de decir eso, Xia Shan colgó el teléfono. En ese momento, Wei ya había visto la figura sospechosa entrar por la puerta de hierro en la esquina del supermercado. No te preocupes todavía, alguien más debería estar aquí más tarde. Wei dejó su teléfono celular y dijo cuando Frankie estaba a punto de abrir la puerta de hierro. ¿Oms? La leche materna estaba un poco confundida. ¿Será que además de ellos, Billy también encontró otros ayudantes? No sé quién es, pero debería estar aquí para ayudarnos. Las palabras de Wei obviamente hicieron infelices a Breast Milk y a Frankie. Frankie frunció el ceño y dijo en mal tono. De hecho, dejaste que un extraño se involucrara en este asunto. ¿No sabes qué tan alto es el riesgo? Llámalo de inmediato y dile de dónde viene y a dónde fue. No te involucres. Cuando Wei pensó en las aterradoras habilidades de Xia Shan, finalmente no se atrevió a llamar. Pequeño Wei, no eres tan valiente como un gorrión. ¿Por qué no te quedas afuera más tarde para evitar asustarte y orinarte en los pantalones? Frankie se burló. Capítulo 58 ¿Ofendía a ese caballero hace un momento? Capítulo 58 ¿Ofendía a ese caballero hace un momento? Diez minutos después, un taxi naranja se detuvo frente a un supermercado. Gracias. Xia Shan, quien se transformó en Zhuhi, sacó un billete de 20 dólares de su billetera y se lo entregó al conductor. Junto a la puerta de hierro en la esquina del supermercado, Wei estaba sentado sobre una caja de cartón abandonada cuando de repente vio una figura familiar caminando hacia él. Él vino. ¿Es el ayudante que contrató Billy? No parece gran cosa. Frankie miró a Xia Shan. Por favor, apártete del camino. Xia Shan apartó a Frankie que estaba bloqueando la puerta de hierro. Sintió una extraña onda de radio en el interior. Si recordaba correctamente, el nombre de la persona encarcelada dentro era Kimiko, una japonesa. Hombre, el superpoder es fortalecer la autocuración, que es exactamente lo que necesita ahora. Y ella también tiene un hermano menor. En cuanto al nombre de Xia Shan, no lo recuerda con claridad. Ella solo sabe que su fuerza es bastante buena. Su superpoder parece ser que puede emitir una onda de telequínesis con ambas manos. En definitiva, el potencial no es muy grande. Después de todo, no puede controlar la onda de telequínesis que emite. Falso, las acciones de Xia Shan enfurecieron instantáneamente a Frankie. Justo cuando estaba a punto de regañar a Xia Shan, Wei lo detuvo a un lado. Hoy le voy a poner cara de Billy. Quiero ver cómo puedes abrir la cerradura. Frankie reprimió la ira en su corazón, se retiró a amamantar, se llevó las manos al pecho y miró a Xia con frialdad. El comerciante puso la mano en el pomo de la puerta. Xia Shan no respondió. Simplemente levantó su mano izquierda y apuntó a la rendija de la puerta, solo para escuchar un clic, y luego Wei y los otros tres vieron a Xia Shan abrir la puerta de hierro y entrar. One day fa. Frankie caminó rápidamente hacia la puerta de hierro con incredulidad y la inspeccionó cuidadosamente. Ese tipo realmente cortó el cerrojo de la cerradura de la puerta. Es un superhumano. Frankie inmediatamente se volvió para mirar a Wei, quien luego dijo. Él fue quien mató al hombre invisible, así que te dejé esperar por él. Fakeski, si no me lo dijiste antes, ofendí a ese caballero hace un momento. En ese momento, Frankie quería extender la mano y estrangular a Wei hasta matarlo. Entonces Frankie volvió en sí y no pudo evitar suspirar. Es difícil creer que Billy realmente incorporará a un superhumano al equipo. Wei se tocó la punta de la nariz con torpeza, en realidad, él no es de nuestro equipo y Billy no sabe quién es. Será mejor que termines tus palabras de una vez la próxima vez. Frankie no pudo evitar decir enojado. Si Wei no se pareciera a Billy, tendría motivos para sospechar que estos dos tipos son padre e hijo. Olvídalo, hagamos un seguimiento y echemos un vistazo primero. Pronto, Wei y Frankie caminaron hacia el pasillo oscuro detrás de la leche materna. Tan pronto como sus pies delanteros entraron al pasaje como una tumba, escucharon el sonido de feroces tiroteos provenientes del frente. En el calabozo, más de una docena de criminales se enfrentaban a Shia Shan y constantemente apretaban el gatillo. Las llamas salían de las bocas de las metralletas que tenían en las manos. Shia Shan recibió innumerables balas. Sin embargo, la bala no pudo penetrar en absoluto su piel de carbón. A lo sumo, el impacto de la bala le incomodó bastante, pero eso fue todo. Luego, ante los ojos asustados de los criminales, Shia Shan levantó lentamente su mano derecha invisible. En ese momento, sus cinco dedos salieron disparados como hilos y se enredaron alrededor de ellos. Cuando Shia Shan apretó su mano derecha, los cuerpos de los criminales aparecieron frente a él. Los rastros de sangre eran como vidrios rotos pegados entre sí. Pronto, varias gotas de sangre emergieron de las pequeñas grietas, y al segundo siguiente, sus cuerpos colapsaron como bloques de construcción, convirtiéndose en montones de carne rota. En un instante, todo volvió a la calma. Finalmente todo está en silencio. La mano derecha de Shia Shan apareció gradualmente. Luego, siguió las ondas de radio y encontró a Kimiko en una jaula. En este momento, Shime Isi está delirando por haber sido torturada por esos criminales durante mucho tiempo. Sus ojos están casi ocupados por el desenfreno y no tiene ningún sentido. Parece oler el olor a sangre del cuerpo de Shia Shan. Mirando a Shia Shan que se acercaba, se arrastró lentamente hacia atrás. Analiza todas sus habilidades. Justo cuando estaba analizando los superpoderes de Kimiko, Wei y su grupo entraron al calabozo con cautela. Para ser honesto, los disparos repentinos de ahora los asustaron mucho, especialmente a Wei. Al igual que Flanky y Breasmilk, miraba atentamente a su alrededor con una pistola. ¿Por qué los disparos cesaron de repente? ¿Ese misterioso caballero no morirá? Justo cuando Flank terminó de hablar, la escena que apareció frente a él a la vuelta de la esquina instantáneamente hizo que su rostro palideciera, Dios mío, estamos en el infierno. Los ojos de Flanky estaban apagados. ¡Cuaj! Wei se tapó la boca y corrió hacia la salida. Ese tipo mató a todos. Afortunadamente, Breasmilk, que formaba parte del trío, había visto muchas escenas importantes. Lo que vio frente a él sólo podría decirse que era un poco sangriento, pero apenas podía aceptarlo. La leche materna pasó por alto la carne picada en el suelo y entró en una habitación a la izquierda. Había una mesa de comedor en el centro de la habitación. En la mesa del comedor había comida sin terminar. Revisó los documentos en las cajas a su alrededor y descubrió que todos los contenidos estaban relacionados con el cuerpo humano. En cuanto al experimento, fue simplemente inhumano. ¡Shack, estos bastardos! La leche materna escupió en el suelo. Mire rápidamente para ver si hay el compuesto no. Cinco aquí. Después de que Franky se acostumbró, siguió la leche materna en busca del compuesto número 5. Normalmente, el compuesto número 5 debe existir en un lugar como este. Buscó y vio a Shia Shan parado frente a la jaula de hierro. Al mismo tiempo, Kimiko también fue encontrada atrapada en una jaula de hierro. ¿Quién es ese? Wei regresó al calabozo después de vomitar afuera. Se paró detrás de Franky y miró a Kimiko. Creo que deberíamos dejarla salir. Franky sintió que la chica de la jaula de hierro era especial. Miró los ojos confundidos de Kimiko y dijo en voz baja. No, estamos aquí para encontrar el complejo no. Cinco. Si lo encontramos, evacuaremos. Esta no es una operación de rescate. Dijo French, bloqueando la leche materna. Wei por su parte se quejó. Esto suena a lo que dijo el carnicero Billy. ¿Sueno como un bastardo tratando de seguir con vida? Replicó Breas Milk, mirando a Wei. Por favor quédate quieto. Dijo de repente Shia Shan, que era como una escultura. Wei y los demás inmediatamente cerraron la boca. Si era posible, no querían ofender al misterioso caballero que tenían delante. Análisis completado. Habilidad de talento. Autocuración mejorada. Condiciones de fusión. 100 mililitros de sangre en el cuerpo de Kimiko. Después de la fusión, el físico, la fuerza, la capacidad de reacción, etc. Del jugador se fortalecerán y se mejorará la capacidad de autocuración del jugador. La capacidad de autocuración aumentará a medida que aumente la fuerza física del jugador, pero tiene un umbral. Una vez que se alcanza el límite, el jugador debe continuar fusionándose. Otras habilidades de autocuración. Shia Shan originalmente pensó que Kimiko tendría múltiples habilidades al mismo tiempo como la gente de la patria, pero no esperaba que solo hubiera una habilidad. No es de extrañar que el tiempo necesario para el análisis fuera muy corto, solo unos minutos. Si te gusta este tipo de género, puedes pasar a leerlo, está bastante bien escrito. Capítulo 59 No hay posibilidad de fracaso en este asunto, ¿de acuerdo? Capítulo 59 No hay posibilidad de fracaso en este asunto, ¿de acuerdo? Cuando te vayas, recuerda abrir esta jaula de hierro. Después de decir eso, un tentáculo transparente emergió de la palma de Shia Shan, perforando instantáneamente el hombro derecho de Kimiko y chupando su sangre. 100 mililitros es la cantidad de sangre para una persona común y corriente. Después de donar una cuarta parte de la sangre y respirar unas cuantas veces, Shia Shan alcanzó las condiciones para la fusión. Silbido Sintiendo el dolor, Kimiko se tumbó en el suelo a cuatro patas y siguió rugiéndole a Shia Shan, como un gato monteserido. Después de conseguir lo que quería, Shia Shan se dio la vuelta y se fue sin hablar demasiado bajo la mirada de Wei y los otros tres. Espera hasta que su figura desaparezca por completo de la vista. La atmósfera silenciosa en el calabozo solo fue rota por las palabras de Wei. Dije que deberíamos encontrar el compuesto no. Cinco lo antes posible y luego abrir la jaula de hierro cuando nos vayamos. Sin embargo, mientras hablaba, Frankie ya había abierto la jaula de hierro. En el momento en que se abrió la jaula de hierro, Kimiko se abalanzó sobre la leche de su madre como un animal salvaje. La leche materna inconscientemente levantó la mano para bloquearla frente a ella. Se escuchó un sonido desgarrador, sangre y carnes salpicadas, y el brazo de madre fue arañado con tres marcas sangrientas. Sin embargo, Kimiko abandonó la leche materna frente a ella y corrió hacia la carne picada no muy lejos. Al ver a Kimiko destrozando frenéticamente los trozos de carne en el suelo, Frankie se dio cuenta de que había liberado un monstruo. Pronto, Wei descubrió que Kimiko había vuelto a prestarles atención, por lo que los tres se escondieron apresuradamente en la jaula de hierro, con su leche materna firmemente presionada contra el marco de la puerta. Después de varios ataques sin éxito, Kimiko se rindió con los tres y corrió hacia la salida. Ir. Se sintieron aliviados cuando vieron a Kimiko irse. No se encontró el compuesto número 5, pero soltaron a un sobrehumano desconocido. Maldita sea, los dedos de esa chica son tan acilados. La leche materna apretó los dientes, descubrió la tela rasgada adherida a la carne y luego se arrancó la tela rasgada del otro brazo. Ropa limpia y vendó la herida. Afortunadamente, la herida no es profunda. Puedes recuperarte después de descansar un rato. Después de tratar la herida con leche materna, registró la habitación de la niña junto con Frankie y Wei. Pronto, Frankie encontró un boleto de Florida a Nueva York debajo de la almohada de la niña. El dueño del billete se llamaba Mary. Por la presente. Al mismo tiempo, también se recogió la leche materna del otro lado. Encontró una jeringa en un paquete express con residuos azules en su interior. Supuso que lo más probable era que fuera el compuesto no. 5. Quiero preguntar, ¿este lugar ha sido atacado por terroristas? Biri simplemente corrió al calabozo en ese momento, miró la carne desmenuzada en el suelo y se quejó. Esa chica hizo todo esto. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Wei, que estaba custodiando la puerta de la habitación, negó con la cabeza, es el tipo que mató al hombre invisible. ¿Cómo supo de nuestras acciones? Cuanto más entraba en contacto con Xia Shan, más sentía a Biri que esta persona parecía estar envuelta en niebla y no podía ver a través de ella en absoluto. Olvídalo, no tiene sentido pensar en eso en este momento. Entonces Biri entró en la habitación y Mother Milk le entregó el compuesto número 5 que había encontrado. Biri tomó la jeringa, miró el líquido azul que quedaba en ella y dijo, ¿compuesto número 5? Entonces la locomotora lo envió aquí y estos tipos fueron responsables de inyectarle esto a la niña. Biri se sentó en la silla, revisó las heridas y dijo, así es, antes de que se convirtieran en carne picada. ¿Pero por qué? ¿Esto es trabajar para Walter o es un trabajo a tiempo parcial? Wei preguntó dubitativo. Aquí no hay nada valioso acerca de Vogue Company, por lo que actualmente no podemos acusar a Vogue de realizar este experimento humano. Dijo el francés a un lado. Vamos. Este lugar puede ser peligroso en cualquier momento. Una vez que llegue la policía, no podremos explicarlo claramente ni siquiera con ocho bocas. Los belgas abandonaron el calabozo con el correo que contenía el recinto número 1. Después de salir, rápidamente descubrieron a través de amigos que el paquete expreso provenía de Samarías en Brace, que es una reunión de caridad sobrehumana organizada por Vogue Group en varios lugares cada año. En la sala, Biri frunció el ceño y dijo, El encargado de la organización benéfica se llama Izquiel, un cabrón de goma que aboga por la creencia en Dios, Este asunto debe tener algo que ver con él, pero si quieres averiguar la situación tienes que apresurarte a encontrar a la chica antes que el grupo Vogue de los Homelanders. Hola, señor Herbis, buenas tardes. Tan pronto como Xia Shan llegó a la puerta de su oficina, vio al gemelo caminando hacia él en el otro extremo del pasillo. Buenas tardes. Xia Shan sonrió y le estrechó la mano al gemelo. He estado bajo mucha presión últimamente y mi corazón siempre se siente incómodo. El médico dijo que no he descansado lo suficiente por el momento. Entonces realmente deberías prestar atención a tu salud. Sin embargo, creo que, tal como dijo el médico, es solo temporal y te recuperarás pronto. Xia Shan sacó la mano y dijo con una sonrisa. Gracias. Después de escuchar la respuesta de Xia Shan, el gemelo dio un suspiro de alivio, luego se volvió y se fue. De vuelta en la oficina, Xia Shan se sentó en una silla y puso la unidad Flash Usb que acababa de conseguir sobre la mesa. Después de comprobar y confirmar que no pasaba nada, Xia Shan volvió a guardar la unidad Flash Usb en su bolsillo. Al mismo tiempo, Madeleine acababa de recibir una llamada. El contenido de la llamada era que un avión fue secuestrado en el aire y la Defensa Aérea de América del Norte quería confiarle a Walt el envío de un superhéroe para resolver el problema. Entonces Madeleine encuentra a Maeve y a Lomelander. Un vuelo transoceánico de París a Chicago fue secuestrado en el aire. La Defensa Aérea de América del Norte solicitó nuestro apoyo. Madeleine los condujo a los dos a la sala de conferencias del grupo de los siete. En ese momento, la enorme pantalla de la sala de conferencias mostraba el seguimiento en tiempo real de la ruta del vuelo. Madeleine comprendió que se trataba de una excelente oportunidad, por lo que le dijo a su patria con un tono ligeramente emocionado. No puedes realizar misiones en suelo extranjero, pero este es un avión secuestrado sobre aguas internacionales. Si lo interceptas, nadie protestará. Si podemos traer a esos pasajeros de regreso sanos y salvos, ningún miembro del Congreso se atreverá a votar en contra de nuestro proyecto de ley. Siempre que este incidente pueda completarse con éxito. Madeleine confiaba en que el Congreso aprobaría el proyecto de ley militar que ella había redactado. Incluso después de que la gente de la patria se fue, concertó una cita con Shia Shan y Ashley y les pidió que prepararan los asuntos de relaciones públicas con anticipación. Debe dejar que este asunto se extienda a todo internet en el momento en que se haya completado con éxito. Recuerda, concentrarás todo tu trabajo en este asunto. No permitiré ningún error. Está bien, lo haré de inmediato. Ashley se fue a toda prisa después de recibir la tarea. Ocupado. Madeleine preguntó frunciendo el ceño al ver a Shia Shan inmóvil. Me pregunto si deberíamos pensarlo dos veces, ¿y si fallamos? Nosotros, él es nativo de la patria. No hay posibilidad de fracaso en este asunto, ¿de acuerdo? Madeleine interrumpió inmediatamente a Shia Shan. Parecía un poco infeliz. Olvídalo, deja que Ashley se haga cargo de este asunto. Debes descansar por ahora, te informaré si hay alguna misión. Capítulo 60 En nombre de la protección del medio ambiente Capítulo 60 En nombre de la protección del medio ambiente Mientras hablaban, de Epsea abrió de repente la puerta. Oigan, ¿están bien ahora? No es muy conveniente. Madeleine también tenía previsto hacer una llamada más tarde para preguntar sobre el estado actual del vuelo. Te estaré muy agradecido. Todo estará bien pronto, por favor. Shenai entró en la oficina ocupándose de sus propios asuntos. He encontrado una misión, que creo que es importante, y espero cumplirla, con su permiso, por supuesto. Shenai dijo seriamente. Madeleine no entendió e inmediatamente preguntó, ¿qué misión? ¿Dónde está? De Epsea extendió sus manos para simular la forma del océano. Oceanland. ¿Oceanlandia? Sí, encontré algo triste allí. Los delfines allí no estaban comiendo lo suficiente y estaban siendo abusados. Para ser honesto, podía sentir que estaban en mal estado y pensé que la gente debería prestarles atención. Se puede ver que cuando Shenai dijo estas palabras, había un poco de tristeza en sus ojos. A veces, tener la capacidad de hablar con criaturas marinas no es algo hermoso. Madeleine dijo con impaciencia. Debes comprender que tu misión son las actividades promocionales de otoño de Oceanía. Pero ese evento fue terrible y quería hacer algo con algo de sustancia. Justo cuando Madeleine estaba a punto de hablar superficialmente con Shenai y dejarlo irse. Shia Shan a un lado dijo de repente. Lo siento, perdóneme por interrumpir la conversación entre usted, señora Madeleine. Creo que las palabras de Shenai son valiosas, pero necesitamos cambiar el enfoque de la publicidad. Si todo va bien, creo que la reputación de Teguk mejorará cualitativamente. Las palabras de Shia Shan despertaron instantáneamente la curiosidad de Madeleine. Dímelo con cuidado, dijo Madeleine. Según mi encuesta, los países de todo el mundo prestan cada vez más atención a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la protección del medio ambiente también es muy popular entre las masas. Debes saber que la tasa de crecimiento actual de miembros de asociaciones de protección ambiental ha alcanzado una tasa asombrosa. Situación. Su número puede incluso influir en la elección del gobernador, por lo que creo que es un buen punto publicitario vincular las profundidades marinas y la protección del medio ambiente. Después de todo, el problema de la contaminación de los océanos es extremadamente grave hoy en día. Primero bebe un poco de café y hablemos despacio. Madeleine le sirvió una taza de café a Shia Shan. Las profundidades del mar al costado nunca han disfrutado de este trato. Solo pude mirar impotente mientras Shia Shan tomaba el café. Gracias. El personaje que Walt creó antes para The Epsea era el señor de los Siete Mares. Ser ofensivo, este personaje es en realidad muy pobre. Si podemos convertirlo en embajador para la purificación de la contaminación de los océanos o la protección de la vida marina, etc. Entonces podremos obtener un fuerte apoyo de las organizaciones medioambientales y de los miembros de las organizaciones protectoras de animales al mismo tiempo. Es concebible que la popularidad de las aguas profundas aumente exponencialmente. Shia Shan tomó un sorbo de café y dijo con una sonrisa. Sin embargo, lo más importante es que podemos ingresar al mercado de protección ambiental de cientos de miles de millones de dólares bajo la bandera de la protección ambiental. Madeleine guardó silencio durante unos segundos después de escuchar esto y luego dijo con emoción. Eres más creativo de lo que pensaba. Le pediré al departamento de finanzas que apruebe un fondo más tarde y tú serás totalmente responsable de este asunto. Me siento muy honrado. Luego de abandonar la oficina del vicepresidente. Shenai siguió a Shia Shan y él no pudo evitar preguntar. ¿Pagarás para salvar a esos delfines? Por supuesto, pero antes necesito que hagas un documental con delfines. Recuerda, cuanto más miserable mejor, es mejor verlo una vez, para que el público quede impresionado, e incluso tenga pesadillas por la noche, porque solo de esta forma, todo el mundo sabe lo grave que puede ser la contaminación de los océanos. Mientras tanto, podemos organizar una recaudación de fondos contigo como anfitrión. Gracias. ¿Puedo hacer un medio ambiente marino en cualquier momento, o puedo aumentar los fondos para protegerlos en cualquier momento, esos amigos del océano? Madeline y los demás no te entenderán, deberías saber esto. Como adulto, Shenai podía entender naturalmente el significado subyacente de las palabras de Shia Shan. Dijo seriamente, ¿qué necesitas que haga? Shia Shan sonrió y dijo, no te preocupes, lo sabrás más tarde. Sobre aguas internacionales. Dentro de un avión transoceánico que originalmente volaba de París a Chicago. Varios ladrones armados amenazaban a los pasajeros para que se calmaran. En ese momento, dos cadáveres yacían en el suelo. Un pánico enorme se apoderó de todo el avión en un instante. Todos los pasajeros del avión entraron en pánico, temiendo ser las víctimas. La siguiente persona a la que dispararán. Para callar. Un ladrón pone un cuchillo en el cuello de un hombre. De repente, la puerta de la cabina detrás de él se abrió desde afuera. Porque a gran altura, la presión dentro de la cabina es muy diferente a la presión exterior, por lo que en el momento en que se abrió la puerta, el ladrón gritó y fue succionado fuera de la puerta. Por un momento, todo el avión se sacudió violentamente y los pasajeros lloraron ruidosamente en la cabina. Hacer clic. La reina Maeve entró en la cabaña y levantó la mano para romperle el cuello a uno de los ladrones. Justo cuando estaba a punto de luchar contra el último ladrón, un rayo láser salió disparado detrás de ella y golpeó al ladrón con precisión en el pecho. Está bien a todos, se acabó. La patria se inclinó y cerró la escotilla. Pronto, el avión dejó de temblar. Todo está a salvo, todos estaréis bien. Tan pronto como la patria terminó de hablar, hubo un estallido de aplausos feroces por todos lados. En ese momento, todos los pasajeros miraron a la patria con ojos reverentes. Gracias al pueblo de vuestra patria, vosotros sois los verdaderos héroes. Al ver esto, la patria mostró una sonrisa brillante como la luz del sol. No, 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 está bien, es hora de aplaudirte, lo lograste. En un instante, los aplausos y vítores en la cabina se hicieron aún más fuertes. Hay que decir que el pueblo de la patria disfrutó mucho de este momento. ¿Capitán? Cuando la reina Maeve abrió la puerta de hierro de la habitación del capitán, pareció sentir que algo andaba mal. La gente de la patria también notó la situación anormal de su lado. Los dos abrieron directamente la puerta de hierro y entraron, solo para ver que un ladrón apuntaba con un arma a la cabeza del capitán y que el primer oficial del copiloto había sido asesinado a tiros. No te emociones, amigo, no te emociones. El patriarca extendió las manos para disuadirlo. Está bien, relájate. Pero, inesperadamente, el ladrón apretó el gatillo y el capitán recibió un disparo en la cabeza. Sin embargo, en el momento del disparo, se disparó un láser rojo, cortando al ladrón por la mitad en diagonal y dejando una grieta roja en la plataforma de conducción. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Rigno Velas Ligeras.